. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En California, los detectives investigaron un horrible asesinato. El sospechoso huyó, pero lo atraparon en Arizona. Su confinamiento no duró mucho. Escapó y desapareció en el Gran Cañón, robando y secuestrando turistas a su paso. Para detener al evasivo asesino, agentes del FBI y oficiales locales unieron sus fuerzas en una peligrosa cacería. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un asesino andaba suelto en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Armado y desesperado, evadió a las fuerzas de seguridad en todo momento. A medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, miles de personas se convirtieron en objetivos. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes usaron cualquier medio necesario para arrastrear al asesino antes de que volviera a atacar. Cacería. En la madrugada del 20 de septiembre de 1990, un hombre pescaba en el río Burnt Scott, cerca de Stockton, California. Sintió un tirón y arrastró algo pesado. Sintió un tirón y arrastró algo pesado. El pescador llamó a la oficina del alguacil del condado de San Joaquín. ¿Encontró algo más? Los agentes respondieron a la escena inmediatamente. Confirmaron el reporte de los arrestos humanos y no pudieron encontrar ninguna pista sobre la identidad de la víctima. Los agentes llamaron al detective de homicidios, Sargento Armando Mayoya, quien se encargaría de la investigación. La búsqueda de otras pruebas y partes del cuerpo en el río continuó durante la noche y parte de la mañana siguiente. Pudimos llevar una unidad de botes al río junto con una búsqueda en las orillas por parte de los detectives. Al amanecer, los oficiales recorrían el río. Mientras ellos revisaban las aguas más profundas, los detectives caminaban por la orilla. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran otra bolsa de plástico. Dentro había dos brazos. Las muñecas estaban atadas con cinta adhesiva. Lento, lento. Cerca, un oficial no tardó en encontrar otro objeto. Era un torso humano envuelto en una sábana. Más tarde encontrarían una pierna derecha, la cabeza de la víctima y algo de ropa. Todo en bolsas de plástico separadas. Después de horas buscando, los oficiales encontraron todos los restos de un hombre adulto. No conocían su identidad. Fue un caso de asesinato bastante brutal. que alguien tomar el tiempo para desmembrar a una persona y para transportarla en diferentes bolsas y deshacerse del cuerpo sin importarle nada. En la morgue, un forense examinó los restos de la víctima y la víctima la habían desmembrado con un cuchillo de sierra. Tomaría más tiempo determinar la causa de muerte real o si el hombre estaba vivo cuando fue desmembrado. Los detectives se registraron la ropa y encontraron una billetera que contenía una licencia de conducir de California. Pertenecía a Sam Lee McCullough, de 40 años, de Stockton. Los registros policiales mostraban que McCullough tenía un registro de arrestos. Sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Después de informar a la familia, se obtuvo permiso para revisar su casa. Una vez que la víctima fue identificada y obtuvimos un nombre y un lugar donde vivía, fuimos a la dirección de la víctima. Vivía en el bloque 5200 de East Mariposa Road en Stockton del Sur. Planearon encontrarse con la novia de Sam McCullough en su casa. ¿Quién desaparecido? Sí, él. Ella había reportado la desaparición de McCullough temprano ese día. Como no la había llamado en varios días, ella revisó la casa de McCullough y vio que el lugar estaba desordenado. Faltaban muchas cosas, entre ellas su Jeep Cherokee blanca. También le robaron el... También faltaban dos escopetas, un revólver y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Gracias, señora. Detectives y oficiales examinaron la casa de McCullough. Observando las huellas en el suelo, hicieron una búsqueda electrostática para revelar los detalles de las huellas, que parecían hechas por botas. Los investigadores también recuperaron huellas dactilares, pero ninguna era ajena a la casa. Si el asesinato ocurrió en la casa, el asesino se había llevado cualquier evidencia obvia. En un homicidio así, uno esperaría encontrar sangre por todas partes, manchas. La persona que estuvo involucrada en este caso se tomó mucho tiempo para limpiar y esconder sus huellas. En el baño, un oficial hizo un descubrimiento importante. Estábamos a punto de salir cuando pasamos una linterna por el área de la bañera y vimos un reflejo de la zona del desagüe. Parecía el brillo de una lentejuela. Los investigadores sabían que se trataba de colágeno, una sustancia en los huesos que tiene una calidad particularmente reflectante. Mirando un poco más profundo en el desagüe, encontramos sangre, tejido y hueso y una gran cantidad de cabello. Y en base a eso, había una gran probabilidad en ese momento de que la víctima hubiera sido desmembrada en la bañera de la residencia. Sigue por aquí. Acércate. Toma un poco. Las pruebas de laboratorio más tarde harían coincidir la sangre y el cabello con los de Sam McCullough. Finalmente, el forense determinó que McCullough había muerto antes de ser desmembrado. La causa de la muerte fue una herida de bala en la frente. ¿Qué calibre cree que tiene, Doc? Las quemaduras de pólvora indicaban que le habían disparado a quemarropa. El forense extrajo los fragmentos de la bala y los envió al laboratorio de balística estatal. Los forenses estudiaron el tamaño, el peso y la composición de los fragmentos y determinaron que el arma homicida era un rifle calibre 22. Al comparar los fragmentos con balas disparadas con armas de muestra, se pueden identificar modelos específicos. Los forenses del Departamento de Justicia de California creían que el arma utilizada fue probablemente un rifle de la marca Western Field. Los detectives encontraron documentos con los números de serie de la Jeep de McCullough y sus armas. Y los ingresaron en el Centro Nacional de Información Criminal, o NCIC, una base de datos nacional que utilizan las agencias de seguridad para rastrear criminales, personas desaparecidas y bienes robados. Si los objetos aparecieran en algún lugar, se notificaría a los detectives de San Joaquín. A los pocos días, un oficial de policía de Stockton encontró la Jeep de la víctima abandonada a varios kilómetros de la casa de McCullough. Sin embargo, un examen no dio pistas adicionales. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino. Revisaron el vecindario de McCullough con la esperanza de encontrar un testigo. ¿Puedo ayudarlo? Nadie reportó ver o escuchar nada fuera de lo común. ¿Sabes si él tenía algún problema? Pero un vecino reportó que a McCullough lo habían robado hacía dos años. El reporte de la policía confirmó esta historia. Al hacer una búsqueda por nombre, descubrimos un informe que indicaba que el sospechoso era Stephen Harding. En ese caso, Stephen, aparentemente, según la víctima, la había robado con una pistola. Fue la primera pista sólida. Stephen Harding no estaba en la última dirección conocida, así que los detectives localizaron a su hermano mayor, quien era un oficial de policía del campus en una universidad cercana. Le dijo a los detectives que Stephen era uno de sus cinco hermanos y que era especialmente cercano a uno de ellos, Danny Ray Harding. Stephen y Danny pasaban mucho tiempo juntos. A menudo cazaban y pescaban a lo largo del río Burns Cod, el mismo río donde el cuerpo de McCullough había sido arrojado. Les contó a los detectives sobre un viaje de caza que Stephen y Danny habían hecho. Le habían disparado a un ciervo, lo habían llevado a su casa y lo habían desmembrado en la bañera de la casa y eso fue significativo para nosotros, que la víctima había sido desmembrada de la misma manera. Muy bien. El hermano mayor de Harding agregó otro detalle familiar a los detectives. Después de masacrar al ciervo, Danny había colocado las extremidades del animal en bolsas de basura de plástico negro. Los detectives pensaron que la historia tenía una extraña semejanza con el homicidio de Sam McCullough. Le pidieron al hermano que identificara algunas prendas de vestir encontradas en el río Burns Cod en una bolsa que contenía partes de un cadáver. Dijo que los shorts negros y la franela se parecían a las que su hermano usaba. La policía notó que nadie en la familia Harding había visto a Steven o a Danny desde el 19 de septiembre, el día en que Sam McCullough probablemente fue asesinado. La investigación avanzó hasta el punto en que había suficiente causa probable para presentar el caso ante el juez, así que se emitió una orden de allanamiento para Steven y Danny junto con una orden de arresto. El 20 de noviembre de 1990, dos meses después del asesinato, los oficiales de San Joaquín regresaron al remolque de los hermanos ubicado detrás de la casa de sus padres. No había nadie adentro, así que los detectives registraron los alrededores. Tú ve por ahí. Nosotros iremos por aquí. Sí, eso parece. Detrás del remolque encontraron pruebas importantes. Una culata cortada y un cañón cerrado de un rifle. Los forenses del laboratorio habían informado que el arma utilizada para matar a McCullough era probablemente un rifle calibre 22 Western Field. El cañón que se encontró junto a la casa del sospechoso era un cañón calibre 22 Western Field. Al día siguiente, los agentes regresaron al remolque. Uno de los hermanos, Steven Horning, estaba allí. Fue arrestado y acusado de asesinato. El segundo sospechoso, Danny Ray Horning, no estaba en ninguna parte. Baje la cabeza. En la cárcel del condado de San Joaquín, California, en diciembre de 1990, los detectives detuvieron a un sospechoso del asesinato y desmembramiento de Sam McCullough. Steven Horning había sido arrestado después de un mes de investigación, pero los detectives necesitaban más pruebas para retenerlo. Su hermano, Danny Ray Horning, también era buscado, pero había huido. Steven juró que no tenía nada que ver con el asesinato y dijo que no sabía dónde estaba Danny. Como Steven no les ayudaba a localizar a Danny, los investigadores se dirigieron al padre de los hermanos en busca de respuestas. El señor Horning ofreció información valiosa sobre el arma homicida al detective Armando Mayoya. Después de hablar con el padre del sospechoso, me enteré de que a Danny lo habían visto con un rifle calibre 22. Su padre dijo que Danny y Steven habían estado detrás del remolque cuando Danny le disparó a un perro con el rifle. y luego Steven le disparó con una ballesta. El señor Horning creía que sus hijos habían enterrado al perro en el terreno detrás del remolque. Los investigadores buscaron en el patio de los hermanos. Notaron que un área parecía estar cubierta con tierra recién excavada y comenzaron a excavar. Encontraron al perro y cuando lo revisó el detective le encontraron una bala en el cerebro. La bala fue procesada en el laboratorio de balística estatal. Los forenses determinaron que el perro fue asesinado con un rifle calibre 22 Western Field. El mismo modelo que se usó para asesinar a Sam McCullough. El técnico comparó la bala del perro con la que mató a McCullough. Las pruebas indicaron que era probable que ambas balas se dispararon con la misma arma. Los detectives se regresaron a la cárcel del condado y enfrentaron a Steven Horning. Describieron la evidencia balística explicando que la bala del perro era similar a la bala que mató a Sam McCullough y que su hermano Danny había sido visto con un Western Field calibre 22. ¿Por qué no me dices dónde está Danny? Al darse cuenta de que el caso contra ellos era fuerte, Steven decidió cooperar. Afirmó que Danny había participado en el primer robo de McCullough hace dos años. Danny había jurado matar a McCullough por presentar cargos. Pero luego fue a la cárcel por abuso sexual infantil. Cuando salió unos meses antes de la muerte de McCullough, Danny mencionó que había vuelto a robarle. Como ninguna evidencia física implicaba a Steven en la muerte de Sam McCullough, los investigadores retiraron la acusación de asesinato en su contra. Necesitaban encontrar a su hermano, pero Danny Ray Horning había desaparecido. Durante seis meses, el detective Armando Mayoya trabajó en el caso, pero no encontró nuevas pistas. Luego, el 22 de marzo de 1991, las autoridades de Winslow, Arizona, se pusieron en contacto con él para hablar de Horning. Recibí una llamada del departamento de policía de Winslow para informarme de que había sido arrestado en un robo a un banco. Ese día, Horning había entrado en el Valley National Bank en Winslow, a más de 1,200 kilómetros al este de Stockton, California. Apuntó con su pistola de 9 milímetros al gerente del banco mientras una cajera llenaba una bolsa con 25 mil dólares. Mientras estaba en la otra habitación, la cajera activó una alarma silenciosa. A una cuadra del departamento de policía de Winslow, el detective Elmer Hase atendió la llamada. Llegué al lugar en un auto civil en el que pude ocultarme. Me ubiqué en un lugar donde podía ver lo que pasaba en el banco. Como no podía ver desde el vehículo, se acercó más al lugar. cuando el detective miró por la ventana, vio a un pistolero retrocediendo hacia la puerta con un rehén. Salió por la puerta. Le puse el arma en la caja torácica. Lo empujé hacia la pared y le quité la bolsa de dinero. El sospechoso llevaba una pistola de 9 milímetros. El detective Hase determinó que el nombre del sospechoso era Danny Ray Horning. Un chequeo en el NCIC reveló la orden de arresto por asesinato en California. Hase describió el arma recuperada al detective Mayoya. Me informaron que tenían en su poder una pistola semi-automática de 9 milímetros. Me dieron el número del serial. Eso confirmó que era el arma que se llevaron de la residencia de la víctima McCulloch. En Arizona, condenaron a Horning por robo a mano armada, secuestro y agresión. En el juicio desafió a un juez a dictar la sentencia más dura posible jurando escapar en el plazo de un año. El juez aceptó la impugnación y condenó a Horning a cuatro cadenas perpetuas. Las autoridades de California decidieron no extraditarlo para que cumpliera su condena en la prisión estatal de Arizona, en Florencia. El 12 de mayo de 1992, los funcionarios de prisiones que hacían el recuento de las cuatro de la tarde descubrieron que el prisionero número 85897 no estaba en su celda. La prisión fue cerrada y registrada a fondo, pero Danny Ray Horning no estaba en ninguna parte. El delincuente convicto y presunto asesino se había escapado. El 12 de mayo de 1992, frente a la prisión estatal de Arizona en Florencia, comenzó una cacería masiva tras el fugitivo Danny Ray Horning que había estado cumpliendo cuatro cadenas perpetuas. Horning también era sospechoso de un horrible desmembramiento en California. El rastreador de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona, Doug Shuster, ayudó a organizar la búsqueda. Tenemos muchos rastreadores expertos, perros, vehículos, todo el equipo. El plan era rastrearlo y detenerlo. Planeábamos tomar un sendero, seguirlo con perros, caballos y hombres hasta localizarlo. Los equipos de las fuerzas de seguridad de las agencias locales, estatales y federales respondieron fuera de la prisión. Pero Horning había desaparecido de la zona. Mientras los equipos ampliaban el radio de búsqueda, Shuster regresó a la prisión para tratar de averiguar cómo el asesino logró escapar. Funcionarios de la prisión se pusieron en contacto con el FBI para ayudar en la investigación. Las autoridades primero revisaron los registros de Horning. El prisionero había sido alojado en la unidad central, la zona más segura de la prisión. No había evidencia de un túnel o de muros rotos. Interrogaron a los oficiales y a los reclusos para determinar las últimas acciones de Horning en la prisión. Doug Shuster primero determinó por qué Horning no estaba en su celda cerrada. En un momento dado, no todos los reclusos están encerrados en una celda. Algunos están trabajando en la cocina, otros trabajando aquí o allá. Así que tienes una parte de los reclusos que no están en sus celdas. Otra parte se contabilizaría a través de una hoja de salida. El personal veía a alguien y decía en estos cuatro internos están en la cocina trabajando, por eso no estaban en su celda durante el conteo. Los investigadores se enteraron de que a Horning se le había asignado un trabajo de conserjería que incluía la limpieza de la enfermería. Esto le dio acceso a los uniformes médicos. Bueno, pudo obtener la bata blanca de la unidad médica ubicada dentro de la prisión y pudo conseguir un par de pantalones blancos de los trabajadores de la cocina. Los investigadores creían que Horning cambió su uniforme de prisión por la bata de laboratorio, los pantalones blancos y una identificación de empleado falsificada. creyeron que simplemente salió de la prisión y se adentró unos pocos kilómetros en la ciudad de Florencia. Los investigadores revisaron el expediente de Horning para tratar de determinar a dónde podría ir. Un posible destino era California, donde tenía familia y contactos. El otro fue Winslow, Arizona, donde había prometido vengarse de los policías y agentes del FBI que lo habían enviado a prisión. El agente especial Kit Tolhurst de la oficina del FBI en Phoenix se unió a la investigación. ¿Van a salir con ellos? ¿Van a llevar perros de búsqueda? Trabajaría en colaboración con el departamento correccional para detener a Horning antes de que volviera a atacar. Los informantes en la prisión dijeron que creían que iba a robar más bancos y luego ir a Winslow para tratar de matar a la gente de la sucursal del Valley National Bank que robó o a los agentes, así que creímos que iría en esa dirección. El agente examinó los objetos que quedaban en la celda de Horning. Los enviarían a criminólogos de la academia del FBI en Cuántico, Virginia. Comenzamos a trabajar con nuestra unidad de ciencias del comportamiento también para ver si podían hacerle un perfil y así averiguar si es el tipo de persona que llevaría a cabo sus amenazas. Y básicamente concluimos que sí sería capaz de llevar a cabo ese tipo de amenazas. Si Horning estaba dispuesto a matar a agentes del FBI, nadie estaría a salvo. la primera pista sólida en la casa de Horning llegó tres días después de su fuga. El 15 de mayo, los oficiales del alguacil del condado de Pinal respondieron a una llamada desde una hacienda a 24 kilómetros al oeste de la prisión. El dueño dijo que habían robado la casa. dijo que le robaron ropa, un par de binoculares y comida de su casa. También faltaban varias armas cargadas. ¿Y aquí? Todo, mi cuarto. El FBI y los agentes locales creían que era Horning preparándose para su intento de vengarse. Tenían razón. encontraron una huella suya en la casa para confirmar que era él quien había hecho eso. Así que ahora estábamos un poco más preocupados incluso de que se dirigiera en la dirección que había dicho porque estaba empezando a llevar a cabo su plan. Buenas tardes. El fugitivo estaba armado. El FBI recurrió a los medios de comunicación para advertir al público y solicitar su ayuda. En una conferencia de prensa los agentes dieron a conocer la foto de Horning y la información sobre su fuga. A cualquiera que viera a Horning se le pidió que llamara al FBI inmediatamente aunque se le ordenó que no se acercara al presunto asesino. La cobertura de los medios de comunicación generó muchas pistas. una de ellas llegó al FBI de parte de unos campistas que afirmaban que Horning estaba robando comida, mapas y equipo de campamento cerca del lago Mormont a unos 273 kilómetros al norte de la prisión. Aunque Horning sabía cazar y pescar, los robos eran esenciales para su supervivencia en el bosque. Los oficiales locales siguieron su rastro. Se metía en cabañas, robaba comida y luego se iba. Lo que tratábamos de hacer era una búsqueda casa por casa en todas las cabañas de la zona. De eso se encargaron las oficinas locales del alguacir del condado. Registraban tantas casas como podían. Horning se estaba acercando al Parque Nacional del Gran Cañón. Comenzaba la temporada turística de verano, lo que significaba que miles de personas estarían en peligro. Tenían que encontrarlo antes de que alguien saliera herido. Basándose en el rastro de Horning hacia el norte, los equipos de búsqueda de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona y los departamentos del alguacil centraron su búsqueda en el condado de Coconino. Fue una tarea muy grande. El condado de Coconino posee más de 18.000 acres de bosques y terreno difícil. La cobertura perfecta para un fugitivo. Fuimos a las montañas a la zona del lago Mormón. Había árboles, montañas, rocas, colinas, helicópteros, una gran cantidad de movilización, radios, perros, caballos, remolques. Fue algo masivo. El 3 de junio de 1992, un oficial del Servicio Forestal Nacional patrullaba un campamento en el condado de Coconino. El oficial vio a Horning saliendo de un área boscosa. Era demasiado peligroso para un oficial solitario seguir al asesino armado al bosque. Cuando llegaron los refuerzos, Danny Ray Horning había desaparecido una vez más. el peligroso fugitivo seguía suelto. En el verano de 1992, Danny Ray Horning escapó de la prisión de Florencia, Arizona, después de cumplir solo nueve meses de cuatro cadenas perpetuas. El FBI creía que el presunto asesino se dirigía hacia el norte, hacia Winslow, Arizona, para vengarse de los agentes que lo habían encerrado. El 11 de junio, los agentes respondieron al reporte de un robo de una cabaña cerca del pueblo de Pine, a medio camino entre la prisión y Winslow. Esta vez, Horning robó una camioneta y trató de que lo vieran como una celebridad prófuga, según el agente especial del FBI, Keith Tollhurst. Más armas fueron robadas de allí, y ahí es donde dejó una nota que decía, gracias por los artículos, Danny Ray. Estaba tratando de dar a conocer el nombre de su héroe popular, supongo. Cuando la noticia llegó a los medios, a los investigadores les preocupaba que el público no entendiera lo peligroso que era Horning. Ellos sabían que había descuartizado a un hombre en California. Ahora Horning tenía un vehículo, estaba armado y estaba cerca del Parque Nacional del Gran Cañón mientras decenas de miles de turistas comenzaban sus vacaciones. Durante diez días no hubo nuevos avistamientos. Con la camioneta puede que ya estuviera a cientos de kilómetros de distancia. de la policía. Luego, el 21 de junio, un oficial del Departamento de Seguridad Pública descubrió la camioneta robada a 80 kilómetros al norte de Pine. Danny Ray Horning iba conduciendo. El oficial llamó por refuerzos. Antes de que otros oficiales pudieran responder, Horning se bajó de la camioneta y huyó a pie al bosque que ya conocía. Los agentes del FBI respondieron inmediatamente. En la camioneta encontraron otra nota firmada por Horning. Pine, Arizona está en el área boscosa en el norte de Arizona. A lo largo del camino de Florencia a Pine, él casi llega a Winslow. Así que se estaba acercando mucho a la zona que nos preocupaba sabíamos que tenía armas, sabíamos que tenía el vehículo. Se metió en esa zona y nos hizo creer aún más que iba a intentar llevar a cabo sus amenazas. Las autoridades de Winslow no eran las únicas en peligro. El FBI estableció un puesto de mando de campo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón donde Horning era una amenaza para miles de turistas. Rastrearon los avistamientos confirmados trazando los movimientos de Horning. Los agentes coordinaron la respuesta a cada avistamiento y transmitieron la información entre las distintas agencias de seguridad involucradas. El territorio que se estaba registrando era vasto y Horning se movía rápidamente. El 23 de junio dos turistas informaron a los agentes que Horning los había secuestrado dentro del Parque Nacional. La pareja dijo que estaban en un estacionamiento el día anterior cuando Horning los apuntó y se apoderó de su auto. Exigió que lo llevaran al borde del cañón. Conduce. No te preocupes. Cállate. Se registró en una habitación del hotel y obligó a sus cautivos a entrar. Ustedes dos. Silencio. Su arma les impidió pedir ayuda. ¿Me entienden? La pareja temía que pudiera dispararles en cualquier momento. Necesito que liberen... Horning grabó un mensaje para las autoridades. pidió que suspendieran su búsqueda. Tres días. También ordenó la liberación de uno de sus hermanos de la prisión y un rescate de un millón de dólares por la liberación de una familia que planeaba secuestrar a cambio de la pareja sin hijos. Al día siguiente, Horning obligó a la pareja a llevarlo a una tienda donde compró equipo de campamento, ropa nueva y comida. pero antes de que encontrara una familia con hijos que secuestrar, un oficial del servicio forestal lo reconoció y comenzó a seguir el auto. ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! Horning le disparó al oficial por lo que tuvo que reducir la velocidad. Obligó al conductor a acelerar. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vámonos! Cuando se alejó un poco, Horning ordenó que detuvieran el auto. ¡Quietos! ¡Quietos! Se bajó y huyó a pie. Luego de dispararle a un oficial de la ley, quedó claro que Horning estaba desesperado y se volvía más peligroso. Sabíamos que juró no ser capturado vivo. Estaba en una venganza contra el FBI y el Valley y National Bank y había estado en un tiroteo con el servicio forestal, así que fuimos muy cautelosos al entrar en el bosque. No podíamos correr tras él a su velocidad. Por esa razón, ganó algo de tiempo. Fue algo aterrador. Deberían atraparlo. La pareja secuestrada proporcionó a los agentes información sobre la nueva ropa y el plan de Horning. Una vez más, grupos armados de búsqueda recorrieron el área donde Horning fue visto por última vez, pero no encontraron rastro de él. Horning volvió a pie y se escondió en algún lugar del inmenso Parque Nacional del Gran Cañón. Había prometido secuestrar a una familia con hijos. Muy bien, vamos, vamos. Para detenerlo, el FBI trajo a equipo de rescate de rehenes conocido como el HRT. Los agentes de la HRT cubrieron el área, se adentraron al cañón, revisaron cuevas y realizaron búsquedas aéreas. Tenían que encontrar al sospechoso antes de que tuviera la oportunidad de volver a matar. Equipos de búsqueda del FBI, el Departamento Correccional Nacional de Arizona y los departamentos locales del Alguacil siguieron al fugitivo Danny Ray Horning a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Movilizaron a docenas de oficiales, perros de rastreo y helicópteros en un esfuerzo por encontrar a Horning antes de que éste secuestrara a más rehenes. Pero el asesino acusado podría haber estado en cualquier parte del inmenso parque de 1.2 millones de acres. Debido al peligro que Horning representaba para los turistas, el FBI decidió cerrar el Parque Nacional del Gran Cañón para el fin de semana del 4 de julio. Fue una tarea importante. El día festivo es el fin de semana más ocupado del año en el parque. También fue la primera vez en los 73 años de historia del parque que fue cerrado debido a una amenaza criminal. Pero Horning era lo suficientemente peligroso como para justificar la acción extrema, según el agente especial del FBI, Keith Tolthurst. Se estaba moviendo dentro del cañón y no podíamos controlarlo porque había demasiada gente en el cañón, así que íbamos a intentar que todo el mundo pasara por los controles de carretera para encontrarlo. A los nuevos visitantes se les negó el acceso y a los que ya estaban en el parque se les pidió irse. La policía estableció puntos de control en las entradas y salidas alrededor del Gran Cañón. Registraron vehículos e informaron a los conductores de Horning. Pero no lo detuvieron a tiempo. ¡Vamos! El 4 de julio dos turistas británicos se preparaban para abandonar el parque cuando un hombre armado se les acercó. Sabían que era Danny Ray Horning, aunque ya no se parecía a las fotos de los nuevos reportajes. Era mucho más delgado, tenía el cabello rubio y estaba bien afeitado. Como el parque estaba cerrado, las mujeres eran la única salida de Horning. en un punto de control, un guardabosques detuvo el auto y habló con los tres que estaban adentro. Horning amenazó con matar a las mujeres y le contaban a alguien. ¿Todos ustedes se conocen? Las mujeres tuvieron que actuar con calma mientras Horning les apuntaba con un arma. El oficial no reconoció al rubio Horning y los dejó pasar. Una vez que salieron del parque, las obligó a conducir 96 kilómetros hacia el sur hasta Williams, Arizona. Cuando estaban lejos de la policía y del gran cañón, Horning les ordenó que detuvieran el auto. No se muevan. Con la pistola en la mano, llevó a las mujeres aterrorizadas al bosque. Ellas creían que Horning las ejecutaría allí. No se muevan. Para su alivio, las dejó allí para robar su auto. Las mujeres lograron liberarse y corrieron a una tienda. Una empleada llamó a las autoridades y le dijeron que había un oficial cerca. Las mujeres estaban aterrorizadas, pero estaban ilesas. Señoras, ¿están bien? Proporcionaron a la policía información actualizada sobre Horning como su nueva imagen y su vehículo de escape. Pusimos una descripción del auto que les había robado a las mujeres y un oficial del departamento de seguridad vio ese auto yendo del gran cañón hacia Phoenix. El patrullero Steven Costello trabaja para el Departamento de Seguridad de Arizona. Cuando vio pasar a Horning empezó a seguir al fugitivo armado. en poco tiempo se convirtió en algo más que una persecución en auto. Oí una gran explosión y pensé que le pasaba algo al auto. Miré los indicadores y todo estaba bien. En ese momento en particular me di cuenta de que me había disparado. le notifiqué al operador que me había disparado y que estaba bien y que iba a seguirlo. Los disparos obligaron al patrullero a mantener la distancia. Va a tomar la rampa. Pero sabía que no podía perder a Horning. Voy siguiéndolo. El fugitivo trató de escapar girando cerca de la ciudad de Sedona. Tomó la rampa y pude ver que frenó y se deslizó y tuvo un pequeño accidente. Se estrelló con un cartel y le grité ¡Detente! ¡Detente! Falló el disparo. El oficial tenía órdenes de no seguir a Horning al bosque. El sospechoso ha entrado en el bosque a pie. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes y los oficiales comenzaron una búsqueda en la zona. Una vez más, Horning había desaparecido. Después del anochecer, una pista llegó al puesto de mando. Un residente dijo que vio a Horning bebiendo de la manguera de un jardín en un vecindario cerca de Sedona. Un agente de la patrulla fronteriza respondió a la llamada. Hasta donde se sabía, Horning seguía armado. Esta vez no disparó. después de haber sido perseguido sin descanso durante 54 días y por más de cientos de kilómetros, un agotado Horning simplemente se rindió. Date la vuelta lentamente. No me cabe duda de que gracias a los esfuerzos de los equipos que lo habían estado persiguiendo, estaba completamente exhausto. estaba tirado en el suelo cansado como un perro con la lengua afuera y para un hombre todavía armado que juró no ser capturado vivo todo lo que quería era un vaso de agua. Danny Ray Horning le añadió seis años más a su condena por sus acciones mientras huía. Señor Danny Horning. Las autoridades de California decidieron extraditar a Horning y acusarlo del asesinato de San McCullough. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1994. Los abogados de la Fiscalía aprobaron que en septiembre de 1990 Danny Horning entró ilegalmente a la casa de San McCullough para robarlo. ¡Ahora! Horning estaba molesto porque McCullough había presentado cargos después del robo. ató a McCullough y lo dejó indefenso. Horning estaba usando su rifle Western Field calibre 22, el mismo con el que los testigos lo habían visto matar a un perro antes. Horning le disparó a quemarropa a San McCullough. Pequeñas salpicaduras de sangre así como el tejido humano encontrado en el desagüe indicaban que Horning probablemente había desmembrado a la víctima en su bañera. Luego tiró las partes del cuerpo al río Burns Cod. Sí lo hizo. El 15 de julio de 1994 unos cuatro años después de la muerte de San McCullough, un jurado californiano lo declaró culpable de asesinato y lo sentenciaron a muerte. Danny Ray Horning fue enviado a la prisión de San Quintín. Permanece encerrado en la sección de máxima seguridad esperando su condena. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. en la cúspide de su popularidad la exótica compañía de bailarines masculinos Chippendales se presentaba ante multitudes. La gente de todo el país gastaba millones de dólares para verlos. Luego uno de los socios fundadores fue asesinado y la policía de Nueva York no tenía pistas. Cuando finalmente surgió un sospechoso la cacería llevaría al FBI a otro continente con la esperanza de resolver el asesinato tras bastidores. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI En los años 80 dos socios crearon un club nocturno que les traería riqueza y fama internacional. El fenómeno del club masculino prometía a las clientes diversión y emoción pero las brillantes luces se escondían en un lado oscuro. Soy Jim Carström exdirector del FBI en Nueva York. El FBI lanzaría una operación encubierta en dos continentes para capturar a un hombre que mató con fines de lucro. Asesinato tras bastidores La ciudad de Nueva York es famosa por su tradición en el mundo del espectáculo. Productores que buscan su próximo éxito alquilan cientos de oficinas en un radio de cuatro cuadras de Times Square. Uno de esos lugares estaba en el piso 15 de un edificio de la calle 40 Oeste. En 1987 fue el lugar de Unicorn Productions. Nick De Noya era su fundador y presidente. Curiosamente, el cinco veces ganador del premio Emmy como productor de televisión infantil se hizo más conocido como el productor y vicepresidente de Chippendales, los bailarines exóticos masculinos. El 7 de abril de 1987 lo mataron de un disparo. Nick. Un colega oyó el disparo. Encontró a De Noya muerto en el suelo y llamó el 911. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Acaban de dispararle a un hombre en mi oficina. Espere, por favor. Lo pondré en contacto con el servicio de ambulancias. Por favor. Por supuesto. Los vehículos de emergencia llegaron poco después. Los técnicos de la policía de Nueva York reunieron pruebas. Recuperaron el casquillo de una pistola automática de 9 milímetros. El colega de De Noya le dijo al detective de homicidios Michael Geddes que un extraño había entrado a la oficina justo antes del tiroteo. Dijo que tal vez media hora o 45 minutos antes alguien había ido a la oficina y le dijo ¿eres Nick? y él respondió no, Nick está en la otra oficina y está ocupado. Sin levantar la vista el socio le señaló la oficina de De Noya al hombre. Nunca vio la cara del desconocido. El testigo le dijo a los detectives que momentos después vio al mismo hombre en el baño. Mientras estaba en el baño oyó que el hombre salía. Unos segundos después escuchó que se abría a la puerta de su oficina. Luego sonó un disparo. El último sonido que oyó el testigo fue la puerta de salida de la escalera abrirse y luego cerrarse. El detective Geddes siguió el rastro del asesino con la esperanza de encontrar algo en el camino que revelara su identidad. Tomé la ruta que pensé que el tirador habría podido tomar para ver si había alguna evidencia o algo. Bajé corriendo por los 15 pisos cuando llegué al final había dos salidas una conducía a la zona del vestíbulo y otra al área del montacargas salí del área del montacargas luego volví a entrar y salí de nuevo por el vestíbulo solo para tener una idea de la escena. En la planta baja los detectives investigaron el área de carga buscaron huellas pero no pudieron encontrar ninguna que pudiera usarse. El operador del montacargas vio a un hombre atravesar las puertas a toda velocidad y salir a la calle. Recordó que llevaba jeans y tenía el cabello oscuro. también nos dijo cuál fue la salida que usó el hombre para salir del edificio hacia la calle 40. Cuando salió giró a la izquierda hacia la octava avenida. Arriba dos detectives de la ciudad llegaron con el hermano de Nick de Noya Val de Nueva Jersey para identificar el cuerpo. eran muy amigos. Val estaba desolado al ver a su hermano asesinado. Después Val de Noya vino a la comisaría para ayudar a los investigadores en todo lo que pudiera. El hermano de Nick quería que el caso se resolviera lo más pronto posible. El detective Guedes esperaba que Val supiera algo que pudiera proporcionar una pista sólida. Como detective una de las cosas más difíciles de hacer es decirle a alguien que no seremos capaces de resolver el caso de inmediato a menos que sepan algo que pueda ayudarnos. Se lo expliqué en ese momento. Le pregunté si había sucedido algo en Nueva York. Tal vez una relación de negocios o una relación amorosa, alguna relación emocional. Teníamos buenas probabilidades de resolver el crimen de inmediato. A Val de Noya se le ocurrió un nombre. El socio de su hermano Steve Banerjee. Banerjee conocía a Nick de Noya desde principios de los años 80. Val le dijo al detective que su hermano lo conoció en Los Ángeles. Nick de Noya había viajado a Los Ángeles con la esperanza de aprovechar el éxito que había tenido en Nueva York. El productor ganador de cinco premios Emmy presentó muchas ofertas, pero un hombre en particular fue implacable en su búsqueda. Steve Banerjee, el inmigrante y empresario indio que había inventado la reseña del exótico espectáculo de Chip and Dales quería que de Noya hiciera un espectáculo más refinado. Aunque las noches de solo para mujeres en Los Ángeles eran extremadamente populares, Banerjee quería un grupo de baile lo suficientemente digno como para atraer al público de Nueva York y Las Vegas. Creía que Nick de Noya era el hombre que podía hacer realidad ese sueño. Val de Noya dijo que su hermano estaba reacio al principio. sentía que el acto era demasiado sórdido cuando Banerjee le prometió todos los derechos de gira y el 50% de sus ingresos de Noya aceptó la oferta. Nick pulió la rutina y contrató a la compañía del Club Magic de Nueva York. Los nuevos bailarines de los Chip and Dales se convirtieron en un éxito instantáneo. Pero poco después de su éxito, Val le dijo al detective que la relación de Nick con Banerjee se había agriado. Banerjee exigía un porcentaje mayor de las ganancias de la gira, pero Nick se negó. Discutían constantemente. Discutían sobre diferentes extremos del negocio. Es como los socios de negocios normales, pero tenían problemas. De Noya estaba empezando a sacar a su compañía para formar un nuevo negocio. Estaba yendo muy bien. Quería... En las semanas previas a su muerte, Nick estaba negociando acuerdos de gira para una compañía que había diseñado para competir directamente con Chip and Dales. Robar cuotas de mercado a Chip and Dales podía costarle a Banerjee millones de dólares. Val le dio a los detectives los registros financieros de su hermano. La policía de Nueva York puso vigilancia en el funeral de Nick de Noya ya que los detectives sospechaban que había sido asesinado por algún conocido. El hermano de Nick ayudaría a identificar a tantos dolientes como fuera posible. Steve Banerjee, el socio de Nick, estaba entre los que fueron a dar el pésame. Al día siguiente, los investigadores llamaron a Banerjee en California para preguntarle sobre la relación con su difunto socio. Para el detective Guedes, la entrevista tenía una agenda más sutil que una investigación. Estábamos tratando de conseguir lo que llamamos una entrevista negativa donde dice, no, yo no tuve nada que ver con esto. Éramos grandes amigos y cosas así, solo para tratar de refutar lo que estaba comenzando a decirse. Es algo delicado, debemos tratarlo. Banerjee nunca contradijo lo que la policía ya sabía. Reconoció que él y De Noya no se llevaban bien. Admitió que estaba molesto porque su socio había formado una nueva compañía de baile. Cualquier ayuda que pueda ofrecer. Banerjee añadió que el 7 de abril, el día del asesinato, había estado en Los Ángeles todo el día. Sí, sí, así es. Eso no descartaba la posibilidad de que hubiera contratado a un sicario. Gracias. Pero los detectives no tenían nada que lo demostrara. La familia De Noya ofreció una recompensa sustancial para cualquiera que se presentara con información. La policía recibió varias llamadas, pero ninguna resultó. Siempre sentimos que Steve Banerjee había estado involucrado, pero nadie podía darnos ninguna evidencia concreta o incluso encaminarnos hacia donde pudiéramos conectar a alguien con lo que había sucedido. A falta de otras pistas, el operador del montacargas del edificio de De Noya proporcionó la descripción del hombre que vio salir corriendo de la escalera. ¿Se parece a él? Aunque solo lo había visto brevemente, la policía esperaba que fuera suficiente para estimular la memoria de algunas otras personas. La policía sondeó el vestíbulo del edificio de De Noya hasta bien entrada la noche. Preguntaron a todos los que trabajaban allí si reconocían el boceto. Ninguno lo hizo. Aparentemente, el asesino había desaparecido en medio de un día de trabajo entre millones de personas en la ciudad de Nueva York. La investigación básicamente se vio paralizada. Realmente no avanzábamos. Teníamos un boceto y había una recompensa que incluso pusimos en la televisión tratando de conseguir algo de ayuda para saber si la persona que hizo esto era de otro estado y alguien nos daría información, pero chocábamos constantemente con este obstáculo y no avanzábamos para nada. No surgieron pistas nuevas. Para la policía de Nueva York, parecía que el asesino se había salido con la suya. Habían pasado cuatro años desde que el coreógrafo de Chippendales, Nick De Noya, había sido asesinado en su oficina de Manhattan. El caso seguía sin resolverse. Luego, en julio de 1991, a más de 4.000 kilómetros de distancia, el agente especial Dan West de la oficina del FBI en Las Vegas recibió una llamada. Era un hombre que afirmaba haber sido contratado para matar a dos personas por 25.000 dólares. Al momento, no estaba seguro de si era una broma o no. No es extraño que el FBI, especialmente en Las Vegas, los fines de semana, reciba llamadas de broma. La gente consume mucho alcohol, así que le pedí que me diera detalles específicos del supuesto asesinato premeditado. La persona que llamó dijo que un hombre llamado Ray Colón lo había contratado para matar a dos directores de una compañía de bailarines exóticos que estaba de gira por Inglaterra. Eran competidores de los bailarines de los Chippendales. La fuente dijo no saber por qué Colón los quería muertos, pero que por alguna razón el posible asesino había decidido no hacerlo. No estoy seguro si la fuente se retractó por ser un buen samaritano o porque se acobardó. Voló a Inglaterra y luego regresó a Estados Unidos casi de inmediato y creo que llegó a Los Ángeles y condujo a Las Vegas básicamente para esconderse. El agente le dijo a la fuente que se reuniera con él en la oficina el día siguiente a las 5 de la mañana. Necesitaba confirmar su historia de alguna manera. los bailarines también dijo que había trabajado anteriormente como informante con la DEA y me dio el nombre de un agente en Houston que podría responder por él. Los Ángeles El agente de la DEA confirmó que había trabajado con la fuente e insistió en que el hombre era de confianza. Después de que el FBI dispusiera la protección de las posibles víctimas en Inglaterra, el informante describió el plan. Los preparativos se hicieron unos días antes en la casa de Los Ángeles de su antiguo casero Rey Colón, el hombre que lo había contratado. Colón llevó al posible asesino a su garaje donde conocieron al cuñado de Colón que había regresado recientemente de hacerles reconocimiento a las víctimas en Inglaterra. Le dijo al informante que podría encontrar sus objetivos en la ciudad de Blacksville, el 20 de julio. Los bailarines exóticos tenían programado actuar allí ese día. Debido a las estrictas leyes de armas de Inglaterra, el contrabando de armas estaba fuera de discusión. En vez de eso, Colón ordenó al asesino que matara a sus víctimas con una inyección letal. Mezcló una dosis de polvo de cianuro en un pequeño frasco. Pensaba que podría pasar de contrabando por la aduana en una botella de gotas para los ojos. El agente necesitaba algo más concreto que la declaración de un informante para arrestar al rey Colón. Accedió a grabar a Colón. El sicario reformado llamaría a Colón y fingiría que aún estaba en Inglaterra. Lo que intentábamos obtener de las conversaciones era prueba de que Colón formaba parte del plan para matar a las dos víctimas y, si no, que era quien lo había ideado. Teníamos la información de la fuente, pero teníamos que verificarla a través de las grabaciones. hola. ¿Ray? Sí. Barry, amigo, ¿estás seguro de que esa maldita cosa funcionará? Está bastante rojo. Sí, sí, funcionará. Amigo, no quiero... Puedes añadirle algo. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? ¿Es inmediato o antes? Sí, claro. Probablemente sea potente. Incluso puedes agregarle un destapador de cañería si quieres. Bueno, los matará de inmediato, ¿no? De acuerdo. Fue evidente desde el principio que el rey Colón no solo había sido partícipe en el plan, sino que en realidad había sido el director del mismo. Colón le proporcionó a la fuente numerosas sugerencias sobre la mejor manera de matar a las víctimas. Lo que no era evidente en las grabaciones era el motivo para matar a dos agentes de una compañía de bailarines exóticos. ¿Sabes quién contrató a... Durante las conversaciones, Colón había hecho referencia a un tercer hombre que estaba proporcionando el dinero para el doble asesinato. Pero el informante le dijo al agente West que no sabía su nombre. Dos días después, el miércoles 25 de julio de 1991, un juez federal en California estaba convencido de que el FBI tenía suficiente causa probable para registrar la casa de Colón en Los Ángeles. A Colón le sorprendió la orden judicial. La búsqueda de los agentes estaba limitada al cianuro, registros de viajes a Inglaterra y correspondencia que podría vincular a Colón y a su cuñado con el intento de asesinato. En el dormitorio encontraron volantes para la gira de bailarines exóticos en Inglaterra. También encontraron dos pistolas en un cajón. Los registros indicaban que Rey Colón las había comprado legalmente. Como la orden no especificaba armas, éstas no se incautaron. En el garaje, los agentes encontraron algo que sí especificaba la orden. Una bolsa llena de cianuro. corroboraba la historia del informante. Esto era que hablaba. Entonces, un agente encontró algo que resolvería el caso. Durante el registro encontramos la agenda de Colón y el agente especial Andy Stefanak de la oficina de Los Ángeles estaba revisándola y se fijó en el nombre de Steve Banerjee. El agente West también descubrió que Steve Banerjee, el reconocido dueño del club Chippendales en Los Ángeles, había llamado a Colón recientemente. Los registros de llamadas mostraban varias conversaciones, varias llamadas entre Banerjee y Colón. Además, ese mismo día recibimos los resultados de las entrevistas de la policía británica con las posibles víctimas y ambos indicaron que Steve Banerjee era la única persona en la que podían pensar que tendría motivos para matarlos o incluso que querría matarlos. Los dos directores de la compañía de bailarines rival creían que Banerjee los quería muertos para evitar que compitieran con Chippendales. Así es. Este fue el mismo motivo que las autoridades de Nueva York tenían para el asesinato del ex socio comercial de Banerjee, Nick De Noya. Los agentes llamaron al detective de homicidios Michael Geddes de la ciudad de Nueva York para averiguar más sobre el asesinato de De Noya ocurrido cinco años atrás. De repente, recibí una llamada del FBI. Me emocioné mucho en ese momento porque ya habían pasado unos cinco o cinco años y medio. Parecía que tendríamos la oportunidad de darle a la familia su paz final. Pero ni la policía de Nueva York ni el FBI tenían pruebas directas contra Steve Banerjee. Y los agentes aún no estaban seguros de si Colón podría ayudar en la investigación del asesinato. En ese momento no sabíamos si Colón había estado involucrado o no en el asesinato de Nick De Noya. El retrato hablado se parecía a Colón, pero no era igual. A pesar de su incertidumbre sobre el papel de Colón en el asesinato de De Noya, tenían pruebas sólidas contra él por conspiración para cometer asesinato. El FBI creía que hablaría si se veía ante una condena en la cárcel. Colón sabía que tenía que pagar. No había ninguna duda al respecto. Lo atraparon con las manos en la masa planeando el asesinato de dos individuos. tuvo que aceptar el hecho de que iba a pagar durante un tiempo, pero que pasaría mucho menos tiempo en la cárcel si trabajaba con nosotros. El 2 de agosto de 1991, los agentes arrestaron a Colón y a su cuñado por conspiración para cometer asesinato. El arresto de Colón aumentaría la presión para decirle al FBI lo que sabía sobre Steve Banerjee y el asesinato del socio de Banerjee, Nick De Noya. Pero el FBI no contaba con que el arresto de Colón haría que Steve Banerjee, dueño de Chippendales, fuera mucho más escurridizo. En agosto de 1991, el FBI arrestó a Ray Colón y a su cuñado en Los Ángeles por conspiración para cometer asesinato. Sus dos objetivos, que escaparon ilesos, eran los directores de una compañía de bailarines exóticos de gira por Inglaterra. Los agentes creían que un tercer hombre los había contratado para matar a los hombres, Steve Banerjee, creador de Chippendales. Cuidado con la cabeza. El agente especial Dan West necesitaba más que una corazonada para arrestar a Banerjee. Esperaba que Ray Colón le proporcionara algo más concreto. Sabía que su mejor oportunidad para conseguir un buen acuerdo era cooperar con el FBI. nos había indicado que solo teníamos una pequeña parte de la historia. Tomó una hoja de papel y dijo, ahora mismo tienen esto y puedo darles toda la página. como sospechaban los agentes, Colón admitió que Steve Banerjee era el hombre que lo había contratado para llevar a cabo los asesinatos. También le dijo a los agentes que el dueño del club Chippendales había ordenado el asesinato de su compañero Nick De Noya en Nueva York cinco años atrás. Para que consideraran una sentencia menor, Colón firmó una oferta aceptando ayudar al FBI a reunir suficientes pruebas para arrestar a Banerjee. El agente especial Scott Garriola de la oficina del FBI en Los Ángeles se enteró de que la asociación de Colón con Banerjee había comenzado por casualidad hacía más de una década. Colón había vivido en un edificio de apartamentos en la misma calle donde estaba el club Chippendales en Los Ángeles. Al estar tan cerca y en el mismo sitio frecuentaba el bar y con el paso del tiempo se hizo amigo de Banerjee. Colón explicó que su amigo Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos desde la India a principios de los años 70. En 1973 el futuro millonario abrió una gasolinera al norte del aeropuerto de Los Ángeles. Usó las ganancias para comprar un bar en quiebra en el oeste de Los Ángeles. Para 1976 lo había convertido en el club nocturno que se hizo famoso como Chippendales. Para entonces Colón había aprovechado su amistad con Banerjee para trabajar. El músico desempleado estaba feliz de realizar cualquier trabajo que Banerjee necesitara. Estaba en la calle. Uno de los servicios que Colón prestó fue el incendio provocado. Banerjee quería eliminar a sus competidores. Colón confesó que Banerjee le ordenó que quemara la competencia cercana. Una discoteca en Santa Mónica fue el primer objetivo en 1979. Cinco años después, Colón incendió otro club. Ninguno de los dos intentos de incendio premeditado tuvo éxito y los clubes permanecieron abiertos. Banerjee no limitó sus objetivos a los edificios. Según Colón, Banerjee también le ordenó que contratara a un asesino a sueldo para matar a su compañero Nick Denoya. Colón agregó que Denoya había demandado exitosamente a Banerjee para evitar que fuera de gira con una segunda compañía de baile de Chippendale. La demanda junto a los costosos excesos de comercialización obligó a Banerjee a declararse en quiebra. Alguien tiene que pagar. Tenemos suficiente. Como se había ordenado, Colón había contratado a un asesino a sueldo tres meses antes. Afirmó que solo recordaba el nombre de Pila del hombre, Louie. El día del asesinato, Colón y Louie volaron desde Los Ángeles, alquilaron un auto y fueron a Manhattan. Colón esperó en la calle con el motor encendido hasta que Louie regresó de matar a Denoya. La noche siguiente, Colón estaba de vuelta en Los Ángeles. En el estacionamiento de Chippendales, Banerjee le pagó a Colón 12 mil dólares en efectivo y el resto de los 25 mil dólares de la cuota original. La historia de Colón era buena, pero solo eran rumores de un presunto conspirador. Podía decir cualquier cosa para tener una condena más corta. El agente especial Garriola primero necesitaba verificar los hechos que Colón había presentado. En ese momento, lo que teníamos era a alguien en la cárcel que nos decía, yo no lo hice, fue alguna otra persona quien lo planeó. El plan inicial es corroborar lo que dice lo más que puedas. Fue lo que hicimos durante los primeros meses. Con la credibilidad de Colón asegurada, el FBI se propuso atrapar a Banerjee y al asesino a sueldo que había matado a su compañero. Los agentes pensaron que el único en quien Banerjee confiaba lo suficiente para confesar sería Rey Colón, su viejo amigo, pero necesitaban acercarse lo suficiente a Colón. Hicimos que liberaran a Colón de la cárcel donde estaba bajo un permiso médico debido a sus problemas de salud. Empezamos a enviarle comunicaciones a Banerjee a través de cartas con mensajeros que entregaban las cartas y llamadas telefónicas enigmáticas para intentar que Banerjee respondiera nuestros mensajes. Banerjee se negaba a devolver las llamadas o responder las cartas. Sospechaba de Colón a pesar de haberle pagado más de 200 mil dólares desde su arresto en varias entregas por toda la ciudad para asegurar su lealtad. El FBI ideó otro plan para obligar a Banerjee a responderle a Colón. Lo forzamos y concertamos una reunión bajo nuestros propios términos. Una mañana hicimos que Colón esperara al otro lado de la calle en Chippendales. Mientras los agentes observaban, Colón llamó a Banerjee cuando salió del club. El dueño de los Chippendales quería saber por qué Colón estaba parado afuera de su establecimiento. Banerjee le habló en susurro sospechando que podría tener un micrófono. Los agentes no tenían manera de saber lo que Banerjee podía estar planeando. Tomamos precauciones si había contratado a alguna otra persona, ¿por qué no contrataría a alguien para matar a Colón? Con la esperanza de fortalecer la confianza de Banerjee, el prisionero liberado proporcionó la dirección de un bar donde el presunto asesino debía enviar más dinero. Banerjee no confiaba en Colón, pero no podía permitirse ignorarlo. Le dijo a Colón que recogiera su pago la noche siguiente. Los agentes vigilaban el bar. Alrededor de las nueve, los agentes vieron a Banerjee parándose al frente, comprobando la dirección y luego alejándose. Poco después, un mensajero entregó un paquete. Los agentes entraron a buscarlo. Cuando contactamos a la empresa de mensajería que había enviado el paquete, nos dijeron que el lugar donde se recibió era una pastelería justo al lado del edificio donde los bailarines de los Chippendales estaban practicando y ensayando. De vuelta en las oficinas del FBI, los agentes abrieron el paquete sin saber lo que podría haber adentro. Contenía 14 mil dólares. El dinero significaba que Banerjee mantendría cerca a Ray Colón. Pero los agentes no sabían si Banerjee hablaría o si encontraría al asesino a sueldo conocido solo como Louie. En el verano de 1992, los agentes del FBI continuaron vigilando a Steve Banerjee, dueño del club de Chippendales. Se sospechaba que había ordenado el asesinato de su compañero más de cinco años atrás. Ray Colón, contratado por Banerjee para planear el asesinato, había sido arrestado y estaba cooperando con los agentes para capturar al dueño del club. Usando un micrófono, Colón se reunió con el empresario indio en un hotel de Santa Mónica con la esperanza de grabar su confesión. El agente especial Scott Garriola y su equipo estaban cerca. Inmediatamente, Banerjee le hizo un gesto a Colón para que se reuniera con él en el baño de hombres. Cuando los dos entraron en el baño de hombres, Banerjee le dijo que se callara, que no dijera ni una palabra y registró a Colón unas tres veces buscando un micrófono. A los agentes les preocupaba lo que el sospechoso podría hacerle a Colón si encontraba el micrófono. Está bien. La vida de Colón dependía de las habilidades de ocultación del FBI. ¿Todo bien? Está bien. Banerjee nunca encontró el micrófono, pero era obvio que no confiaba completamente en su viejo amigo. En el vestíbulo, Banerjee insistió en que se comunicaran a través de notas en lugar de hablar. Los agentes solo grabaron susurros y ruido. Banerjee quería saber cuánto le había contado Colón al FBI y lo que sabían del asunto. Colón sabía que el asunto se refería al asesinato del compañero de Banerjee. El exmúsico negó haberle dicho algo a los agentes federales. No tuvimos éxito consiguiendo una grabación audible debido a que Banerjee básicamente susurró y escribió notas durante todo el proceso. Cuando Colón levantaba la voz e intentaba hablar, Banerjee lo hacía callar poniéndose el dedo sobre los labios y diciendo no podemos hablar. Banerjee recogió las notas y regresó al baño. Esta vez iba solo. A pesar de sus dudas sobre la lealtad de Colón, Banerjee le entregó otro pago. Esta vez a la vista de los agentes. El paquete contenía 30 mil dólares, más del doble que el primero. Desafortunadamente para los investigadores no había nada ilegal en darle dinero a Colón. A primera vista era básicamente un préstamo para los honorarios del abogado de Colón. Sin la grabación de cómo Colón y Banerjee fueron socios en los crímenes, el dinero no iba a poder ayudar en el caso. Teníamos que resolver eso. Cuando el Mercedes de Banerjee estuvo fuera de vista, los agentes esperaban recuperar al menos una parte de las notas de la reunión. En el baño de hombres bajo el inodoro, un agente descubrió un trozo de papel. Parecía que Banerjee había tirado el resto por el inodoro. Aunque solo tenía una pequeña marca de bolígrafo, ayudaría a corroborar la historia de Colón cuando llegara el momento de testificar. Colón no recordaba el nombre completo del sicario que había contratado en 1987, pero sí recordó que su nombre de pila era Louis y que vivía en algún lugar del este de Los Ángeles. Colón no recordaba su apellido ni su dirección. Lo sacamos a dar un par de vueltas, lo llevamos por la zona y nos señaló una casa en la que creía que Louis había vivido. El recuerdo de Colón resultó ser correcto. La mujer que abrió la puerta era la madre de Louis. Como no conocía a Colón, se negó a decirle dónde estaba su hijo. Colón le dijo que quería darle trabajo y le entregó su tarjeta. Pocos días después, Colón recibió una llamada. Desafortunadamente, encontramos al hermano de Louis, Andy. Tuvimos que establecer una relación con Andy para tratar de averiguar dónde estaba Louis. Colón habló con Andy sobre varias cosas. Necesitaba volver a encontrar a Louis para un trabajo, el mismo trabajo que había hecho para él unos años antes. Después de un mes, Andy finalmente le dijo a Colón que podría encontrar a su hermano, Roberto Rivera López, en la prisión del condado de Los Ángeles. Rivera, cuyo apodo era Louis, estaba cumpliendo condena por posesión de narcóticos y saldría de la cárcel en unos meses. Como adicto a la heroína, necesitaría dinero rápido después de su liberación y quería saber más sobre la oferta de Colón. Una vez más, Colón sentó las bases para este nuevo trabajo con el que quería que Rivera le ayudara. El plan que habíamos puesto en marcha era que había un testigo del homicidio de 1987 y que Louis tenía que encargarse del testigo. A finales de 1992, Colón se reunió con el sicario por primera vez en cinco años. Con su conversación siendo monitoreada, el informante del FBI convenció a Louis Rivera poco a poco detallando un nuevo plan de asesinato. Si el FBI esperaba grabar la confesión del asesino, tenía que ser ahora. Creo que la fecha de liberación del cargo por el que había sido encarcelado era el 17 de enero del año 93. Teníamos el tiempo en contra. Una de nuestras preocupaciones era que habíamos sentado las bases para que Colón y Rivera cuando Rivera saliera, se suponía que tenía que contactar a Colón para ir a matar al testigo. Las preocupaciones de los agentes se calmaron. En la víspera de Navidad de 1992, Rivera describió su papel en el asesinato de Nick Denoya. A las 3 y 30 de la tarde del 7 de abril de 1987, Louis llegó al piso 15 del edificio de Denoya disfrazado de mensajero. El lugar estaba vacío, pero había un hombre en la oficina exterior. Momentos después, cuando el colega entró en el baño de hombres, Louis salió para matar a Denoya, pensando que no habría más testigos del crimen. Encontró al productor en su escritorio, sacó una pistola de 9 milímetros semiautomática y disparó a un metro de distancia. El FBI lo había grabado todo. Rey Colón habría cumplido con la mitad de su acuerdo con el FBI para recibir la consideración de sentencia por su cargo de conspiración para cometer asesinato. La otra mitad dependía de su capacidad para obtener una confesión grabada del hombre que había ordenado el asesinato de Denoya, su viejo amigo Steve Banerjee. De acuerdo, gracias. Hasta ahora, más de un año después de su arresto, Colón no había podido hacerlo. Para enero de 1993, el rey Colón, el testigo que cooperaba con el FBI, no había podido convencer al sospechoso de asesinato Steve Banerjee de que discutiera en voz alta los crímenes que habían planeado juntos. Se habían reunido varias veces, pero Banerjee había sido demasiado paranoico o demasiado listo como para que lo grabaran. En una reunión, Banerjee sugirió que ayudaría a Colón a esconderse en el extranjero. El agente especial Scott Garriola y su equipo usaron la sugerencia de Banerjee para idear un nuevo plan. Quizás podrían engañar a Banerjee para que hablara con Colón en suelo extranjero. No creo que haya sido muy difícil que Banerjee aceptara el hecho que Colón iba a ir al extranjero. Es decir, quería deshacerse de Colón. Sabía que era la única persona que podía vincularlo a los crímenes de 1979. Como Colón aún estaba en la nómina de Banerjee, los agentes creían que era probable que visitara a Colón en persona para asegurarse de que tenía lo que necesitaba para quedarse durante un buen tiempo. Banerjee quería a Colón fuera de su vida permanentemente. El FBI eligió Roma como destino, pues las leyes y la policía italiana están bien adaptadas a las investigaciones de vigilancia. Los agentes hicieron muchos preparativos antes de llegar. Adquirimos un pasaporte estadounidense falso para Colón bajo un alias. Es de esperar que alguien que está huyendo, un fugitivo en otro país, tenga algún tipo de documentación falsa. Así que la adquirimos. También introdujimos a Colón en la computadora criminal nacional como fugitivo. Así, en caso de que Banerjee enviara algún tipo de investigador privado o a alguien a revisar la computadora, le mostraría que había una orden de arresto contra Colón porque ahora era un fugitivo. Con la cooperación de las autoridades italianas, el FBI consiguió un apartamento para Colón listo para grabar en Roma. Cuando todo estuvo listo, Colón llamó a Banerjee en California. El sospechoso de asesinato indio entendió que Colón usaría el nombre clave Sr. Underwood cuando llamara. Sí. Hola, es el señor Underwood. ¿Cómo estás, Steve? Bien. ¿Cuándo puedes venir a discutir los detalles? No puedo ir a Italia, pero puedo ir a Suiza. ¿Qué tal Zurich? ¿Puedes ir a Zurich? Imposible. ¿Por qué no puedes venir a Italia? No tengo visa. ¿Ah? Tardaría un mes en conseguirla. Había un problema con la llegada de Banerjee a Roma, pues no era ciudadano estadounidense. Afirmó que no podía obtener una visa a tiempo para poder entrar a Italia y que inicialmente quería reunirse con nosotros en la frontera ítalo-suiza. Finalmente, Banerjee accedió a reunirse con Colón en Zurich, Suiza. El FBI tuvo poco tiempo para hacer los nuevos arreglos. Fue todo un reto lograr todo en un día. Creo que era un viernes, pues nadie trabajaba el fin de semana en Estados Unidos. Teníamos que conseguir todo, todas las aprobaciones necesarias para el viaje, la autorización del país. Tuvimos que conseguir que la Fiscalía de Estados Unidos se pusiera en contacto a través de nuestro Tratado de Asistencia Judicial Mutua con las contrapartes suizas para obtener las autorizaciones legales para hacer las grabaciones consensuadas. Fue bastante arduo. Por la calle de atrás hacia... A pesar del breve plazo de entrega, el FBI y las autoridades suizas estarían preparados. El plan era ponerle un micrófono a Colón para una reunión en el vestíbulo del hotel. Posteriormente, el informante sugeriría que continuaran la reunión en su habitación de hotel, equipada con dispositivos de audio y video colocados por una unidad especial de la policía suiza. se reservaron dos habitaciones contiguas en un hotel del centro de Zurich. Una habitación se preparó para imagen y el sonido. La habitación de al lado tendría el equipo de monitoreo. Los agentes esperaban que esta vez sus esfuerzos fueran finalmente recompensados con la grabación de la confesión de Banerjee. Desde el momento en que llegara al aeropuerto de Zurich, Steve Banerjee estaría bajo una constante vigilancia policial. El plan era que Colón llamara a Banerjee y organizara una cita en otro hotel en la noche. Como estaba previsto, Banerjee llegó primero. Agentes encubiertos y la policía suiza estaban posicionados por todo el hotel vestidos como el personal. Esperó la llamada de Colón en el bar. En el momento justo sonó el teléfono. Hola. Colón estaba en camino. Esta era la mejor oportunidad para que el FBI consiguiera la grabación que tanto habían esperado. Para estar seguros de que la voz de Banerjee estaba claramente grabada, escondieron el micrófono dentro de la capa más externa de la ropa de Colón, su abrigo. Pero Colón parecía estar nervioso y se quitó el abrigo cuando llegó. por lo que los investigadores no pudieron oír la conversación. Vayan adentro. Años de persecución pendían de un hilo. Parecía poco probable que Banerjee accediera a volver a encontrarse con Colón en un futuro cercano. Teníamos un gran problema. Como estaba monitoreando la conversación desde afuera, lo que hice al principio fue ir a la puerta del restaurante confiando en que estaría en el campo visual de Colón. Me quité la chaqueta un par de veces esperando que él entendiera la idea de ponerse la suya. Y se va a vengar de nosotros. De acuerdo. Bien. Y el recepción... Pero el agente no pudo llamar la atención de Colón. No llevará nada. Al parecer el informante estaba demasiado nervioso como para mirar a otro sitio excepto directamente a Banerjee. La policía suiza vino al rescate. Entraron y cerraron el restaurante. Hablaron con el dueño, el gerente del restaurante y le dijeron que tenían un problema y tenían que cerrar el restaurante. Afortunadamente no había muchos clientes así que lo cerraron lo que obligó a Colón y a Banerjee a abandonar el sitio. Después de ir a un bar más ruidoso en el hotel, Colón sugirió que estarían más relajados en la habitación donde Colón se hospedaba. Colón llegó primero. Lo recibió un técnico suizo que intentó quitarle el micrófono de la chaqueta antes de que llegara Banerjee. El dispositivo de Colón era un riesgo innecesario ya que la habitación tenía micrófonos. No sabíamos lo que Banerjee haría una vez que los dos estuvieran en el hotel. Habían pasado de un lugar público a uno privado y nos preocupaba lo que Banerjee pudiese tener bajo la manga. Agentes encubiertos alertaron al equipo de vigilancia que Banerjee había llegado al piso de Colón. El técnico suizo retiró el micrófono y entró en la habitación contigua. Colón apenas tuvo tiempo para servirse un trago antes de que llamaran a la puerta. La camisa voy a revisarte. Lo primero que hizo Banerjee fue revisar si Colón tenía micrófonos. No encontró ninguno y comenzó a relajarse. Colón le sirvió un trago. A plena luz del día. Entonces su viejo amigo entró en confianza. Banerjee estaba lo suficientemente cómodo como para hablar del asesinato de su compañero. Mencionó los 25 mil dólares que pagó por el hecho. Bien. Me parece una... También hizo comentarios sobre los hombres que ordenó matar en Inglaterra. Incluso habló con Colón sobre los incendios que había apagado en 1979. Después de cinco años y medio y más de 9 mil kilómetros de distancia, de la escena del crimen, la perseverancia del FBI finalmente había dado sus frutos. Por fin lo tenían todo grabado y Colón se ganó la libertad condicional. Ese fue el golpe de gracia. Eso fue todo. Teníamos exactamente lo que necesitábamos. Corroboramos todo lo que Colón nos había dicho, cada palabra, cada punto y cada coma que nos había dicho. El 2 de septiembre de 1993, Steve Banerjee fue arrestado por crimen organizado y asesinato en primer grado frente a su club de Chippendales en Los Ángeles. Ante una condena perpetua, la defensa de Banerjee ofreció a los abogados del Estado condiciones para un acuerdo. Banerjee se declararía culpable de los cargos y perdería su interés en Chippendales para que su sentencia fuese considerada. El Estado de Nueva York aceptó, sugiriendo 26 años en una prisión de máxima seguridad. Pero para Banerjee el castigo era demasiado severo. En octubre de 1994, el día de su sentencia lo encontraron ahorcado en su celda. Michael Geddes, el detective de la ciudad de Nueva York que había investigado el asesinato de Nick De Noya seis años antes se alegró de ver el caso cerrado. Desde que Steve Banerjee fue arrestado y Colón había confesado, noté un cambio en Val De Noya y su esposa. No podía ver la paz en sus rostros, se podía ver como la alegría regresaba a sus vidas. Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos para cumplir sus sueños de éxito. cegado por su búsqueda confundió el poder y la acumulación de riqueza con el sueño americano. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Entra. En otoño de 1995, un asesino serial estaba suelto. A través del país sedujo a mujeres gracias a su carisma y luego arremetía. Desaparecía cada vez que la policía estaba cerca de capturarlo. El FBI y los detectives necesitaban detenerlo antes de que otra víctima conociera a este extraño mortal. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo. Los archivos del FBI. El cuerpo de una mujer joven hallado en una camioneta dio inicio a una persecución para encontrar al asesino. Cuando empezaron a aparecer más cadáveres por todo el país, el FBI creyó que los casos estaban relacionados. Los investigadores tenían un sospechoso. No pudieron encontrarlo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes solicitarían ayuda a las autoridades y transportistas de larga distancia para detener al asesino a campo traviesa. Extraño mortal En la madrugada del 29 de septiembre de 1995, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió un incendio de un vehículo en un hospital de Van Noys. Retírense. Encontraron una camioneta ardiendo en el estacionamiento. Cuando las llamas se extinguieron, encontraron restos humanos. Los bomberos se pusieron en contacto con la División de Incendios y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué sucedió? Los detectives de homicidios asistieron a la escena y los oficiales que ya se encontraban allí les informaron. Interrogaron a un testigo, una enfermera que había presenciado el inicio del fuego. Dijo que había llegado al trabajo antes del amanecer por el turno de primera hora. En el estacionamiento vio la camioneta ardiendo en llamas. Vio el contorno de una figura con el pelo largo correr desde la camioneta mientras las llamas estallaron. Ella nunca vio un rostro y nunca había visto esa camioneta. Claro posible. De acuerdo. No te preocupes. De acuerdo, está bien. Acompáñenos, por favor. Veamos. Los investigadores inspeccionaron el vehículo. El patrón de daños por incendio indicaba que había comenzado en la cabina y se quemó enseguida. Los investigadores creían que era intencional. había usado un acelerante, probablemente gasolina. El cuerpo que había dentro parecía ser una mujer, pero estaba muy quemado. No podía ser reconocido. Algunos objetos sobrevivieron al incendio, incluyendo una mochila, una cámara y un rollo de película sin revelar. Los especialistas recuperaron varios documentos que llevaban el nombre de Sandra Gallagher. Al amanecer, los detectives de la estación Van Noy's de la policía de Los Ángeles ya habían comprobado la matrícula de la camioneta. De acuerdo, volvería a llamar. Adiós. Según los registros del Departamento de Vehículos Automotores, el detective Mike Koblenz confirmó que la camioneta era de Sandra Gallagher. Habíamos trabajado un poco en la oficina y nos dimos cuenta de que estaba casada con un sujeto llamado Steve que vivía en el área de Los Ángeles. Intentamos contactarlo y acordamos hacerle un interrogatorio en la estación de Van Noy's. Los detectives sospechaban que Sandra estaba en la camioneta, pero la identificación por los registros dentales tardaría unos días. Me gustaría que viera algunas cosas que tengo, ¿de acuerdo? A ver si puede decirme si reconoce... Como el cuerpo estaba demasiado dañado para ser identificado, los detectives le preguntaron a Steven Gallagher que revisara las pruebas. ¿Reconoce esta cartera? Él dijo que la mochila, la cámara y los otros objetos pertenecían a Sandra. De acuerdo, tenemos... El departamento de policía había revelado el carrete fotográfico que sobrevivió al incendio. Esposa, hay alguien que yo... Steven identificó a su esposa en las fotos. La mayoría de las víctimas de los homicidios conyugales son asesinadas por sus esposos. Estábamos teniendo algunos problemas. Los detectives le preguntaron a Steven acerca de su relación con Sandra. Hay mucha violencia doméstica y el maltrato conyugal es la dirección en la que vamos a investigar. En nuestro caso, en relación con Sandra Gallagher, queríamos descartar a su esposo como sospechoso y averiguar un poco más sobre nuestra víctima, Sandra. ¿Cómo va todo en el trabajo? Steven dijo que la última vez que vio a su esposa fue el 28 de septiembre, un día antes del incendio de la camioneta. Ese día, la pareja se encontró para almorzar. Es posible que a mi hermano lo asciendan. Él y Sandra estaban teniendo problemas maritales y habían pasado las últimas dos noches separados. Debería saberlo, creo yo, la próxima semana. Habían hablado acerca de reconciliarse. ¿Quién era ese sujeto con el que te vi en el bar la otra noche? El chico grande con Chac... Pero las cosas aún estaban tensas entre ellos. No es asunto tuyo. ¿Y cuál era su relación? Steven le dijo a los detectives que la última vez que vio a Sandra fue alrededor de las dos de la tarde. Aunque esa misma noche tuvo noticias de ella. Él dijo que Sandra lo llamó desde un bar local llamado McReed's. Lo sé, lo sé. Estaba muy emocionada y le contó que había ganado 1,200 dólares en la lotería. Adiós. Ya había superado lo de mi hermano. Desde la llamada, Steven no sabía nada de su esposa y no tenía idea de a dónde había ido. Había unas cuantas personas más allí. Los detectives tenían que comprobar su historia. Cuando mencionó el bar McReed's, esa era nuestra dirección. Queríamos entrar ahí a averiguar quién era el cantinero, quién era el dueño, quién estaba ahí esa noche y quién podía identificar las fotos de Sandra que encontramos en la camioneta. Buenas noches. La policía de Los Ángeles visitó el bar. ¿De acuerdo? ¿Segura? Sí. Cuando enseñó la fotografía de Sandra Gallagher, la cantinera reconoció a la mujer. ¿Qué puede decirme sobre ella? La conocía por su sobrenombre, Sam. Billetes de lotería. Hola. Adivina. ¿Qué? La cantinera confirmó que Sandra había estado en el bar la noche del 28. 200 dólares. ¿Puedes creerlo? Increíble. Les había contado a todos sobre su victoria en la lotería. Sí. Algunos clientes escucharon las preguntas de los detectives y dijeron que también habían estado en McReed's esa noche. También recordaron a Sandra y mencionaron a un hombre que habló con ella esa noche. Aquellas personas en el bar nos mencionaron que reconocieron las fotografías e identificaron a la persona de las fotos como a una mujer llamada Sam. Este es el nombre con el que la conocían. Era Sam. Y todos mencionaron que ella estaba con un sujeto llamado Glenn. Sí. Describieron a Glenn como un hombre de cabello rubio muy largo y barba. Él había estado yendo regularmente los últimos días. Claro. No. Esa noche parecía interesado en Sandra y habló con ella durante un buen rato. Glenn era amistoso y se mostró como un derrochador. Compró bebidas para Sandra y los demás. Vámonos. Sí. Cuando el bar cerró, Glenn le había pedido a Sandra que lo llevara a casa. Sí. Él dijo que vivía cerca. ¿Lista? De acuerdo. Ella accedió a llevarlo y se fueron juntos. Sí, estuvimos. Los clientes no habían visto a Glenn desde esa noche. Lo llevó a casa. ¿Saben dónde vive? No, de eso no le puedo responder. Creían que el apellido de Glenn era Rogers, pero no estaban seguros. ¿A qué hora se fueron? A las cuatro de la mañana. Su descripción coincide con la del hombre que huyó de la camioneta en llamas. Por favor, llámenme. De acuerdo. El detective Koblenz comprobaría la pista. Lo haremos. Gracias. Por medio de los recursos departamentales pudimos identificar a Glenn Rogers como residente del área de Van Noyce y pudimos obtener fotografías del señor Rogers. Al día siguiente, esas fotografías se le mostraron a varios testigos del bar en forma de una alineación fotográfica y el señor Rogers fue identificado como la persona que estaba en Mac Reds con Sandra Gallagher. Los detectives obtuvieron una orden de registro para el departamento de Rogers. Estaba a solo unos minutos de donde se había quemado la camioneta. Policía de Los Ángeles, orden de registro. No sabían si Rogers estaba adentro, quizás con un arma. Los oficiales entraron primero para despejar el apartamento. ¡Despejado! ¡Despejado! Rogers no estaba allí. ¡Comprobemos! Parecía que Rogers se había ido apurado. Los detectives recuperaron un bolso y un monedero femenino. Estaba vacío, no había dinero y no tenía identificación. Sin identificación. También encontraron un pendiente de mujer. El pendiente llegó a ser significativo. Su esposo, Stephen Gallagher, identificó el pendiente como uno de un par que había comprado para su esposa unos meses atrás. después de varios días, el forense hizo su reporte. Afirmó que los arrestos que se encontraban en la camioneta eran de Sandra Gallagher. También determinó que ella no murió quemada. descubrimos que en el área nasal de nuestra víctima no había presencia de hollín, humo u otras cosas. El hecho de que no haya aspirado el humo del fuego o el hollín, etcétera, era un indicio de que había muerto antes del incendio. La madre de tres hijos había sido asesinada por estrangulación de Manuel. Los detectives de Los Ángeles acusaron a Glenn Rogers por el asesinato de Sandra Gallagher y emitieron una orden de arresto. Introdujeron el nombre y la descripción de Rogers en el NSEIC, el Centro Nacional de Información de Delitos, una base de datos que vincula a más de 57.000 agencias policiales en todo el país. Se les informa a otras agencias alrededor de los Estados Unidos que en este caso Glenn Rogers es buscado en Los Ángeles por asesinato. Enumera la agencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, el área de Van Noyce, con mi nombre y mi número telefónico. Si ven a Glenn Rogers y se topan con él, esta orden aparecerá en su jurisdicción y será detenido. Los detectives buscaron a cualquiera que conociera a Glenn Rogers. Descubrieron que frecuentaba bares locales y hacía trabajos esporádicos, sobre todo en la construcción. Sí. Detective Koblenz, Policía de Los Ángeles, ¿podemos hablar? Claro. Visitaron varios sitios de trabajo e interrogaron a sus amigos y compañeros de trabajo. Sí, señor. ¿Busca a alguien? A través de testigos y amigos supimos que Glenn tenía mal genio. Cuando bebía, se enfurecía por nada e incluso fue violento con sus exnovias. Así que sabíamos que estábamos tratando con alguien que podía volverse violento, en especial con la bebida, como fue en nuestro caso con Sandra Gallagher. Uno de sus amigos dijo que no había visto a Rogers desde hacía tiempo, pero prometió contactar a la policía si oía noticias suyas. Pocos días después, el amigo de Rogers llamó. Dijo que Rogers lo llamó desde un motel en las afueras de Jackson, Mississippi. Sí. La policía local habló con el gerente del motel quien les dijo el número de habitación de Rogers. ¡Policía, abra! La habitación estaba vacía. El sospechoso de asesinato había huido. En otoño de 1995, la búsqueda de Glenn Rogers continuaba. La policía creía que huyó de California después de asesinar a una mujer el 28 de septiembre. Una pista los llevó a un motel de Mississippi, pero Rogers había desaparecido antes de que la policía llegara. No está aquí. De acuerdo. La policía emitió una orden de arresto y de captura. esperaban que alguien encontrara al presunto asesino antes de que abandonara la zona. Días después, el 3 de noviembre de 1995, los detectives de Jackson, Mississippi respondieron a un asesinato. Los miembros de la familia habían encontrado a Linda Price muerta en su bañera. La madre soltera de 34 años fue apuñalada repetidas veces y su garganta fue cortada. De acuerdo. Los investigadores registraron el apartamento en busca de pruebas. Los especialistas fotografiaron la escena y tomaron numerosas huellas dactilares latentes. No encontraron ningún arma asesina, ningún objeto de valor desaparecido. No hubo tampoco una entrada forzada y el asesino cerró la puerta cuando se fue. Los detalles de la escena del crimen llevaron a los detectives de homicidio de Jackson a concluir que a Linda Price la asesinó alguien que conocía. Por la mañana interrogaron a su madre. Quizás ella también conocía al asesino. Encontramos a su hija asesinada. ¿Qué? Dijo que su hija tenía un nuevo novio. Sé que tenía un nuevo novio. Su nombre era Glenn Rogers. Eso es lo que sé. Un mes antes, el 3 de octubre, Linda había conocido a Rogers en la feria estatal de Mississippi donde él trabajaba. Sí, sí. Era encantador y Linda se enamoró de inmediato. Sí, sí. Pronto alquilaron un apartamento y se mudaron juntos. De acuerdo. Ella parecía... Al principio, Linda parecía más feliz que nunca, pero se preguntó si había cometido un error. ¿Qué haya pasado con él? Le dijo a su madre que Rogers tenía mal genio y que temía sus cambios de humor. Cuando Linda dejó de llamar y no abría la puerta de su apartamento, su madre creyó que Rogers le había hecho daño. Una vez más, Rogers no estaba en ninguna parte. los detectives de Jackson creían que había abandonado la zona. Introdujeron su nombre en la base de datos del NCIC. Al enterarse de que Rogers era buscado por asesinato en California, contactaron al detective Mike Koblins en Los Ángeles. en Jackson, Mississippi me contactaron para informarme de un asesinato que ocurrió y querían más información sobre Glenn Rogers ya que él era un posible perpetrador en ese caso. Los asesinatos siguieron un patrón. Las víctimas en California y Mississippi habían caído por el encanto de Rogers. habían sido aisladas de los demás y luego asesinadas brutalmente justo antes de que Rogers abandonara la zona. Los investigadores creían que Rogers estaba desbocado y que probablemente no se detendría hasta que lo encontraran. nosotros pensábamos que teníamos un gran problema. Sentíamos que si no lo deteníamos podría haber más víctimas. La policía de Jackson le pidió al público que si alguien veía a Rogers en la zona los llamara. Tendremos que ir y esperar. Hubo testigos que dijeron haberlo visto pero Rogers se mantuvo un paso adelante de las autoridades. Los detectives contactaron a la oficina del FBI en Jackson. Tengo otras tres fotos de la escena del crimen. Creían que Rogers había salido del estado como lo hizo después del asesinato de California. Por lo que puedo ver... Los agentes presentaron una orden federal de arresto por fuga y evasión de la ley para evitar ser detenido. Quizás los medios federales podrían ayudar a detener al asesino. El agente especial del FBI John Huber ayudó a coordinar la investigación en varios estados. Este caso fue muy, muy rápido. La persona que asesinó el 3 de noviembre en Jackson fue Linda Price. Después de eso cometió otro asesinato el 6 de noviembre. Ese día la policía de Tampa, Florida respondió a una escena del crimen en una habitación de motel local que fue alquilada por Glenn Rogers. Como Linda Price, la joven yacía muerta en la bañera, apuñalada en la espalda, el pecho y la muñeca. No había identificación de la mujer en la habitación, pero los investigadores notaron un tatuaje de una cruz en un hombro. Sus jeans y zapatos estaban amontonados cerca del baño. Encontraron un brazalete en el lavamanos. A partir de las pruebas que había dejado, la detective de homicidios de Tampa, Julie Masucci, intentó reconstruir los detalles del asesinato. Cuando le quitamos la ropa, parecía que la habían apuñalado a través de su vestimenta, lo que significa que nunca se desnudó. Y fue por la parte de atrás. Parecía que alguien se acercó por detrás y la apuñaló. Los zapatos tenían manchas de sangre en la parte superior, es decir, los llevaba puestos y estaba de pie cuando la atacaron. Bajo su cuerpo estaba el reloj de un hombre. Los investigadores sospechaban que pertenecía al asesino. Fue significativo que la pusieran en una bañera y que alguien tratara de limpiar cualquier prueba que hubiera dejado. Habíamos encontrado toallas, lo que sugería que alguien limpió la sangre del suelo. Parecía que el agua de la bañera la utilizaron para intentar limpiar cualquier prueba que quedara. Trate de explicarme. La detectiva interrogó a la mucama que descubrió el cuerpo. Sí, cuando llegué estaba... Esa mañana estaba haciendo sus rondas diarias justo después de la hora de salida. ...del baño y la vi. Fuera de la habitación 119 vio un letrero escrito a mano que decía no molestar. ...de limpieza. Dijo que no había limpiado la habitación el día anterior porque vio el cartel y quería respetar la privacidad de las personas que se alojaban allí. Ese día, los ocupantes tenían previsto marcharse. cuando entró a la habitación descubrió algo macabro. Los detectives le preguntaron a la gerente del motel si sabía acerca de las personas que se alojaban en la habitación 119. Ella recordó al hombre que alquiló la habitación porque al día anterior solicitó un cartel de no molestar. Les dijeron que no tenía ese cartel así que pagó por otra noche y les dijo al registrarse que no quería que limpiaran su habitación. Quería que no lo molestaran. Al parecer, regresó a la habitación y arrancó una hoja de una guía telefónica y hizo su propio letrero de no molestar y lo colgó en la puerta. La gerente del motel recordó al mismo hombre esa noche metiendo unas cosas en un pequeño auto blanco. Él había pagado otra noche así que ella no pensó que se iba a ir. Le advirtió sobre los recientes robos en el motel y le dijo que no dejaran nada en el auto durante la noche. Los detectives revisaron los registros de la oficina encontrando la tarjeta de registro de la habitación 119. Tenía el nombre y la firma de Glenn Rogers. Creo que podríamos identificarlo. Los especialistas luego recuperarían las huellas que coinciden con las de Roger en la tarjeta. La detective Masucci revisó la computadora y vio las órdenes de arresto de California y Mississippi. Ella contactó a otras agencias y al FBI. Luego nos dimos cuenta que en la investigación había una posibilidad de que este hombre y el señor Glenn Rogers fueron asesinos en serie. Los investigadores sabían quién era el asesino pero los detectives de Tampa aún no habían identificado a la víctima. Se quedó en la morgue como la desconocida. Si pudieran identificarla les ayudaría a encontrar al hombre que la asesinó y al menos a las otras dos. En otoño de 1995 después de vincular los asesinatos en California, Mississippi y Florida con un hombre el FBI y los detectives locales buscaron al asesino en serie Glenn Rogers. La última víctima fue encontrada en la habitación de un motel en Tampa. Seguía sin ser identificada. En respuesta a la cobertura de los medios de comunicación una mujer cuya hija estaba desaparecida por dos días se presentó. Identificó y confirmó que era el cuerpo de su hija Tina Marie Cripps. Tina tenía dos hijos. La madre de Tina le habló a la detective Julie Masucci sobre el último día de su hija. Nos enteramos de que Tina después de trabajar fue al bar Showtime en Whipsomton. Se encontró con algunos amigos. Se suponía que se encontraría con su madre también. Al parecer es un bar familiar donde muchas personas van, como hay televisores, van y se reúnen para charlar. Los detectives visitaron el bar Showtime. ¿Conoce a Tina Cripps? La cantinera dijo que conocía a Tina y a su madre. ¿Ella estaba sola? Confirmó que Tina estuvo en el bar el 5 de noviembre. Había un hombre. La cantinera también recordó que un hombre llamado Glenn estuvo allí esa misma noche. Buenas noches, señoritas. Habló con Tina y las demás. De acuerdo. Disfruta el momento. Te diré algo, cantinera. Pagó una ronda de bebidas con un billete de 100 dólares. ¿Con un billete? La cantinera dijo que el sujeto era bastante amigable y conquistó a Tina de inmediato. Pasó a hablar con un hombre que era... Luego le pidió a Tina que lo llevara a su casa. Bien, él era... Dijo que la habitación de su motel estaba cerca y le prometió a Tina que volvería a tiempo para encontrarse con su madre. Genial, gracias. Tina finalmente accedió y les dijo a los demás que volvería enseguida. Definitivamente no. ¿No es propio de ella? Cuando su madre llegó al bar Showtime, se sentó y esperó, pero su hija no apareció, así que dijo que empezó a llamarla para saber dónde estaba. Comentó que ella y su hija eran muy unidas, así que de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal porque no respondía a sus llamadas. La detective Masushi también se enteró de que Tina tenía un Ford Festiva blanco, el mismo tipo de auto que la gerente del motel de Tampa le había visto a Rogers guardando sus maletas. Actualizó el informe del NCIC sobre Rogers e incluyó el Festiva y su número de matrícula en la información del fugitivo. El agente especial del FBI John Huber se sorprendió de que Rogers no estuviera tratando de ocultarse. A Glenn Rogers no parecía importarle si lo capturaban. No le temía a la ley. Siempre usaba su verdadero nombre cuando se registraba en los moteles. No conducía autos robados ni de sus víctimas para que no lo relacionaran, tampoco su propio vehículo. no parecía importarles que las personas sabían lo que ocurría. No intentaba esconderse. La búsqueda del asesino en serie llegó a las noticias. Los canales de televisión del suroeste transmiten imágenes de Rogers pidiendo a cualquiera que lo vea que llame a las autoridades. Sí, lo transmitiremos. Cientos de pistas llegaron al FBI. Una pista prometedora vino de un motel de Jackson, Mississippi. ¿Ha visto a este hombre? Dos personas que llamaron por separado dijeron que habían visto a Rogers. Rogers ya había estado en Jackson y era conocido por frecuentar pequeños moteles. Establecimos un perímetro alrededor del motel y tuvimos un equipo de entrada listo para irrumpir. Policía, venga a la puerta, venga a la puerta con las manos en alto, venga a la puerta, las manos en alto. Contra la pared, vamos, contra la pared. Los agentes fueron cautelosos hasta que pudieron identificar al hombre. Eso es, vamos, no se mueva. Contra la pared. Identificamos a la persona que parecía ser Rogers y determinamos que no era él. Luego buscamos por todo el motel y comenzamos una búsqueda en los moteles cercanos, pero no pudimos encontrarlo. Era importante detener al individuo lo antes posible porque, según su historial, su matanza iba a continuar hasta ser detenido. Las autoridades estaban desesperadas por detenerlo. El asesino en serie estaba en alguna parte y era probable que estuviera buscando a su próxima víctima. En otoño de 1995, el presunto asesino en serie, Glenn Rogers, fue visto por última vez en Florida. El FBI creía que asesinó a una mujer allí después de matar a una mujer en California y a otra en Mississippi. El FBI pronto descubrió que Luisiana fue su siguiente parada. El 10 de noviembre de 1995, Andy Sutton, madre de cuatro, fue encontrada muerta en su apartamento en Bossier City, Luisiana. Como las otras víctimas, tenía múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo y en la espalda. Un detective de Bossier City interrogó a la compañera de cuarto y al exnovio de la víctima. ¿Había alguien presente? No. La compañera de Andy era camarera y había trabajado hasta tarde la noche antes de que la asesinaran. Carla y fue entonces cuando... Cuando volvió a casa en la madrugada oyó la puerta del dormitorio cerrándose. Asumió que era Andy y su nuevo novio Glenn Rogers en el dormitorio del apartamento. Había mantas en el sofá así que su compañera durmió allí. Después del amanecer la despertó el sonido de la puerta. ¿Podrías decirle a Andy que estoy aquí? Era el exnovio de Andy. Lo sé, está bien, me gustaría ver a Andy. Quería hablar con Andy. Igual quiero verla. Quédate aquí. Sí. Andy? Andy? En la habitación encontró el cuerpo de Andy bajo las sábanas. ¡Oh, Dios mío! Le dijo a los detectives que Andy conoció a Glenn Rogers en un bar. Llevaban saliendo solo unos días. Los vecinos habían visto a Rogers salir en un festiva blanco. En verdad, no sé qué pasó. Los detectives de Bossier City introdujeron el nombre de Rogers en el NCIC y vieron las otras tres órdenes de arresto. Se pusieron en contacto con las otras agencias policiales y con el FBI. Aquí está el fax que quería. Los Ángeles envió una foto de Rogers para usarla en la investigación local. Parece haberlo visto antes. Los canales de televisión de Luisiana difundieron la historia. Se pidió a los espectadores que estuvieran atentos con Rogers, pero se les advirtió que no se acercaran al fugitivo mortal. El agente especial John Huber y los otros investigadores estaban frustrados. Sí, así es. Rogers estaba asesinando más rápido que nuestra investigación acerca de su paradero. Era un juego de tiempo. Asesinaba a mujeres más rápido que nuestra posibilidad de capturarlo. Oigan, el FBI y los detectives locales creían que Rogers asesinó a cuatro mujeres en seis semanas. Está empezando a moverse. Después de cada asesinato, Rogers huía del estado. Muy bien, intentemos concentrar. Los lugares los elegía al azar. Creo que es en Florida. Así que... A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no podían seguirle el ritmo. Necesitaban difundir la descripción de Rogers y su vehículo por todo el país. las paradas de camiones. Los agentes enviaron solicitudes a los radios de los camioneros para que estuvieran atentos a un Ford festivo a blanco. Pusieron volantes de búsqueda en paradas de camiones y áreas de descanso. No estamos seguros de a dónde va a ir después. Organizaron conferencias de prensa para hacer llegar al público la foto de Rogers. Querían advertir a las víctimas potenciales y esperaban que alguien lo viera. Tenemos esta información. Por los medios de comunicación, los agentes dieron a conocer el modus operandi de Rogers para encontrar víctimas y las rutas por las que viajó. Gallagher fue brutalmente... El FBI comenzó el proceso de agregar a Rogers a su lista de los 10 más buscados. Fue en la parte de atrás... Poner a alguien en la lista de los 10 más buscados aumenta los recursos que la oficina invierte en un caso. También el interés de los medios de comunicación en estos casos aporta mucha ayuda. Los avisos comenzaron a aumentar. Una persona afirmó que Glenn Rogers estaba en un salón de billar en Mississippi. Muy bien. Vamos a entrar. Dos agentes respondieron. Uno de los inconvenientes de una intensa campaña de los medios de comunicación son las numerosas pistas falsas de los ciudadanos bien intencionados. Caballeros, agente Huber, FBI... El hombre en el bar definitivamente no era Glenn Rogers. Por favor. Los investigadores trataron de predecir el próximo movimiento de Rogers y enfocarse en su búsqueda. El agente especial Huber ha trabajado en muchos casos de fugitivos. Cuando hay una investigación de un fugitivo que está en problemas, se determina que se van a áreas con las que están familiarizados, donde son socios o tienen amigos. En este caso, la familia y los amigos de Rogers estaban ubicados en la zona de Kentucky. Allí dirigimos nuestra búsqueda. Las autoridades de Kentucky recibieron teletipos prioritarios sobre el fugitivo. El detective de la Policía Estatal de Kentucky, Bob Stevens, ya estaba familiarizado con el nombre de Glenn Rogers. De hecho, lo ha estado buscando durante casi dos años. a Rogers lo buscaban para ser interrogado por la desaparición y posible asesinato de su compañero de 71 años, Mark Peters. Casi dos años antes de que comenzara la ola de crímenes de Glenn Rogers por todo el país, su hermano había llamado a la Policía Estatal de Kentucky. Es un placer. Sí, me alegra que esté aquí, claro. Encontraron el cuerpo dentro de la cabaña de su familia. No, no, no tengo. La policía creía que era Mark Peters. La última vez que vieron a Peters fue con Rogers. El cordón atado alrededor de las manos y pies del cadáver coincidían con el que encontraron en la casa que compartían los dos hombres. Voy a hacer una llamada. Las autoridades no pudieron determinar la causa de la muerte y no pudieron encontrar a Rogers. El caso aún sigue en curso y pendiente. Teníamos un sospechoso que era Glenn Rogers. No pudimos rastrearlo bien debido al hecho de que viajaba en los autobuses Greenhout en remolques de tractores, autos, y así era difícil para nosotros rastrearlo. Fue complicado saber cuál era su siguiente parada. Aún así, el enfoque de la investigación en Kentucky valió la pena. El 13 de noviembre de 1995, Glenn Rogers visitó a una persona de su familia en el condado de Lee, Kentucky. Cuando se fue, ella llamó a la policía estatal de Kentucky. Hola, sé que buscan a mi sobrino. Glenn Rogers. Dijo que estaba conduciendo un pequeño auto blanco que se dirigía al oeste hacia la interestatal 75. Cuando el detective Stevens se enteró de que Rogers estaba cerca, se instaló en el camino que creía que Rogers tomaría para ir a la interestatal 75. No transcurrió mucho tiempo hasta que pasara un Ford festivo a blanco. El detective comenzó a seguirlo. Quería asegurarme de que era Glenn Rogers y no otra persona. Como ya había ocurrido antes, así que fui detrás del auto. cuando comprobé las etiquetas del vehículo en efecto, era robado, así que comencé a seguirlo. Me acerqué al auto como si fuera a pasarlo y eché un vistazo. Pude ver quién era y la foto que tenía de Glenn Rogers coincidía con la del conductor. El detective pidió refuerzos. Necesito refuerzos. Un oficial de policía local estaba estacionado cerca. Se unió a la persecución lenta. Siguieron a Rogers a una distancia. Creo que él me observaba yo también a él. Para entonces ya se había dado cuenta de que un oficial de policía lo seguía. Así que nos detuvimos en un semáforo, pero él continuó y prácticamente pasó a los vehículos de la carretera mientras pasaba por el semáforo. En ese momento me puse detrás de él y activé mi equipo de emergencia. Rogers no se detuvo. Aceleró aún más. Manténganse alerta. Varios kilómetros adelante la policía estableció un puesto de control e intentó despejar el camino. ¡Vamos! Esperaban que esta fuera la última parada del escurridizo asesino. El 13 de noviembre de 1995 la policía estatal de Kentucky estableció un puesto de control en un esfuerzo por detener al presunto asesino en serie Glenn Rogers. Los oficiales armados esperaban en el puesto de control. Disparale a sus neumáticos. Dispararon a sus neumáticos pero no detuvieron al asesino. El detective Bob Stevens estaba muy cerca. Lo seguimos por la vía. Sacó a varios autos de la carretera, incluso a un autobús escolar. Conducía por el lado equivocado de la autopista con lo cual estaba claro que había que detenerlo. El sargento Beasley se detuvo al otro lado de la carretera donde se encontraba. Lo desvió del camino haciendo que se detuviera en una zanja, lo golpeó y lo sacó del vehículo. Bájese. No sabían si el fugitivo estaba armado. En cuanto pude acercarme al vehículo me di cuenta de que parecía muy molesto. Ponga sus manos atrás. Muy alterado porque había sido detenido. En ese momento se comportaba muy desafiante y no quería que lo detuvieran. ¿Se encuentran bien? Todos están bien. Después de una ola de asesinatos de dos meses que se extendió por todo el país y mató a cuatro mujeres, Glenn Rogers al fin fue detenido. El número de matrícula del Festiva Blanco confirmó que el vehículo pertenecía a Tina Marie Cribs, la víctima en Florida. Los especialistas registraron el vehículo en busca de pruebas. Encontraron pantalones cortos con sangre, una manta y un bolso de mujer. Estos y otros artículos vinculaban a Rogers con los asesinatos en Mississippi, Luisiana y Florida. Allí hay... Muy bien, registren todo. bien, ¿qué encontraron, amigos? El FBI sirvió como centro de intercambio para las pruebas. Agentes y detectives del FBI de cinco estados se reunieron para exponer el caso. El agente especial John Huber ayudó a planear la reunión. Reunieron toda la información que tenían y la compartieron y el laboratorio del FBI procesó las pruebas del caso. Así, una agencia tendría la custodia de las pruebas y haría los análisis correspondientes. agentes y detectives estuvieron de acuerdo que el mejor caso contra Rogers era en Florida. La detective de Tampa, Julie Masucci, se reunió con los detectives y fiscales para revisar las pruebas. Observen todos los detalles están allí. Creían que el reloj que encontraron en la bañera con la víctima pertenecía a Rogers. Una fotografía de Rogers con la víctima en Mississippi, Linda Price, revela que llevaba ese tipo de reloj. Los testigos han comprobado que la evidencia que... La detective Masucci tenía confianza en su caso debido a las pruebas físicas que implicaban a Rogers. Teníamos el vehículo de Tina Cripps en donde lo detuvieron. Teníamos sus pantalones cortos que tenían el ADN de Tina Cripps, la hoja de registro que el señor Rogers firmó, las huellas dactilares que se encontraron dentro de la habitación del motel número 119 donde se encontró a la víctima y varios artículos que fueron encontrados dentro del auto cuando él fue aprendido. El 11 de julio de 1997, casi dos años después del asesinato de Tina Marie Cripps en un cuarto de motel de Intampa. Glenn Rogers fue condenado por asesinato en primer grado y luego sentenciado a muerte en Florida. Dos años después, Roger fue extraditado a Los Ángeles para ser juzgado por la muerte por estrangulación de Sandra Gallagher, cuyo cuerpo fue quemado en una camioneta. Los fiscales describieron las horas finales de la víctima para el jurado. Es nuestra señal, mejor nos vamos. Demostraron que Sandra y Glenn Rogers dejaron el bar McReed el 28 de septiembre de 1995. En algún momento hubo una lucha, tal vez cuando Rogers hizo un avance sexual no deseado. La estranguló aplastándole la tráquea. Intentando destruir pruebas, Rogers empapó el cuerpo de Sandra y la camioneta con gasolina. Les prendió fuego y entonces huyó. Gracias. El 16 de julio de 1996 un jurado declaró a Glenn Rogers culpable de asesinato. Fue condenado a una segunda pena de muerte en el estado de California. El detective de Los Ángeles Mike Oblans quedó impresionado por la Asociación Nacional de Todos los Involucrados en la Casa de Rogers. Lo que realmente hizo que este caso se terminara fue la cooperación interinstitucional y no solo en Los Ángeles sino en Jackson, Mississippi, Tampa, Florida y en Bossier City, Luisana, el FBI, la prensa, las diferentes agencias de noticias que difundieron la información. Realmente trabajamos juntos en esto y al final se logró una conclusión exitosa. como Rogers ya tenía dos sentencias de muerte, los fiscales de Luisiana y Mississippi decidieron evitar los trances emocionales a las familias de las víctimas. Dese la vuelta. Glenn Rogers dejó al menos a 11 niños sin madre. Para la detective Julie Masucci y los otros investigadores, la importancia de detenerlo era muy clara. Como mujer, no como detective, no como policía, como mujer, creo que debe haber muchas mujeres que se sienten seguras porque él ya no está en las calles. Él no tenía ningún respeto por la vida humana, no tenía ningún respeto por los sentimientos de las familias y de sus víctimas. Nada le importaba. Estoy feliz de que esté tras las rejas y estoy feliz porque nunca pondrá un pie fuera del sistema penitenciario, lo que sería poner en peligro a otras mujeres. Los investigadores sospechaban que Rogers es responsable de más asesinatos sin resolver. Le dijo a los miembros de sus familias durante el juicio que mató a docenas de personas. Las autoridades procuran resolver los asesinatos que están relacionados con Glenn Rogers cuyos casos aún no están resueltos. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un vehículo blindado desapareció durante una parada rutinaria. Con casi un millón de dólares se suponía que era impenetrable. Los investigadores no sabían si el conductor estaba involucrado o si había sido emboscado. Agentes del FBI y detectives locales comenzaron a sospechar de un grupo de exoficiales de policía. Se necesitaría determinación y alta tecnología para rastrear a los ladrones y hacerles pagar por su asalto silencioso. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El dinero puede que no sea la raíz de todo mal. Pero para algunos hombres un millón de dólares es suficiente para justificar el crimen. Incluso quienes juraron defender la ley pueden verse tentados. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el robo se convirtió en asesinato, el FBI descubriría que un asesino estaría entre ellos. Asalto sigiloso. Centro comercial Arrowhead, Glendale, Arizona, 28 de noviembre de 1994. A la una y media de la tarde, una furgoneta se detuvo frente a una tienda en el centro comercial. Era un vehículo blindado de Wells Fargo sin nombre. Varias compañías utilizan estas furgonetas personalizadas, pues son blancos menos visibles para el robo. Siguiendo el protocolo de la compañía, el conductor permaneció dentro de la furgoneta mientras que el mensajero recogía el dinero de la tienda. La furgoneta era a prueba de balas y sus puertas no podían abrirse desde afuera. Fin de semana ajetreado. En la oficina, el mensajero intercambió las bolsas vacías por las que estaban llenas con los recibos del fin de semana. Gracias. Era el lunes después de Acción de Gracias. La recogida del dinero siguió al fin de semana de compras más atareado del año. Cuando el mensajero regresó al estacionamiento, la furgoneta blindada y el conductor ya no estaban. inmediatamente llamó a la policía. La llamada al 911 llegó al departamento de policía de Glendale, Arizona. Enviaron patrullas a la escena y avisaron al FBI. La oficina del FBI más cercana está en Phoenix, a unos 32 kilómetros del centro comercial. como el dinero de la furgoneta estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI abrió un caso. Los agentes se dirigen a la escena. Los detectives de Glendale llegaron al centro comercial primero. Comenzaron a entrevistar al mensajero. Dijo que se había ido solo cuatro minutos cuando descubrió que la furgoneta y su compañero John Magos habían desaparecido. El mensajero estimó que la cantidad de dinero en efectivo, cheques y monedas en la furgoneta era de poco más de un millón de dólares. ¿Alguien más? Los detectives entrevistaron a otras personas en el centro comercial. Vía a ese hombre de la chaqueta. Ninguno dijo haber visto u oído algo inusual. Poco después llegaron los agentes del FBI de Phoenix. Los técnicos de evidencias habían procesado el área. Encontraron una colilla de cigarrillo y un par de anteojos rotos donde había estado estacionada la furgoneta. El mensajero confirmó que su compañero era fumador. Dijo que los anteojos se parecían a los que Magos necesitaba usar para conducir. Los técnicos recogieron y marcaron los artículos como evidencia. El detective Tom Clayton es un detective de alto rango del departamento de policía de Clendale. Creo que lo primero que pensamos cuando vimos que la furgoneta había desaparecido fue que el conductor se había ido con el dinero e iba a salir de la ciudad. También consideramos que alguien podría haberle robado y con los anteojos ahí no estábamos seguros de si era una trampa o realmente había sucedido algo y consideramos todas las posibilidades. El agente especial de supervisión Steven Chenoweth ahora retirado era líder del FBI. ¿Cómo crees que lo hicieron? Los investigadores organizaron una búsqueda de la furgoneta y su conductor creyendo que quienquiera que la hubiese robado la abandonaría pronto y buscaría un auto de escape. Enviaron a algunos oficiales para comenzar una búsqueda por tierra alrededor del centro comercial. Pilotos del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron una búsqueda aérea. Los pilotos comenzaron en el centro comercial luego ampliaron su búsqueda en círculos concéntricos. buscando la furgoneta en los vecindarios cercanos. Cada vez que veían una furgoneta blanca radiaban a las unidades terrestres para que le dieran seguimiento. El agente especial Chenoweth y los demás sabían que la mayoría de los robos de autos blindados son trabajos internos o emboscadas armadas. Los testigos no habían oído disparos. Quizás el conductor había decidido cambiar su salario por un millón de dólares. Por supuesto, se supone que la furgoneta debe estar cerrada con el conductor dentro y, por ende, inaccesible. El hecho de que falte la furgoneta nos lleva a pensar al menos inicialmente en la posibilidad de que el conductor de la furgoneta esté involucrado. los investigadores buscaron más información sobre el conductor desaparecido. Investigamos a John Magosch. Primero, comenzamos a buscar su nombre en la computadora para ver si podíamos encontrar algún arresto o si tenía antecedentes criminales. Empezamos con el archivo de empleo de Wells Fargo, buscamos parientes, amigos, lo que sea. Después de obtener una orden de registro, los investigadores fueron a su apartamento. La casera los dejó entrar. Los investigadores buscaban pruebas de que Magosch hubiese planeado el robo. ¿Por qué no revisas los cajones? Está bien. El apartamento parecía estar intacto. Nada indicaba que hubiese planeado el robo o que estuviese listo para dejar la ciudad. ¿Quién es? Sí, es Lisa Johnson. Los detectives se enteraron de que Magosch tenía una hija que vivía cerca en Phoenix. Encontraron su dirección a través de los registros del Departamento de Vehículos Automotores y fueron a entrevistarla. Detective Clayton, ¿podemos hablar un momento con usted? La hija de Magosch describió a su padre como honesto y estable. ¿O a quién podría contactar además de usted? Se tomaba su trabajo muy en serio. Otras personas dijeron lo mismo a la policía. Magosch no tenía antecedentes penales. Bueno, díganos, ahora mismo usted... Los detectives comenzaron a considerar al hombre de 61 años no como un sospechoso sino como una víctima. John Magosch tenía una buena reputación. Hablamos con parientes, amigos y era una persona que no necesitaba de mucho en la vida. El dinero no era una preocupación. Basándonos en los antecedentes que teníamos, no creíamos que estuviese involucrado en algún crimen. Con Magosch eliminado como sospechoso, los investigadores estaban de nuevo donde empezaron. Necesitaban la ayuda del público. Cuando tienes testigos oculares, tratas de emitir mucha información en forma de comunicaciones, de prensa o artículos de periódico y ese tipo de cosas con la esperanza de que llegue alguien que haya visto algo. Esta tarde, el FBI y la policía de Glyndale dieron una conferencia de prensa. Publicaron fotos y descripciones de la furgoneta y el conductor desaparecidos. Muy poco. A cualquiera que hubiera visto a John Magosch o a la furgoneta de Wells Fargo, se le pidió que se pusiera en contacto con el FBI. Esta investigación se anunció una recompensa de 60 mil dólares por cualquier pista que llevara a la recuperación del dinero y a la condena de los involucrados. Horas después, el 911 recibió una llamada desde una iglesia de Sun City, Arizona, a las afueras de Glyndale. Copiado, en camino. La persona que llamó reportó una furgoneta en el estacionamiento de la iglesia. Los parroquianos que llegaron el lunes por la noche para un juego de bingo notaron la furgoneta que encajaba con la descripción en las noticias. Las placas y los números de serie confirmaron que era la furgoneta desaparecida del centro comercial. Los investigadores se acercaron con cautela, sin saber quién o qué esperaba adentro. No había nadie en el asiento del conductor, pero se podía ver la silueta de un cuerpo en el suelo. intentaron abrir la furgoneta. Pero incluso para los agentes el vehículo blindado era impenetrable. El motor estaba encendido y la furgoneta estaba cerrada con llave. Un análisis rápido del interior reveló que el cuerpo yacía en el centro. Tuvimos que llamar a la compañía de autos blindados para poder acceder a la furgoneta. Nadie en la iglesia había visto quién había abandonado la furgoneta. ¿Qué hombre cree que era? ¿O qué vehículo usaron para escapar? ¿Veo alguna otra persona? Observando el cuerpo a través de la ventana, la policía pudo ver sangre en su pecho cerca de una placa de Wells Fargo. No había señales de que respirara. Las autoridades creían que John Magos había sido asesinado durante el robo. No había marcas de balas en el exterior de la furgoneta, vidrios rotos ni signos de entrada forzada en las puertas. Quienquiera que hubiera robado la furgoneta sabía lo que estaba haciendo. Robar un auto blindado es un crimen bastante sofisticado. Se necesita mucha planificación detallada, así que después de encontrar la furgoneta y el cuerpo, sabíamos que probablemente nos encontrábamos frente a alguien que lo había pensado a fondo, lo había planeado muy bien y definitivamente no dudaría en asesinar para llevar a cabo el robo. Los investigadores necesitaban entrar en la furgoneta para saber qué había pasado. El 28 de noviembre de 1994, el FBI y la policía de Cleendale, Arizona, investigaban una furgoneta blindada robada de un centro comercial y abandonada en el estacionamiento de una iglesia cercana a Sun City. El conductor John Magosch, de 61 años, yacía muerto en el interior. Le habían disparado en la cabeza, pero no murió al instante. Los forenses notaron salpicaduras de sangre en su nariz, indicando que Magosch había seguido respirando después de haber recibido el disparo. Los forenses consiguieron muchas huellas en las cajas fuertes dentro de la furgoneta. Las compararon con las huellas de los empleados. No encontraron huellas desconocidas. Tampoco había cabellos o fibras que apuntaran a un sospechoso. Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron 132 mil dólares en monedas. El efectivo y los cheques estimados en 920 mil dólares habían desaparecido. Según el agente especial Stephen Chenoweth, los detalles sugerían que eran varios criminales violentos. después de revisar la furgoneta, sabíamos que probablemente tratábamos con más de una persona porque esto sería muy difícil de lograr para una sola persona. Así que probablemente se trataba de al menos dos o más personas muy viciosas y violentas que ciertamente no se detendrían ante nada para conseguir su objetivo que era el dinero de la furgoneta. Para el detective de Glendale, Tom Clayton, la ubicación de la furgoneta a las afueras de la ciudad decía mucho sobre la comprensión de los criminales del procedimiento policial. Pensamos que habían dejado la furgoneta en Sun City para sacarla de nuestra jurisdicción y llevarla a otra para complicar la investigación y comunicación de las agencias de policía, tal vez con la esperanza de que no fuéramos capaces de vincularlos con ello. Durante la autopsia del conductor, el médico forense recuperó varios fragmentos de bala del lado izquierdo de la cabeza de la víctima. Los fragmentos estaban demasiado dañados para determinar la marca del arma homicida. Parecía de calibre pequeño, tal vez una .22. El forense no encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima. lo que significaba que le habían disparado desde lejos. El compañero de Magoge dijo que el conductor a menudo fumaba un cigarrillo mientras esperaba en la furgoneta. Aunque iba en contra de la política de la empresa, solía abrir la puerta para dejar salir el humo. Los investigadores creían que los asesinos lo sabían y le dispararon cuando abrió la puerta. por su experiencia en la búsqueda de delincuentes escurridizos, el ahora retirado agente especial del FBI, Ron Myers, fue transferido a la fuerza de búsqueda de fugitivos para trabajar en el caso. Desde el principio supo que no eran aficionados. Una de las cosas que nos hizo pensar que eran profesionales fue la manera como cometieron el robo. Eligieron una parte aislada del centro comercial donde había muchos autos, donde no habría muchos testigos. Condujeron por el tipo de vecindario donde no había mucha gente y escogieron el estacionamiento vacío de una iglesia que estaba vacía durante el día. Puede entrar aquí, señor. Los investigadores recibieron docenas de llamadas a su línea de información. Un testigo se presentó afirmando tener información que podría ser útil. Bien, entiendo. Dijo haber visto una furgoneta blanca saliendo rápidamente del centro comercial alrededor de esa hora. Una camioneta roja le seguía de cerca, pero no estaba seguro de si los dos vehículos iban juntos. Los investigadores estaban frustrados porque nadie presenció la emboscada en el centro comercial. No pudimos encontrar ningún testigo ocular y cuando realmente no sabes lo que pasó o no tienes a nadie que pueda decirte lo que puede haber pasado con la furgoneta es un misterio. Sin ninguna otra pista sólida, los investigadores ondearon los vecindarios entre el centro comercial y la iglesia. Tal vez alguien había presenciado algo. El otro día que se me atropella. Edward Morgan, un residente de Sun City, recordó haber visto la furgoneta. Mmm. La tarde del 28 de noviembre, el señor Morgan regresaba de la oficina de correos cuando notó la furgoneta. El señor Morgan se detuvo porque pensó que no iban a detenerse en la señal de alto y temía que lo atropellaran. En ese momento se dio cuenta de que la furgoneta blanca iba con una camioneta roja detrás. Ambos aceleraron en la intersección y se alejaron. Pensó que era algo inusual no solo la forma en que conducían, sino también la forma en que la camioneta roja parecía estar siguiendo la furgoneta blanca. El señor Morgan no recordaba los detalles de la matrícula ni la cara del pasajero de la furgoneta. ¿Había un pasajero? Desesperados por un hallazgo, los investigadores querían ponerlo bajo hipnosis para refrescarle la memoria. Morgan aceptó viajar a Texas con los investigadores. Señor Morgan, necesito de su ayuda. Donde se reunieron con un hipnotizador forense. Tal vez hipnotizado, el testigo podría recordar más detalles sobre el incidente. Las declaraciones hechas bajo hipnosis no se pueden usar en la corte, pero algunas agencias de policía piensan que es una herramienta de investigación útil. Hipnotizado, Morgan volvió a los acontecimientos del 28 de noviembre. recordó la furgoneta blanca y al hombre del asiento del pasajero. Los investigadores ahora creían que había al menos tres personas involucradas en el atraco, dos en la furgoneta y una en la camioneta roja. Cuando se le preguntó sobre la matrícula del camión, Morgan pudo recordar una parte. Dos, tres, siete. Muy bien. No fue mucho, pero les dio a los investigadores un buen comienzo. Tuvimos que ir al departamento de vehículos automotores para probar todas las combinaciones de esos números de matrícula y produjeron varios cientos de posibles vehículos porque Arizona no clasifica sus registros por colores. Sabíamos que buscábamos un tipo de camioneta en particular, pero al ver los registros no sabíamos su color, lo que quería decir que teníamos que entrevistar a todos los que estaban en la lista. Los investigadores finalmente localizaron a cientos de propietarios de camionetas. Entrevistaron a cada uno, pero no surgió ningún sospechoso. Con la memoria del pasajero fresca, Morgan trabajó con un dibujante de la policía. No había garantía de que los detalles recordados a través de la hipnosis fueran exactos, pero las autoridades estaban dispuestas a intentar casi cualquier cosa. El FBI dio a conocer el dibujo a los medios de comunicación. Desde hace casi un mes, la policía y el FBI buscan sospechosos en... El FBI y la policía de Glyndale, Arizona, creían que tres hombres estaban involucrados en el robo y homicidio. sin embargo, al acercarse el final del año, todavía no tenían sospechosos. Parecía que nunca encontrarían a los asesinos. ¿Tienes el televisor encendido? Pero los investigadores no sabían que alguien había reconocido al sospechoso en el retrato hablado. ¿Puedes devolverme la llamada en diez minutos? En diciembre de 1994, un mes después del mortal secuestro de un vehículo blindado en Glyndale, Arizona, la investigación se había detenido. Los investigadores creían que al menos tres personas habían participado en el robo. Tenían un retrato hablado de uno de ellos y casi nada más. Pero el 31 de diciembre los investigadores recibieron una llamada. A un detective de Mesa, Arizona, le habían dicho que una mujer de la zona tenía información sobre el crimen. De acuerdo, gracias. Una revisión de antecedentes mostró que la mujer tenía una licencia suspendida, lo que facilitaría que fuera al interrogatorio sin despertar sospechas. El FBI le pidió a la policía local que la detuviera por el cargo de la licencia suspendida. Tenemos entendido que estaba conduciendo. Los investigadores le preguntaron a la mujer si sabía algo sobre el robo del camión blindado en Glyndale. Afirmó que no sabía nada, pero que conocía a alguien que sí. Nosotros hablamos por teléfono hace unos días. ¿Podría escribir lo que dijo? Le dijo a los investigadores que su amiga Judy Espinosa había hablado con ella después de ver las noticias sobre el robo. Igual a él. Espinosa sospechaba que su novio podría estar involucrado. Sí, sí. Dicen que podría estar involucrado en el robo. La mujer le dijo a los investigadores dónde trabajaba Espinosa. Los investigadores hablaron con Espinosa. Buenas tardes, señorita Espinosa. Le preguntaron sobre el robo recordándole que interferir con una investigación federal era un delito en sí mismo. Ella accedió a responder a sus preguntas. Explicó que su novio James Greenham apodado Yoda le había preguntado qué haría si él robaba un auto blindado y de repente tenía mucho dinero. Le dijo al agente especial del FBI Ron Myers que Greenham a veces trabajaba como cazarrecompensas y que normalmente estaba en bancarrota. Jim nunca tenía dinero, pero el día del robo llegó a casa y le dijo que tuvo que matar a alguien y que tenía mucho dinero encima. Nos dijo que Jim era un cazarrecompensas junto a un hombre llamado Tim Ring. ella había estado en casa de Tim y había notado varios vehículos todoterreno nuevos, motos de agua y una motocicleta nueva. Tim había hecho un comentario sobre cómo ella nunca adivinaría cuánto dinero había en ese garaje. La información era buena, pero solo eran rumores. Los investigadores necesitaban pruebas más sólidas. Spinoza había guardado varios rollos de monedas que Greenan le había dado. Las envolturas concordaban con las utilizadas por los comerciantes en la ruta de la furgoneta blindada. Más de un mes después del crimen, los investigadores finalmente tenían nombres. revisaron los antecedentes de los dos sospechosos. El agente especial del FBI, Stephen Chenoweth, conocía el nombre de uno de los hombres. Tim Ring había sido informante en otros casos del FBI. Ya le habíamos pagado por algo de información en el pasado. Cuando obtenemos información de informantes, no tratamos con sacerdotes y con gente buena. Tratamos con tipos malos y Ring es un tipo malo. ¿Lo ves? Cuando estés listo y concentrado, aprieta el gatillo. Tim Ring y James Greenan habían trabajado como guardias de prisión en Phoenix y ahora trabajaban juntos como cazarrecompensas. De acuerdo. Ambos tenían entrenamiento con armas de fuego. Muy bien, caballeros. Ring era un tirador experto. Cuando estén listos. Seguir a cazarrecompensas sería peligroso. El hecho de que estos sospechosos tuviesen entrenamiento policial dificultaba el caso. Por un lado, conocían técnicas de vigilancia. Si descubrían a alguien siguiéndolos, sabrían qué hacer. Sabrían qué esperar de cualquiera que los siguiera. Teníamos que ser muy cautelosos con el seguimiento. El FBI y la policía de Glindale comenzaron la vigilancia terrestre y aérea a las 24 horas. Tenían que estar encubiertos. Si buscan vigilancia aérea, verán hacia arriba. Estamos por aquí porque no podemos ver nada desde arriba. Así que estamos por aquí, por allá. Los agentes querían ver cómo ganaban dinero y cuánto gastaban. Por lo que veíamos al seguir al señor Greenham y al señor Ring, ninguno de los dos tenía un empleo remunerado. No tenían ingresos provenientes de fuentes legítimas. Sin embargo, los vimos gastar mucho dinero. Ring mandó a revisar su camioneta y Greenham compró un apartamento nuevo. ¿Cómo está? Hola. Ambos compraron motocicletas. Los agentes rastrearon sus compras. Parecía que los sospechosos no se excedían de cierto monto para evitar la atención del servicio de impuestos internos. Siempre parecían tener cuidado al gastar dinero y se mantenían por debajo de los 10 mil dólares. Sabían que si gastaban más de eso en efectivo, la compra sería reportada a la hacienda pública. Los investigadores continuaron siguiendo a Ring y a Greenham y armando una lista de socios. Fotografiaron a todo aquel que se reuniera con ellos. Todavía no sabían quién era el tercer socio. El detective Tom Clayton esperaba que la vigilancia captara una reunión de los tres en algún lugar. Los veíamos reunirse en restaurantes e ir a clubes nocturnos donde se reunían con bailarinas. Dondequiera que iban gastaban mucho dinero sin saber que los investigadores los observaban. Las pruebas circunstanciales los relacionaban al robo y el homicidio. Pero el FBI y la policía de Glyndale aún no sabían exactamente qué había pasado y quién más estaba involucrado. Los investigadores tenían que adentrarse de alguna manera en el oscuro mundo de los cazarrecompensas. Mientras el FBI y la policía de Glyndale, Arizona continuaban investigando un mortal asalto a un vehículo blindado, recibieron una pista de un socio de sus dos sospechosos principales. Un cazarrecompensas llamado Michael Sanders dijo haber inspeccionado autos blindados con otros dos hombres. creía que esos hombres habían cometido el asalto en Glyndale sin él. Enojado por haber sido excluido, decidió hablar. Mencionó algo sobre... Le dio a la gente especial del FBI Ron Myers una pista sobre el tercer perpetrador. Sanders se acercó para decirnos que pensaba que Tim Green y Gene Greenan estaban involucrados en el robo del vehículo blindado y que un expolicía de Phoenix llamado Fergie que trabajaba en una tienda de cámaras en el centro comercial del Paradise Valley podría ser el tercer hombre. Los investigadores tenían que identificar a Fergie. Lo que vamos a hacer... Revisaron las fotos del caso. Para intentar tomar algunas fotos y buscar al hombre. Sí. Los equipos de vigilancia habían visto a Reen y a Greenan reunirse con un hombre barbudo que conducía a un Camaro. El auto estaba registrado a nombre de William Ferguson. Como Sanders había dicho que Fergie era un expolicía, el detective de Glyndale Tom Clayton revisó los registros del personal del departamento de policía de Phoenix. Mientras revisábamos los antecedentes de William Ferguson encontramos que se retiró del departamento de policía de Phoenix después de 20 años y el retiro fue debido a algunos problemas disciplinarios. Los investigadores comenzaron a vigilar a Ferguson. Vieron que el expolicía se reunía a menudo con los otros sospechosos y que también estaba gastando mucho dinero. Los agentes creían haber identificado a los tres hombres responsables del robo y asesinato. La investigación se vio afectada por el hecho de que los sospechosos tenían formación policial porque sabíamos que iban a encubrir pruebas. También sabía que tenían entrenamiento con armas de fuego lo que los hacía peligrosos para los oficiales de vigilancia. Los detectives y los agentes necesitaban pruebas que relacionaran a los hombres con el crimen. Durante la vigilancia comenzaron a revisar la basura, confiscando bolsas de basura de los sospechosos con la esperanza de encontrar algunas pistas. Los técnicos del FBI examinaron la basura. En la basura de Ring encontraron varias fichas. Cada una tenía notas detallando rutas de autos blindados. El análisis confirmó que la letra era de Ring. pero necesitaban más. Hay otra aquí. Esto acaba de llegar. Querían grabar a los sospechosos discutiendo el crimen. Los tres hombres tenían llaves del departamento de James Greenan. El agente especial Stephen Chenoweth creía que usaban el apartamento como cuartel general. Timothy Ring estaba casado, tenía esposa e hijos. Creo que la probabilidad de que ocurrieran discusiones respecto a este robo de un vehículo blindado en su casa era un tanto baja. Pero sentimos que sí estaban ocurriendo en la residencia de los Ringan. Así que eso fue lo que nos impulsó a tomar una decisión y colocamos un micrófono dentro del apartamento de los Ringan. El agente especial Myers formó parte del equipo que entró al apartamento para colocar el micrófono. Cuando abrimos la puerta inmediatamente se activó una alarma. Cerramos la puerta y salimos del área. Tuvimos que volver más tarde con un experto en alarmas. Cuando volvimos a entrar nos dimos cuenta de que se trataba de un simple detector de movimiento encima del refrigerador. Todo lo que teníamos que hacer era presionar el interruptor para apagarlo. Nada sofisticado. Mientras el equipo estaba dentro del departamento de Greenan, el detective que vigilaba a Tim Ring lo vio salir de su casa. Ring tenía una camioneta roja como la que dijeron haber visto siguiendo a la furgoneta. El detective siguió a Ring. Haz lo que tengas que hacer. Hay que retrasarlo. Después de unas vueltas se dio cuenta hacia dónde se dirigía el sospechoso. De acuerdo. Los agentes aún estaban en el apartamento. Tim Ring se dirigía hacia allá. Ring solía ir a casa de Greenan incluso cuando este no estaba. Si entraba al apartamento interrumpiría la instalación del micrófono. suspendida. Comprueba su matrícula. El equipo en el apartamento necesitaba más tiempo. Lo distraeré unos minutos. El detective llamó a un uniformado para que detuviera a Ring por exceso de velocidad. Cualquier cosa para retrasar al sospechoso. El oficial habló con Ring sobre los peligros del exceso de velocidad. Los detectives querían mantenerlo ocupado mientras el equipo terminaba en el apartamento. Vamos, están en camino. De acuerdo, guárdenlo todo. O acomoden esto. Terminaron justo antes de que Ring llegara. Hay algunas cosas. Los investigadores también intervinieron los teléfonos fijos y celulares de los otros dos sospechosos. Para hacerlos hablar, el agente especial de supervisión, Stephen Chenoweth, reveló información falsa sobre el caso. Decidimos emitir un comunicado de prensa sobre la investigación. Pensábamos que cuando lo oyeran, sin duda, eso generaría algunas conversaciones telefónicas y discusiones entre los sospechosos. Tuvo el efecto deseado. Hablaron sobre la información que publicamos, de lo exacta que pensaban que era, si estábamos o no en lo correcto y si creían que nos estábamos acercando o no. No pueden vincularnos con nada de eso, todo está mal. Mientras los sospechosos hablaban, los investigadores escuchaban. 60 mil dólares. No conseguimos una confesión en la que dijeran, robé el auto blindado. Lo que escuchamos fueron varias conversaciones entre ellos sobre diferentes aspectos del caso. Siempre escuchaban las noticias, leían cualquier reportaje impreso o veían cualquier noticia en la televisión. En cuanto salía algo en la televisión se llamaban y hacían comentarios como, así no es como sucedió, nunca encontrarán esa matrícula. La evidencia en contra de los sospechosos se acumulaba. Pero antes de ordenar algún arresto, los fiscales querían declaraciones más directas sobre el crimen. los investigadores provocaron a los sospechosos una vez más. Un detective de Glyndale fue al apartamento de James Greenan cuando éste estaba afuera. Dejó su tarjeta de presentación en la puerta con una nota que decía pista 173. Los investigadores observaron la reacción de Greenan. Sabía lo que significaba la nota. Las autoridades lo consideraban una pista. Greenan se angustió y salió corriendo del apartamento mientras llamaba a Tim Green a su celular. Los agentes vigilaban desde un avión y escuchaban las conversaciones telefónicas. Hola, Tim. Escucha. Greenan condujo hasta el desierto antes de detenerse. Escucha, no tienen nada en tu contra. No te preocupes. Greenan trató de calmar a Greenan, prometiéndole que las autoridades no tenían nada contra ellos. No te preocupes. Pero Greenan dijo que estaba asustado. Incluso amenazó con suicidarse. No, no hagas nada. Finalmente, Green convenció a Greenan de que las autoridades no estaban tras ellos. pero si veo un policía más, uno más. Greenan dijo que si otro policía lo contactaba, iba a enterrar el dinero. Esa parecía ser una referencia directa al crimen. Los investigadores consideraron que finalmente tenía suficiente evidencia. Enviaron unidades para arrestar a Greenan y Ferguson. A Jim Greenan lo arrestó un equipo. A William Ferguson lo arrestó otro. Intentó resistirse, pero fue sometido rápidamente. A Tim Green lo llamaron a una oficina del FBI con la excusa de ver algunas fotografías porque se había ofrecido anteriormente ayudar al FBI a tratar de descubrir quiénes eran los ladrones. Lo que creemos fue un esfuerzo de su parte para tratar de averiguar lo que sabíamos. El agente del FBI que había usado previamente a Green como informante lo llamó. ¿Recuerdas que hablé contigo sobre ese caso? Green accedió. El 16 de febrero de 1995, Tim Green llegó a la oficina del FBI en Phoenix. Agentes encubiertos lo esperaban en el vestíbulo. Creían que no iría armado a la oficina del FBI pero no podían estar seguros. Para garantizar su seguridad necesitaban sorprenderlo. ¿Hace unos minutos? Teníamos dos instructores de tácticas defensivas grandes y robustos. Uno de ellos tenía 25 años de experiencia en artes marciales. Se acercó a Green y lo golpeó en la cabeza y lo derribó como un saco de patata sin este saber lo que sucedía. Los tres sospechosos estaban fuera de las calles. Ahora los investigadores necesitaban pruebas materiales para asegurarse de que los enjuiciamientos fueran exitosos. El 16 de febrero de 1995, después de arrestar a tres hombres por robo a mano armada y asesinato, agentes del FBI y detectives de Glyndale, Arizona registraron las residencias de los sospechosos. Encontraron pruebas importantes en la casa de Tim Green, sospechoso de ser el líder de los tres. Los investigadores recuperaron una nota marcada con las iniciales F, Y y T. Cada inicial tenía un número de bajo. Los números sumaban la cantidad de dinero que se llevaron del vehículo blindado. Los agentes creían que F representaba a Fergie. Ye al apodo de Greenan, Yoda, y T a Tim. Era la hoja que habían usado para dividir el dinero. En el garaje, los investigadores encontraron una camioneta roja que se parecía al vehículo visto por el testigo Edward Morgan en Sun City. Sin embargo, el número de matrícula no coincidía con los que Morgan recordó bajo hipnosis forense. Green tenía varias armas y municiones en casa. Encontré algo. En una bolsa de lona, los agentes también recuperaron 270 mil dólares en efectivo. Encontraron otros 64 mil dólares en la casa de Ferguson. habían robado casi 600 mil dólares en efectivo. Tomando nota del dinero gastado por los sospechosos, los investigadores descubrieron que faltaban unos 100 mil dólares. El caso contra los tres sospechosos parecía sólido. El agente especial Ron Myers esperaba que las pruebas hicieran que uno de ellos hablara. finalmente obtuvimos información de primera mano sobre el crimen cuando Gene Greenan decidió cooperar. Fue el único de los tres que mostró remordimiento por lo que habían hecho, por cómo habían matado al conductor. Gene decidió cooperar y nos contó lo que pasó y nos dijo el papel que cada uno jugó en el robo. Greenan se reunió con los investigadores y explicó que la planificación comenzó en otoño de 1994. Tim Green tuvo la idea de robar un auto blindado. ¿Qué planeaban hacer? No entiendo. Empezaron a inspeccionar los vehículos de Wells Fargo. Condujeron alrededor de Glyndale siguiendo las rutas de diferentes camionetas y furgonetas. Luego se concentraron en la furgoneta que conducía John Magosch. No tan pronto como salgamos. La siguieron durante días. En cuanto lo hagas. Lograron observar a este vehículo blindado en particular que hacía varias paradas y notaron que cada vez que el mensajero salía a hacer una entrega el conductor abría la puerta unos 20 centímetros para fumar y soplar el humo por el costado de la puerta. Observaron al conductor en varias paradas y se fijaron en una en particular en la parte trasera de un centro comercial donde vieron que siempre estacionaba en la misma posición. El 28 de noviembre de 1994 el lunes después del Día de Acción de Gracias un día en que estaban seguros que habría mucho dinero en la furgoneta estaban listos para el asalto. James Greenan y William Ferguson esperaron en la tienda sin ser vistos. Vigilaron hasta que el mensajero se perdió de vista. Como esperaban, Magosch abrió la puerta para fumar. Tim Green estaba estacionado a 15 metros con una matrícula robada puesta en la camioneta. El experto en tiro tenía un silenciador en el rifle calibre .22 para que nadie oyera el disparo. Apuntó a través de la abertura y disparó una vez. La fuerza debe haber tirado las gafas de Magosch al suelo. Con el conductor caído, la furgoneta estaba desprotegida. Nadie notó los vehículos alejándose a gran velocidad. Fueron al estacionamiento de la iglesia. estaría vacío a esa hora del día. Movieron el dinero y los cheques a la camioneta. Sabían que las autoridades buscarían la furgoneta. Según el detective Tom Clayton dejaron la mayoría de las monedas y fueron a destruir los cheques y otras pruebas. Luego cargaron el dinero en la camioneta de Tim Ring y condujeron hacia el desierto donde dividieron el botín, se cambiaron de ropa y quemaron todo. Greenand dijo que enterraron la evidencia quemada y la matrícula robada en el desierto. Estaban enterradas las placas. Sí. El agente especial Steven Chenoweth se preguntó si era la matrícula que había visto Edward Morgan. Fuimos y encontramos el lugar, estábamos y vimos que los tres números de la matrícula coincidían con los números que nos había dado el señor Morgan. La información que nos dio era correcta. James Greenand se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo a mano armada y está cumpliendo 27 años y medio. William Ferguson se declaró culpable de robo a mano armada y cómplice en cubridor y está cumpliendo 17. El 6 de diciembre de 1996, Tim Ring fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración y robo. Es muy cruel que alguien asesine a un conductor de una forma tan atroz. Sin duda quieres usar todos los recursos en identificar a los involucrados y ponerlos tras las rejas. Por sus crímenes, Ring recibió la pena de muerte. Actualmente espera su ejecución en la prisión estatal de Arizona en Florence. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A una hora de la ciudad de Nueva York, una banda de letales sicarios apareció en una pacífica comunidad suburbana. Atacaron rápida y salvajemente. Los agentes se enteraron de que el líder de la pandilla había estado viviendo clandestinamente por más de dos décadas. El grupo especial antiterrorista del FBI de Nueva York tenía la esperanza de encontrar al fugitivo más buscado antes de que él asesinara de nuevo. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo. Los archivos del FBI Una serie de atracos a vehículos habilitados y disparos impactaron a las fuerzas policiales. La brutal violencia de los delitos sugirió un motivo más allá de la ambición. Cuando los ladrones comenzaron a atacar a la policía el FBI tomó el control. Son Jim Castron exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes pasarían miles de horas para detener una banda armada que aterrorizó a Nueva York. Bajo fuego Condado de Rockland Nueva York 1981 El creciente suburbio a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York se había convertido en un refugio de antiguos habitantes. Muchos abandonaron la urbe en busca de vecindarios más seguros y económicos para sus familias. Preferían espacios más abiertos y de menos criminalidad. El pueblo de Nanoweth era un pueblo común y atraía a muchos a su nuevo centro comercial. A las 3 y 10 de la tarde del 20 de octubre de 1981 un camión blindado de la compañía Brinks hizo un recorrido regular programado por un minorista. Un guardia permanecía en el camión mientras otro vigilaba las puertas. Un tercero regresó con dinero con dinero en efectivo y facturas. De pronto una banda de hombres enmascarados irrumpió de una furgoneta roja. Un guardia recibió un disparo en la garganta y el otro en el brazo. Luego los sicarios apuntaron al conductor. Él disparó en defensa pero el tiroteo de los asaltantes fue abrumador. un guardia logró montarse en la parte trasera del camión para protegerse. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrese! 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 El jefe de la policía Allen Coulsey del departamento de South Nyack Grandview estaba a ocho kilómetros cuando recibió la llamada. Los oficiales de otras ciudades cercanas también fueron llamados ya que Nanuet era muy pequeña para mantener su propia fuerza policial. En octubre de 1981 cuando el caso Brinks ocurrió fue un evento extremadamente impactante para toda el área del condado de Rockland. Para la comunidad de Nyack para la comunidad de Clarkstown fue algo que nunca esperaban ver. La policía y los paramédicos de Clarkstown llegaron primero. Se llevaron a uno de los guardias con un soporte vital esperando a que sobreviviera el camino al hospital. El guardia del Brinks Peter Page nunca llegaría. Un disparo había seccionado las arterias principales en su hombro derecho y su cuello. Murió antes de que la ayuda llegara. El conductor ileso dijo que los sicarios llevaban máscaras, creía que eran hombres negros y huyeron en una furgoneta roja. Gracias al registro de un depósito, la policía supo que faltaban 1.6 millones de dólares. De esos, 1.3 millones estaban en el camión. El comandante Colsey recibía las actualizaciones mientras se dirigía a la escena del crimen. La primera información que llegó de la escena de Nanuet era que los sospechosos habían escapado en una furgoneta roja. Iban en dirección este por la ruta 59. Esto los llevaría a una ruta adyacente a la carretera del estado de Nueva York por el puente Tappansy. Unos instantes más tarde, una residente local cerca del centro comercial informó haber visto a unos hombres enmascarados en un estacionamiento pasando sacos y armas a un pequeño camión de mudanzas. La testigo dijo que los vehículos se fueron en dirección este. El detective Arthur Keenan y dos oficiales más estaban en la ruta 59 cerca de la entrada de la carretera cuando recibieron la actualización. Entramos en la ruta 59 cerca de la carretera del estado de Nueva York para ver si veíamos el vehículo. Fuimos a esa área imaginando que esa sería la vía de escape. cuando los oficiales llegaron a la intersección de la calle Mountain View y la Interestatal 87 notaron que un camión de mudanzas esperaba para cruzar a la izquierda hacia la carretera. Keenan ordenó que una patrulla bloqueara el acceso. Luego, el detective recibió una llamada de un segundo camión de mudanzas. En ese momento había una radiotransmisión de la policía de Orange Town donde decían que tenían un camión en dirección sur por la ruta 304 cerca de la frontera con Nueva Jersey el cual estaba casi en la misma distancia del centro comercial Nanuet donde estábamos. Con la duda de si ese camión era el de los sospechosos el sargento Edward O'Grady y el detective Keenan bloquearon el camión. Los oficiales Brian Lennon y Waverly G. Brown se acercaron a los conductores. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros. En la intersección observamos que el conductor y la pasajera eran personas blancas. Sí. La mujer se quejó por la escopeta. Sí, vaya y ponga esa... El oficial O'Grady le ordenó a Lennon que llevara el arma a la patrulla. creyeron que habían detenido al camión equivocado. Boulevard hacia el oeste. Mientras Lennon aseguraba el arma el detective inspeccionó la caja del camión de mudanzas. Aunque no parecía estar cerrada la puerta no abría. Le dijo a la pareja que quería ver qué había adentro. No entendía por qué no abriría y quería saber qué había en la caja del camión. Y luego instantáneamente apenas dije eso oímos un ruido que venía de la caja y me di vuelta. Todos los sospechosos salieron de la caja disparando. Los cartuchos de seis disparos de los oficiales rebotaron en los chalecos antibalas que llevaban todos los de la banda. El oficial Lennon corrió a su patrulla en busca de su escopeta. Al oficial Brown le dispararon en el cuello y en el hombro y cayó al suelo. Aún si los oficiales hubiesen llevado chalecos no habría funcionado. En ese momento nos encontrábamos en desventaja y además las municiones utilizadas en la M16 podían atravesar los chalecos. A medida que los enmascarados se acercaban uno de ellos le disparó al oficial Brown a quemarropa. Al detective Keenan lo hirieron en la pierna y corrió para cubrirse. Seguían disparándome aun cuando me había cubierto. Los disparos pasaban por entre mis piernas y el árbol que estaba detrás de mí recibía disparos de frente. El oficial Lennon había desbloqueado su escopeta pero eran muchos los disparos. los atacantes envistieron la patrulla tratando de moverla para poder escapar. No funcionó. Luego dos autos llegaron a la escena. Los sospechosos sacaron los sacos de dinero y los metieron dentro de los autos. Uno de los sospechosos no pudo llegar al auto de escape. Un motorizado que iba pasando tomó a la mujer quien era la pasajera del camión y evitó su escape. Él vio el Oldsmobile blanco y el Honda marrón huir rápidamente. Los oficiales Keenan y Lennon corrieron a ayudar a sus colegas heridos. Mientras los sospechosos huían fui hasta donde estaban Weverly Brown y Eddie O'Grady para ver si podía hacer algo por ellos. Ambos necesitaban más que cualquier cuidado médico básico que yo pudiera ofrecerles. Aún en camino el foco principal del comandante Alan Calsey era encontrar los vehículos fugados pero los informes no eran claros y costaba descifrarlos. Fue muy difícil en ese momento en particular tener una comunicación abierta y clara con alguien allá afuera porque eran demasiadas las comunicaciones que estaban acumulándose. A medida que el comandante se acercaba se dio cuenta de que la escena del crimen no necesitaba más personal o vehículos. Se dispuso a encontrar a los responsables. No quería interferir con la respuesta de emergencia en esa área. El camino estaba completamente bloqueado así que sabiendo que esta vía de escape los llevaría a una dirección específica di vuelta en U en la calle Mountain View con la 59 e hice el recorrido de nuevo. Él se imaginó que los sospechosos irían hacia la ciudad de Nueva York donde había más potencial para más víctimas mortales. Creía que ese camino los llevaría a la avenida Mountain View a una intersección en T. Imaginé que había un 50% de probabilidades de que fuesen hacia el este o el oeste y yo podría cubrir alguna de las dos vías de escape y fui inmediatamente hacia esa área tan rápido como pude. De hecho yendo hacia esa intersección observé dos vehículos sospechosos a alta velocidad en dirección este por la calle Christian Gerald. El comandante siguió los autos los llamó desde donde estaba y pidió refuerzos. Era claro para mí basado en lo que había sucedido hasta ese momento que eran individuos extremadamente peligrosos a quienes no les importaba la vida humana y no dudaron en tomar las acciones violentas más extremas contra cualquiera que estuviera en su camino. Hasta que las unidades llegaran quedaría de su parte detener a los dos vehículos que llevaban seis asesinos fuertemente armados. Después de seguirlos unos minutos notó que dos pasajeros de Londra habían desaparecido quizás para recargar las armas. Cuando llegamos a la esquina de las seis con Broadway el Osmóvil cruzó a la derecha hacia Broadway hacia el sur por el medio de la ciudad y el Honda Marrón intentó hacer lo mismo pero había deslizamientos en la vía. El comandante estacionó su auto entre los fugitivos. Necesito refuerzos. Sacó su arma y siguió pidiendo refuerzos con la intención de que su voz fuese escuchada entre tantas llamadas simultáneas. Seguí ordenándoles a los sospechosos que salieran del vehículo. Hubo un periodo de varios segundos en los que nada pasó y luego las puertas se abrieron y veo a una mujer poner sus pies sobre el suelo pero seguía sentada en el asiento delantero del auto. ¡Volteate! El comandante repitió sus órdenes para que salieran del vehículo con las manos arriba. La mujer empezó a buscar detrás del asiento quizás un arma. ¡Ya volteate! ¡Ahora! ¡Vamos! Luego el copiloto caminó hacia el oficial y llevaba un chaleco santi-balas. ¡Volteate! ¡Volteate! A pesar de mis repetidas órdenes uno de los sospechosos venía caminando hacia mí. La mujer estaba intentando alcanzar algo lo cual asumí inmediatamente que se trataba de un arma. El comandante estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Él volvió a hacer un llamado desesperado por refuerzos. ¡Conductor! ¡Conductor! El 20 de octubre de 1981 el jefe de la policía de Nayak, Nueva York detuvo uno de los autos fugitivos lleno de sospechosos de un robo a un vehículo blindado que había dejado un saldo de tres muertos y dos heridos. ¡Hazlo ya! Mientras pedía refuerzos uno de los sospechosos buscaba algo detrás de su asiento y el otro se acercaba al comandante utilizando un chaleco antibalas. ¡Necesito refuerzos! Estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Cuando hacía un último llamado los refuerzos llegaron. ¡Tengo a dos! ¡Tengo a uno en el asiento trasero! ¡Al piso! ¡Mirando al piso! ¡Brazos abiertos! ¡Oiga! ¡Tírate al piso! ¡Baja la cabeza! Aseguraron la escena y sacaron a un tercer sospechoso del asiento trasero. ¡Vamos! La policía creía que había sido un sentinela para los otros dos pero estaba herido y tiró su arma cuando el auto fugitivo perdió el control. La policía revisó el auto. En el maletero encontraron sacos con más de un millón de dólares. Debajo del asiento delantero encontraron una pistola 9 milímetros cargada, el arma que la mujer tanto buscaba. Miles asistieron al funeral de los oficiales asesinados en el tiroteo del 20 de octubre. La comunidad entera compartió la tristeza del detective Arthur Keenan por la pérdida de sus colegas. La muerte de mis dos amigos Brown y O'Grady definitivamente afectó mi vida. Cuando estás en una pequeña comunidad en un pequeño departamento de policías como ese compartes en cada boda en cada bautizo cada barbacoa y cosas por el estilo se convierten en una segunda familia. Así que fue muy devastador para mí perder dos buenos amigos. Los cuatro sospechosos incluida la mujer capturada en el automóvil guardaron silencio mientras comparecían ante el ayuntamiento de Nayak. la policía no tenía forma de saber cuántos más estaban en libertad. La comunidad de fuerzas policiales del condado de Rockland fue tomado por sorpresa por la secuencia y magnitud de los eventos. Era un pequeño grupo de agresores que vino al condado de Rockland para robar este camión de Brinks y se trató de una magnitud, una seriedad y una potencia que jamás se había visto en ninguna parte por las fuerzas policiales aquí. Si la policía de Nayak no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York, el FBI y la policía de la ciudad de Nueva York ciertamente sí lo estaban. El Grupo Especial Antiterrorista Conjunto de Nueva York ya había estado investigando una serie de robos de vehículos blindados ejecutados de forma similar a lo largo de la región. El exagente especial Lou Visi era parte de ese equipo. Creía que el robo en Nayak estaba vinculado con otros robos. La gente que robó en Nayak tenía que estar involucrada con otros delitos porque el modus operandi era exactamente el mismo. Los blancos conducían los vehículos, los negros ejecutaban los robos, las armas utilizadas eran idénticas a las armas que habían sido utilizadas en otros robos que estuvimos observando, así que no había duda para nadie de que esto era al menos un acto del mismo grupo. Los sospechosos fueron procesados en la cárcel del condado de Rockland. Cuando les preguntaron sus nombres, todos dijeron sus sobrenombres menos una. Judy Clark, detenida en el auto fugitivo, no era una extraña para el FBI. para los agentes era conocida por ser miembro del Weather Underground, un grupo radical involucrado en muchos robos violentos y atentados en los 60s y 70s. Por el robo del Brinks, sería sentenciada a 75 años de cárcel. El agente especial Lou Vesey era un experto en el tema del Weather Underground. Reconocí inmediatamente a Judy Clark, quien había estado bajo investigación previamente por ser una posible terrorista. Estaba la otra chica también que me pareció conocida. El agente Vesey sospechaba que la mujer detenida en la Alcabala era Kathy Budin, otro miembro del Weather Underground. El chequeo de las huellas dactilares lo confirmó. Budin se declaró culpable y fue condenada a 20 años de cárcel por actuar como señuelo en el camión de mudanzas. Descubrieron que uno de los hombres era David Gilbert, el concubino de Budin. También era integrante del Weather Underground. Recibió una condena de 75 años de cárcel. Sam Brown, herido en el auto fugitivo, era aliado del Ejército de Liberación Negro, otro grupo militante. Como Gilbert y Clark Brown, fue condenado a 75 años de cárcel. Cuatro miembros de la banda estaban tras las rejas. Por las declaraciones de los sobrevivientes, los agentes estimaron que unos siete más estaban en las calles. El agente especial Ken Maxwell se unió a la investigación para ayudar a determinar quiénes eran y dónde estaban los fugitivos restantes. Una nueva pista ofrecía posibilidades. El segundo auto fugitivo fue encontrado a unos cuantos kilómetros de distancia. El Osmóvil estaba en el condado de Westchester, volcado y abandonado. Dentro había un gran charco de sangre que indicaba que quien lo abandonó resultó herido durante los disparos. Los agentes inspeccionaron los hospitales locales en busca de víctimas por disparos. No encontraron ningún paciente del que no se supiera su paradero el día del tiroteo. ¿Otros casos de atentados? El Osmóvil era de una mujer que vivía en un departamento de la calle Prospect en It's Orange, Nueva Jersey. Sospechaban que los fugitivos armados se habían refugiado allí. Los agentes obtuvieron la orden de allanamiento. FBI, orden de allanamiento. No encontraron a nadie y comenzaron a revisar el departamento. La ubicación en It's Orange, Nueva Jersey, fue un tesoro de pruebas escondido. Era lo que comúnmente llamamos escondite. Dentro de ese escondite, la policía estatal de Nueva Jersey y el FBI hallaron una cantidad enorme de pruebas documentales indicando otros escondites, otros vehículos utilizados por estos sujetos y también fotografías y otras formas de identificación que empezaron a revelar el misterio de quién estaba involucrado. Los investigadores descubrieron un nombre clave en los recibos de alquiler. Se trataba del nombre legal de la arrendataria Marilyn Jean Buck. El FBI conocía su nombre y su historia. Era una conocida operante del Ejército de Liberación Negro y su única miembro blanca. Marilyn Buck tenía una larga historia de involucramiento con políticos radicales. Al momento del robo era una fugitiva que había estado clandestina y que era solicitada por cargos con armas. ¿Qué es eso? Los agentes también encontraron un manual de fabricación de bombas, diagramas de seis comisarías y una lista negra con los nombres de líderes civiles y comerciales. También hallaron más identificaciones falsas, disfraces, una escopeta. Dos pistolas nueve milímetros y municiones. Un libro de contabilidad con notas detalles hechas a mano por Marilyn Buck revelaron las actividades ilícitas del grupo. En él enumeraba fechas y gastos de alquileres de autos, armas, municiones y drogas ilegales. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, comenzaron a encontrar un problema que los atormentaría a lo largo de este complejo caso. Según el agente Lou Visi, creo que la verdadera dificultad era la gran cantidad de información y pruebas. Muchas pruebas de diversas escenas del crimen, los individuos que siempre usaban sobrenombres, identificación falsa, tenían escondites. Tenías que descifrar quién era quién. Esta era la misma persona pero con nombre diferente, aunque con la misma descripción física, pero en otro escondite. era un rompecabezas gigante y algunas veces parecía que no tenías todas las piezas. Los agentes aún no sabían quién estaba involucrado, dónde estaban o por qué lo hicieron. Señor Brown, para obtener respuestas, el FBI tuvo que utilizar un testigo cooperante. Buscaron a Sam Brown en la cárcel de Otisville, el atacante detenido después de la captura del auto. era un cómplice de bajo nivel del Ejército de Liberación Negro. Brown cooperaba con la esperanza de que le redujeran la condena. Sam Brown fue el único que decidió hablar con los investigadores y realmente fue un gran comienzo. Él fue el que nos dio los nombres y estos fueron el punto de partida de la investigación para conocer el resto, así que era importante. El nombre más valioso que Brown suministró fue el del genio detrás del robo armado, Matulu Sakur. Sakur era un conocido militante, el líder del Ejército de Liberación Negro y uno de los miembros del más alto rango de la banda, quienes entre ellos se llamaban La Familia. La Familia era un grupo de unos 12 terroristas básicamente conformado por miembros del grupo Weather Underground y el Ejército de Liberación Negro. Su asociación formal era noticia para el agente Maxwell. Sabíamos de investigaciones anteriores que estos grupos se habían comunicado que tenían algunos objetivos y metas en común, pero nunca antes esa comunicación o asociación había evolucionado a este tipo de actividad delictiva. Muy bien, escucha, Sam. Brown les dijo que la familia se reunió varias veces para planificar el robo de Nayak. Muy bien. Matulus Akur asignaba funciones para cada miembro del grupo. ¿Sabes qué hacer con eso? Sí, señor. Edward Joseph y Donald Wims fueron asignados como atacantes en el asalto al vehículo blindado. El FBI sabía que Wims era miembro de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negro. Escapó de la cárcel en 1978. Los investigadores sabían poco sobre Joseph. Otro hombre llamado Chewie Ferguson se encargaría del fusil M16. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Samuel Lee Smith llevaría una escopeta. No quiero que nadie dispare hasta que Chewie lo indique. ¿Está claro? Brown no sabía el nombre de los otros, pero le dio a los agentes las descripciones físicas. Los agentes publicaron anuncios de los cinco nombres, incluidos el de Samuel Lee Smith. En Queens, los detectives de homicidios iban camino a la última dirección conocida de Smith. En un escondite habían encontrado una placa bajo su nombre. Cuando uno de los detectives conducía por la calle de Smith, pasó un conductor que encajaba con la descripción del sospechoso. El detective llamó por una unidad identificada para detenerlo. Cuando el hombre escuchó la sirena, huyó. La policía lo siguió hasta un callejón. ¡Ponga las manos en la ventana! ¡Salga del auto! ¡Use su mano izquierda para abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Salga del vehículo! ¡Mantenga las manos donde pueda! Por tercera vez como en muchos otros días, un miembro armado de la familia le disparó a oficiales uniformados. Samuel Lee Smith, el fugitivo buscado por su participación en la muerte de dos policías y un guardia del vehículo blindado, comenzó a dispararle a los policías de la ciudad de Nueva York. El enfrentamiento no duró mucho. Fue abatido por los disparos de los oficiales. Smith era el quinto miembro del grupo terrorista La Familia que desaparecía de las calles de la ciudad. Otros siete seguían libres con casi un millón de dólares en efectivos robados a un faltante. Quiero que todos tengan, quiero que sepan todo sobre el asunto. A partir de un dato de Sam Brown, un miembro de la banda ya en custodia, la policía investigó en un vecindario del Bronx por otro sospechoso llamado Donald Wins. El agente especial Ken Maswell recalca que Brown sabía muy poco sobre Wins. Brown nos había dado una descripción general de un vecindario en el Bronx donde había conocido a este individuo que encajaba con la descripción de Wins. Mi compañero y yo, después de un proceso de eliminación y un montón de trabajo preliminar identificabas un edificio que podía ser el lugar del que Brown hablaba. Los detectives inspeccionaron el vecindario con la esperanza de que alguien conociera a Wins y revelara su dirección. Tuvieron suerte. Un vecino llevó a la policía hasta su departamento. Les dijo que Wins estaba arriba en ese momento. Los detectives pidieron refuerzos. como cada encuentro con estos terroristas terminaba en disparos, se prepararon para lo peor. Rápidamente entraron al edificio con una orden y un equipo SWAT. Tenemos que protegernos. No tenían idea si Wins estaba solo o si estaba armado. Hubo mucha ansiedad en la espera, pero finalmente apareció y se rindió en el pasillo. En su departamento, sin embargo, encontramos varias armas, una máscara antigas, un chaleco antibalas y suficientes municiones para emprender una batalla con un pequeño ejército. Wins era el único miembro de la familia que se encontraba ahí. Fue acusado con cargos federales y declarado culpable de robo y asesinato en segundo grado. Fue condenado a 75 años de cárcel. Aunque seis miembros de la familia ya estaban bajo custodia, el líder del grupo, Matulu Sakur, seguía en las calles. Una vez más, el informante cooperante Sam Brown les proporcionó una pista a los agentes. Él creía que Matulu Sakur podía ser hallado en Harlem, en la clínica de acupuntura que Sakur había fundado. El FBI y la policía de la ciudad de Nueva York fijaron vigilancia 24 horas en la clínica. Utilizamos agentes y detectives de diferentes orígenes étnicos para poder mezclarnos lo mejor posible en ciertos vecindarios. Sabíamos por la experiencia y también por el reconocimiento de la inteligencia y versatilidad de este grupo que teníamos que ser particularmente discretos en la vigilancia de estos individuos. Los agentes vigilaron y escucharon durante meses. Aunque Sakur nunca apareció, notaron que otros entraban y salían con frecuencia. Los agentes creían que eventualmente ellos los llevarían hasta Sakur. Una noche los agentes siguieron a un hombre desde la clínica hasta su casa en la 85 Barrow Street en Greenwich Village. Se enteraron de que la casa estaba alquilada por Edward Joseph, uno de los sospechosos nombrado por Sam Brown en el robo y el tiroteo de Nayak. Sospechaban que Sakur se escondía allí. Y así era. Sus meses de perseverancia valieron la pena. Un juez federal autorizó el uso de vigilancia electrónica. Esto permitió que los agentes pudieran interceptar llamadas y causar fallas. Sakur y Joseph debieron haber sospechado de la presencia del FBI porque prendían el televisor cuando hablaban. A pesar de esto, los agentes pudieron obtener fragmentos y conversaciones incriminatorias, incluso discusiones para matar al informante Sam Brown. Después de semanas, los agentes recogieron suficientes pruebas para obtener una orden y allanar la guarida en Greenwich Village. La noche del 25 de marzo de 1982, seis meses después de los asesinatos y robos en Nayak, los agentes se prepararon para el ataque. Atacarían temprano en la mañana siguiente con la esperanza de atrapar a los fugitivos dormidos de forma inesperada. Cuando los agentes vigilaban y esperaban, vieron a Sakur entrar a la casa. Al amanecer, dos equipos SWAT llegaron. Un equipo entró por la puerta frontal y el otro cubrió la salida de emergencia trasera. ¡Despejado! Detuvieron a dos hombres, Chewie Ferguson y Edward Joseph, ambos participantes del ataque de Nayak. ¡Manos atrás! Su líder, Matulu Sakur, no estaba por ninguna parte. De alguna manera había escapado durante la noche pasando la vigilancia. Ferguson y Joseph fueron condenados por cómplices para refugiar a un fugitivo, aunque fueron absueltos de cargos de asesinato derivados del tiroteo de Nayak. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel. El 23 de julio de 1982, casi un año después del asesinato de dos oficiales y un guardia en el robo del Brinks, Matulu Sakur fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Encontrar al líder de la banda responsable de tres asesinatos a sangre fría ahora se convertiría en una prioridad para cada oficina del FBI en todo el país. ¡Vamos! ¡Teprisa! Hace un año después del robo del Brinks y un tiroteo con la policía, los agentes del FBI de todo el país continuaron la búsqueda de la mente maestra detrás del robo del millón de dólares. Matulu Sakur, líder del grupo terrorista llamado La Familia, había sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Sakur y al menos otros tres seguían en libertad. En el verano de 1982, un agente de la ciudad de Nueva York viajó a Georgia para entrevistar a un miembro de la familia que había sido detenido por otro robo a un banco. Tyrone Rison ofreció su colaboración a cambio de una condena menos severa del estado de Georgia. Aunque afirmó que no estuvo presente en el robo del vehículo blindado en Nyack, Nueva York, confesó haber ayudado a planificar el trabajo que dejó a dos policías y al guardia del Brinks sin vida. Rison suministró información crucial sobre otros miembros de la familia. Rison no era solo un miembro de la familia. Era un miembro muy importante. Había estado involucrado en todos los robos. Él sabía quiénes eran de la familia. Él sabía los nombres y también sabía cómo funcionaba la familia. Así que podía describir el modus operandi, los robos que hicieron, las armas que usaron, quién hizo qué. a nuestros miradores más o menos. Rison le dijo a la gente cómo los miembros pudieron obtener tantos nombres. El prisionero explicó que una gerente de una tienda de ropa para niños en Manhattan era clave para obtener las identificaciones falsas. La gerente recogía la información de las licencias cada vez que un cliente pagaba con cheque. Ya que el estado de Nueva York no exigía una foto a principios de los 80. Un impostor solicitaba la información del departamento de vehículos motorizados alegando que había perdido su licencia. Luego, el departamento emitiría un duplicado inmediatamente. Rison también le describió a la gente especial Maxwell las razones del grupo. Ellos llamaban expropiaciones a estos robos que eran casi actos de guerra y uno de sus miembros elocuente o no tan elocuentemente comentó una vez en la guerra la gente resulta herida así que si puedes entender esta filosofía puedes entender la mentalidad detrás de las razones de esta banda. La información de Rison ayudó a los agentes a entender más sobre los trabajos internos de la banda. Pero para el otoño de 1984 tres años después del robo del Brinks y del asesinato triple tres fugitivos aún eludían al FBI incluido el líder Matulu Shakur Marilyn Beck y Susan Rosenberg. A pesar de esto el tiempo estuvo a favor del FBI cuanto más corrían los fugitivos más posibilidades había de que se equivocaran. El 29 de noviembre de 1984 la policía local recibió una llamada de un gerente en un depósito de Sherry Hill Nueva Jersey. Él reportó a un cliente en las instalaciones que había pagado su cuenta con una tarjeta de crédito reportada como robada. Los oficiales llegaron y abordaron a la mujer que ya se iba. En la parte trasera de la furgoneta observaron contenedores que parecían llevar explosivos. La policía le pidió su identificación. Cuando ella fue a buscar su cartera debajo del asiento los cautelosos oficiales la detuvieron. Querían que mantuviera sus manos en un lugar visible. Dentro de su cartera encontraron un arma la pusieron bajo arresto. Cuando la revisaron la policía supo que se trataba de Susan Rosenberg miembro de la familia solicitada por el robo del Brinks y el tiroteo. los investigadores consiguieron una orden judicial para la furgoneta. Dentro de las cajas habían 290 kilos de explosivos y 14 armas. La furgoneta estaba registrada en el estado de Nueva York a nombre de una mujer llamada Louise Harmon. Los agentes descubrieron que su nombre y dirección habían sido falsificados. Hay una etiqueta allí. Cuando los técnicos forenses revisaban el vehículo de Rosenberg vieron una etiqueta en la puerta de un taller de reparación en Connecticut. Los agentes localizaron el taller de reparación New Haven donde estuvo el vehículo. Esperaban que el propietario recordara quienes le llevaron la furgoneta. le mostraron varias fotos de las mujeres que estaban vinculadas a la familia. El hombre identificó a Marlene Jen Back una de las dos fugitivas del robo del Brinks y el tiroteo. Si bien Back no usó su verdadero nombre en los papeles del vehículo había registrado una dirección en Dub Ferry, Nueva York en la factura del taller. Los agentes siguieron la pista. Concluyeron que Back estaba en Dub's Ferry y fijaron vigilancia pero los eludió durante meses. Luego el 11 de mayo de 1985 finalmente la abordaron fuera de una cafetería y la pusieron bajo arresto. Back negó conocer a Matulu Shakur o tener vínculos con el robo del Brinks y el tiroteo cuatro años atrás. Dentro del bolso. Manos atrás. Pero un juicio federal demostraría lo contrario. Back fue condenada a 50 años de cárcel sin libertad condicional. Resultó ser muy importante en la planificación de los robos y en la adquisición de las armas. Muchas de las armas que tenían las obtuvo en exposiciones de armas en Texas comprandolas bajo nombres falsos. Ahora solo un sospechoso conocido en el robo y el tiroteo de Nayak faltaba, el líder terrorista Matulu Shakur. ¿Llegaste a ver alguien con él? Los agentes revisaron un departamento en Baltimore alquilado por Back pensando en conseguir alguna pista que los llevara a su paradero. Encontraron materiales para hacer documentos de identidad falsos, pelucas para disfrazarse, planes para bombardear oficinas federales y 10 mil dólares en efectivo. Los investigadores también encontraron armas y municiones escondidas en varios lugares en todo el departamento. Aquí hay otro revólver. Luego, garabateado en una hoja, los agentes consiguieron lo que estaban esperando encontrar, una prueba del paradero de Matulo Shakur. Tenía un número telefónico en Los Ángeles. El agente especial David Mitchell encabezó la búsqueda de Shakur. Contactó a la oficina local del FBI en Los Ángeles para solicitar que los agentes siguieran la pista. El agente especial Dana Engels de la oficina de Los Ángeles me notificó que había entrevistado a un individuo que había indicado que Shakur había estado viviendo en Los Ángeles. Shakur había evadido a las autoridades en una persecución nacional por más de cinco años. Los agentes esperaban esta vez poder acorralarlo y acabar con el líder de la banda terrorista responsable del asesinato de dos policías y un guardia del vehículo blindado. el FBI y la policía del estado de Nueva York estaban cercando a Matulu Shakur el delincuente elusivo considerado como el cerebro del mortal robo del Brinks y del tiroteo. Tú me entiendes, ¿no? El agente especial David Mitchell rastreó a Shakur hasta Los Ángeles donde el líder terrorista permanecía un paso adelante. Había muchos desafíos. Shakur estaba trabajando con un grupo de personas que estaban de acuerdo entre sí, tenían una red de apoyo y todos los investigadores designados tenían dificultades para lograr que los individuos cooperaran. Después de muchas semanas, los investigadores finalmente convencieron a un informante para que les dijera lo que sabían sobre el paradero del fugitivo. Este indicó que no sabía dónde se escondía Shakur, pero identificó a un hombre llamado Chapman quien era cercano a Shakur. Durante unas seis semanas los agentes vigilaron por vía terrestre y aérea a Shakur y a otros cómplices de Shakur, pero este seguía eludiendo a las autoridades. Shakur llevaba una vida de muy bajo perfil en Los Ángeles. Al menos según lo que pudimos determinar, no frecuentaba ningún lugar o área donde pudiera ser identificado y sabíamos poco de su actividad en ese momento. Mientras la vigilancia continuaba, Mitchell y los otros investigadores trataban de identificar un patrón de los movimientos de los cómplices de Shakur para esconderlo en la ciudad. Reexaminaron los registros de alquiler del departamento y otros documentos, pero no encontraron mucho. Luego, el 11 de febrero de 1986, el informante confidencial llamó. Oye, gracias por el dato. Les dijo que Chapman se reuniría con Shakur esa noche después del juego de baloncesto de los Lakers. Los investigadores ubicaron su auto y esperaron a que saliera del juego. Chapman intentó hacer una limpieza en seco, una táctica de contravigilancia diseñada para perder el rastro. Recorrió muchas calles cruzando y cambiando de dirección. La policía los siguió sin saber si Chapman los había visto. Cuando Chapman llegó a su destino, el equipo de Mitchell se estacionó cerca. Chapman se acercó a un hombre y ellos creyeron que era Shakur. dos oficiales se acercaron a donde los hombres hablaban, cuidadosos de no llamar la atención. Cuando Shakur los vio, salió corriendo. Lo capturaron en un callejón. La detención de este violento revolucionario cerró cinco años de persecución nacional. Ambas. Cuando lo detuvimos, para los oficiales y agentes involucrados, ya era tarde y Shakur se veía cansado. Fue trasladado a la oficina del FBI de Los Ángeles donde el agente Engels y yo intentamos entrevistarlo. Shakur se negó a darnos cualquier declaración durante esta entrevista y luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos. En la primavera de 1986, Shakur fue imputado con cargos federales por el robo del Brinks y el tiroteo. Fue condenado a 60 años de cárcel sin libertad condicional. Los oficiales sobrevivientes de ese terrorífico día en Nyack, Nueva York quedaron aliviados con la captura y condena de Shakur. Pero para el jefe de la policía de South Nyack, Alan Calsy, el recuerdo de esa pérdida siempre estaría con ellos. Eddie O'Grady y el oficial Brown, Chip Brown, como le decíamos, eran miembros de la comunidad de Nyack. Eran de la escuela distrital de Nyack. Trabajaban en esto antes que yo y, de hecho, de alguna forma me trajeron y me introdujeron en la comunidad. Eran de la comunidad y a muchos de nosotros que eran policías aquí, eran excelentes personas, excelentes policías y los extrañamos mucho. Seguro estoy de eso. En Nyack, Nueva York, se erigió un monumento para conmemorar a los oficiales caídos. Los colegas sobrevivientes han encontrado consuelo sabiendo que las lecciones aprendidas del tiroteo de Nyack trajeron una vida segura tanto para los ciudadanos como para los oficiales en las calles. no digamos que murieron en vano, pero que su último sacrificio identificó un problema nacional. Creo que sus sacrificios y sus trágicas muertes ciertamente deberaron una red nacional de terroristas internos hasta ahora desconocida y, en esencia, evitó la pérdida de vidas de otros. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Minnesota, un horrible asesinato dejó pocas pistas. Un traficante de drogas es un sospechoso. Pero estaba bien protegido contra la policía. Agentes del FBI y detectives locales tuvieron que infiltrarse en un peligroso cartel para atrapar a un par de mafiosos que mataron sin remordimientos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Un cuerpo en llamas en un callejón dio pista sobre un asesino a sangre fría. Sus socios en el crimen contarían la historia si vivieran. En el inframundo del tráfico de drogas, incluso un amigo de la infancia puede convertirse en un enemigo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Un rastro de drogas y dinero llevó a los agentes del FBI a un asesino que subestimó el poder de la ciencia forense. Sin remordimientos. El 24 de junio de 1990, alrededor de las 3 de la mañana, un residente de St. Paul, Minnesota, estaba disfrutando de la tranquilidad de una tarde de verano cuando notó un auto entrando en el callejón detrás de su casa. Momentos más tarde, oyó el sonido distintivo de un incendio y el auto alejándose a toda velocidad. Al revisar el callejón, descubrió un gran objeto envuelto en llamas. Temía que el fuego incendiara su propiedad. Llamó a emergencias. Las unidades de emergencia de St. Paul respondieron. Cuando los bomberos apagaron las llamas, notaron que era más que un acto de vandalismo. El objeto era un cuerpo humano carbonizado envuelto en una lona de plástico derretida. Los detectives de homicidios llegaron a la escena. Interrogaron al residente, pero no había visto el auto ni quién estaba dentro. La policía no encontró ninguna identificación en o cerca del cuerpo. Los investigadores esperaban que una autopsia proporcionara más información. Si pudieran identificar a la víctima, podría guiarlos a los responsables. Un médico forense determinó que la víctima era un hombre negro de unos 20 años y que murió antes de que se iniciara el incendio. Causa de la muerte, múltiples heridas de bala en la cabeza. El forense extrajo tres balas de pequeño calibre. Las enviarían al laboratorio de balística para examinarlas. A pesar de los daños causados por el incendio, el forense encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima, lo que indicaba que le dispararon a quemarropa. Si quedaba alguna huella dactilar, quizás podrían identificarlo. introdujeron las huellas en el sistema de identificación automática de huellas dactilares. AFIS es una base de datos nacional que contiene las huellas de 23 millones de personas. Probablemente quemaron el cuerpo para dificultar su identificación. Con la tecnología AFIS era posible. pero comprobar las huellas llevaría algún tiempo. La policía creía que un asesinato tan espantoso estaba relacionado con drogas. El área de Minneapolis, St. Paul, se había convertido en un lugar popular de importación de narcóticos. Con las drogas vino un aumento de crímenes violentos. El agente especial John Tindall de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota investigó el narcotráfico en el área. La forma principal en la que la gente movía cocaína al estado en ese momento era a través del transporte público ya fuera en autobús o en avión. La policía creó equipos de interdicción de drogas asignados al aeropuerto de Minneapolis y St. Paul para tratar de detener la afluencia. Los agentes monitoreaban los viajes desde y hacia ciudades como Miami y Los Ángeles donde se originaron. Su trabajo consistía en identificar a los narcotraficantes entre pasajeros legítimos. El 25 de junio de 1990, el día después de que se recuperó el cuerpo en el callejón, los agentes vigilaban los mostradores donde se emitieron los boletos de ese día. Dos sujetos se acercaron a la taquilla y se quedaron allí durante un buen rato haciendo lo que creíamos era una negociación de boletos. Sacaron un fajo de billetes y pagaron en efectivo los boletos. Luego abandonaron el mostrador. Los agentes revisaron el mostrador y se enteraron que los hombres volaban bajo los nombres de Jeffrey English y Harry Babs. Los agentes alcanzaron a los hombres en la puerta mientras esperaban para abordar. Preguntaron si podían responder unas preguntas. Les explicamos que no tenían obligación de hablar con nosotros si no querían. No estaban bajo arresto. Eran libres de irse. Ambos hombres aceptaron la entrevista y dijeron que se dirigían a Los Ángeles. Dijeron que venían a St. Paul a visitar a un amigo llamado Ken Jones. Se los agradezco. Será un segundo. No perderán el avión ni nada. Los agentes pidieron permiso para revisar las maletas que habían registrado en el mostrador. Ambos aceptaron. Una orden era innecesaria. Las maletas aún no se habían cargado en el avión. dentro de la maleta de Jeffrey English había una bolsa de plástico que contenía rollos de dinero en efectivo por un total de $13,000. Lo tengo. Dentro de un zapato había una Deringer calibre .22. Habría sido fácil no verla. Era un pequeño revólver con una capacidad de cinco balas y un cañón de solo dos centímetros y medio de largo. El arma medía aproximadamente diez centímetros. Un arma que puede ocultarse en una sola mano. en la otra maleta había otra arma. Ninguna de las dos había sido declarada. Esa violación más la sospechosa cantidad de dinero en efectivo proporcionó suficiente causa probable para un arresto. El oficial llamó a su compañero armados y pueden ser peligrosos. Tuvieron que detener a Babsia English antes de despegar. El avión seguía en la terminal. El agente abordó el avión y encontró a los hombres ya sentados. En una entrevista posterior, English afirmó que el dinero provenía de la venta de un auto. Dijo que compró la Derringer calibre .22 en la calle en Minneapolis. Y añadió que no tenía ni idea de dónde había estado el arma. Y pensé que esa era una respuesta extraña para desentenderse del asunto del arma. Y esa fue la primera razón que cualquiera de nosotros tuvo de que el arma pudo haberse usado en algún tipo de crimen, simplemente por la forma en que marcó su respuesta. Los agentes sospecharon más cuando English admitió que estaba volando bajo un nombre falso. Su verdadero nombre era Jeffrey Burns. No había pruebas contra Burns o su compañero por nada excepto delitos menores con armas. Ambos pagaron multas y fueron liberados. Se retuvieron sus armas hasta que los agentes revisaran los registros policiales para ver si se usaron en crímenes anteriores. Dos semanas después, la policía de St. Paul recibió la comparación de huellas dactilares del hombre encontrado quemado. Hubo una coincidencia en el sur de California. El nombre de la víctima era Dwan Walker. El residente de Los Ángeles de 26 años tenía antecedentes por intento de venta de narcóticos. La muerte de Walker salió en los periódicos de su ciudad natal. Su tío leyó el artículo y llamó a las autoridades de St. Paul. Operadora. ¿Con la policía de St. Paul? Le dijo a los detectives que su sobrino había ido a verse con un hombre llamado Ken Jones. Señor, muchas gracias por su información. Se lo agradecemos. Sí, oficial, mi nombre es... Como Walker no regresó de St. Paul, su tío se puso en contacto con Jones, quien dijo que Walker se había ido. Será de gran ayuda. De acuerdo. Adiós. Creo que el archivo está justo aquí. Los detectives de narcóticos de St. Paul estaban familiarizados con Jones. Habían estado investigándolo durante años. Tenía fama de ser el mayor proveedor de cocaína de la región. Jones fue cuidadoso con su negocio de drogas y estaba protegido contra la investigación. Gracias a todos y en nombre de la Junta de Desarrollo del vecindario... Al donar públicamente a organizaciones benéficas urbanas, Ken Jones se retrató a sí mismo como un benefactor de la comunidad. La policía sabía que era una fachada, como sus negocios legítimos que creían que usaba para lavar dinero. su reputación era diferente en la calle. Entre los traficantes y adictos, Jones era conocido por gobernar sus intereses con mano dura. Si no le pagaban, la gente salía herida. Espera, tengo tu dinero, lo conseguí todo. Durante años, los detectives han buscado una manera de cerrar el negocio de las drogas. Los detectives sabían que John Walker estaba con Jones antes de su muerte. Si probaban que el traficante estaba involucrado, finalmente lograrían sacarlo de la calle. Pero necesitaban más pruebas. Los investigadores fueron a entrevistar a los empleados del negocio de Jones. Dígame, alguna vez... Esperaban que alguien supiera de la relación entre Jones y Duone Walker. Nunca antes lo había visto. Ninguno de los empleados estaba dispuesto a hablar. El traficante Ken Jones continuó con el narcotráfico. parecía estar fuera del alcance de la ley. El 24 de junio de 1990, las autoridades de St. Paul encontraron el cuerpo quemado de Duone Walker de 26 años en un callejón. Justo antes de su muerte, se había reunido con el traficante Ken Jones. La policía cree que Jones estuvo involucrado en el asesinato. Pero los testigos no hablaron y ninguna evidencia física lo implicó. Los investigadores obtuvieron un cambio inesperado tres meses después cuando la policía de St. Paul detuvo a un hombre por una infracción de tránsito. una revisión reveló que había una orden de arresto contra Charles Shuck. Sí, tenemos una orden de arresto para usted. La policía lo detuvo. Se pusieron en contacto con el investigador que había emitido la orden, el agente especial John Tyndall de la oficina de detención criminal de Minnesota. Tenemos una orden y hay que cumplirla. La orden de arresto fue emitida contra Charles Shuck por importar dos kilos de cocaína. Intentamos encontrarlo en la dirección que nos había dado y no estaba allí. No teníamos forma de saber dónde estaba en ese momento. Varios meses antes, un equipo de interceptación de drogas en el aeropuerto de Minneapolis, St. Paul, había visto al mensajero. Vieron a Shuck pagar en efectivo por un pasaje de última hora a Los Ángeles. ¿Ida o ida y vuelta? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Shuck no registró ninguna maleta y solo llevó una al avión. ¿Puedo embarque? Al día siguiente lo vieron regresar, pero con dos maletas. Sabían que los mensajeros a menudo tenían maletas adicionales cuando regresaban de buscar drogas. ¿Cómo estás, señor? Soy el oficial Moss. Oficial Tyndall. Debemos hablar con él. Le dijeron a Shuck que no podían arrestarlo, pero que podían retener su equipaje e inspeccionarlo. Solo bájalas por un momento. Las autoridades no podían abrir las maletas sin su consentimiento y él no lo permitió. No lo permitió nada, ¿verdad? La respuesta de Shuck no fue la de un viajero inocente. No tengo prisa y debo irme, ¿entienden? Si les dices que vas a retener sus maletas, normalmente, si no tienen nada que ocultar, quieren quedarse con ellas, no quieren dejarlas atrás. Shuck no tenía ese problema, no tenía preguntas ni inquietud. Su principal preocupación era salir de allí tan rápido como pudiera. Toma esta y yo la otra. Poco después de que Shuck se fuera, una unidad canina examinó las maletas. Vamos, chico, olfatea. Una estaba limpia, pero en la otra el perro olió narcóticos. No se puede obtener una orden de registro basada estrictamente en las acciones del perro. El perro fue la parte integral de la solicitud de registro, pero no fue la única. También tuvimos que añadir el hecho de que habíamos visto a Shuck la noche anterior entrar y comprar un boleto de ida y vuelta a Los Ángeles con regreso la mañana siguiente. Estas cosas son inusuales. El hecho de que llevara una pequeña maleta en el avión y regresara con dos también es muy raro. Los agentes obtuvieron una orden de registro para abrir las maletas. Dentro recuperaron dos kilos de cocaína. Los investigadores sospechaban que Shuck llevaba las drogas para otra persona. en ese momento no pudimos establecer una conexión sobre con quién podía estar trabajando o para quién, pero mi instinto me decía que era un mensajero para alguien de un nivel superior. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Ahora que había sido arrestado, Shuck se enteró de las pruebas en su contra. Hizo que su abogado propusiera un trato. A cambio de considerar la sentencia, daría información sobre el hombre para el que traficaba drogas. Y lo más importante, también daría detalles sobre el asesinato sin resolver de Don Walker. Shuck dijo que el hombre que lo contrató como mensajero era el mismo que había ordenado el asesinato. Veamos qué tienes. Su nombre era Ken Youngs. Por cada kilo de cocaína entregado, Ken Youngs le pagaría a Shuck mil dólares. Shuck había trabajado para el traficante desde la secundaria. Fue precisamente porque su relación era tan fuerte que Youngs no tomó represalias por la cocaína perdida. No te arrepentirás. Pero Shuck no era el único mensajero. La novia de Youngs también jugó un papel importante en la organización del tráfico. Charles Shuck me dijo que ella estaba íntimamente familiarizada con su operación de narcotráfico. De hecho, había sido azafata de una aerolínea durante muchos años y había actuado como mensajera para él, trayendo kilos cuando trabajaba como azafata. Los investigadores le preguntaron a Shuck si la novia sabía del asesinato. Dijo que cuando mataron a Walker, ella estaba muy alterada. Ella dijo que Youngs le había ordenado que limpiara el baño de su apartamento. ¿Qué pasa? Había mucha sangre en la bañera. Por cierto, usted... Shuck había oído que le dispararon allí a Walker. Todo esto. Dijo que el nombre del asesino era Jeffrey Barnes, un sicario de Youngs y el mismo hombre cuya maleta contenía 13,000 dólares en efectivo y una Derringer calibre 22. Creía que Barnes le disparó a la víctima Dewan Walker en la cabeza y que se fue de la ciudad al día siguiente después de que Kane Jones le pagara por ello. Shuck alegó que los 13,000 dólares en efectivo que encontraron en la maleta eran parte del dinero que Youngs le pagó a Barnes por hacer el asesinato y que el revólver calibre 22 que hallaron era el arma homicida. Solo sé que no era mi cocaína. Shuck conocía el calibre del arma homicida y otros detalles del crimen que no se habían hecho públicos. Así que sentimos que había cierta credibilidad por parte de Shuck de que Barnes y Jones podían ser sospechosos legítimos en el asesinato de Walker. Los agentes se dieron cuenta de que ya podrían tener el arma homicida bajo custodia. Veamos qué tenemos aquí. Si probaban que era el arma que mató a Don Walker podrían seguir adelante con el caso del asesinato del traficante Ken Jones y su sicario Jeffrey Barnes. Llevémoslo. Sí. Recuperaron el Derringer calibre 22 del casillero de pruebas. Los investigadores enviaron el arma al laboratorio de balística de St. Paul para su análisis. Los forenses compararon las estrías dentro del cañón con las de las balas que se extrajeron de la víctima. Pero su informe fue decepcionante. Los resultados no fueron concluyentes en parte debido al hecho de que solo tenía un cañón de dos centímetros y medio. La oportunidad de recoger estrías de la tierra y surcos dentro de este cañón era limitada. Cuanto más largo sea el cañón mejor será la oportunidad de recoger las estrías. Uno corto como este te da muy pocas oportunidades. Sin un examen forense que comparara el arma de Barnes con las balas que mataron a Walker. Las autoridades solo tenían la palabra de un traficante de drogas para ir a juicio. Los agentes enviaron el arma al laboratorio de alcohol, tabaco y armas de fuego en Washington, D.C. Se pensaba que el laboratorio era algo más sofisticado. Estaban acostumbrados a hacer cosas así de forma rutinaria y con su sofisticado equipo podrían llegar a una determinación más específica. Después del examen de la ATF llegaron a la conclusión de que era de hecho el arma que se usó para asesinar a Duong Walker. Los investigadores ahora sabían que el sicario Jeffrey Barnes tenía en posesión el arma homicida el día después de que asesinaran a Walker. Pero aún no tenían pruebas de que él hizo los disparos mortales o de que Ken Jones ordenó el asesinato. Disculpe, señora. Agentes y detectives buscaron testigos que pudieran relacionar a los dos hombres con el homicidio. ¿Podría observar la foto? No. Ya sea por lealtad o por miedo, las autoridades se encontraron con el silencio. Una tras otra, las personas con las que intentábamos hablar no nos daban respuestas. todas se negaron. Así que volvimos al punto de solo tener la declaración que nos dio Charles Chuck y ninguna manera palpable de corroborar la información que nos dio a través de otros testigos. Los investigadores solicitaron una orden para registrar el apartamento de Jones, pero el juez se negó a concederla porque no podían corroborar la historia de la sangre en el suelo. Después de casi un año, los investigadores notaron que el caso no se resolvería sin recursos adicionales. Contactaron al Escuadrón Antidrogas del FBI de St. Paul para pedirle ayuda. Al haber trabajado en narcóticos durante 20 años, el sargento Tom Dunaski conocía bien la reputación de Ken Jones y Jeffrey Barnes. ¿En dónde está? Ambos son individuos muy intimidantes e imponentes. Tenían antecedentes violentos. Cuando íbamos a interrogar a la gente, todo el mundo trataba de evitar tener contacto con nosotros o contarnos la historia real. Los investigadores creían que la única manera de llegar al traficante y a su sicario sería a través de un testigo que cooperara. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera darles información de primera mano y tal vez solicitar una confesión grabada. El investigador se acercó a un informante confidencial que había participado en casos anteriores. El informante no pudo relacionar a Barnes con la víctima. Él tiene mala reputación, pero los ayudaría. Pero sí sabía que el sicario tenía un sobrino que había sido liberado recientemente de la prisión. ¿Qué tal, amigo? El sobrino era Russell Barnes, conocido en la calle como ICE. Se están llevando a todos. Después de salir de prisión, llegó a St. Paul para vender cocaína con contactos proporcionados por su tío Jeffrey Barnes. El sobrino estaba ansioso por hacer dinero. Los agentes esperaban usar su entusiasmo a su favor. Los investigadores desarrollaron una nueva estrategia en el otoño de 1992. El sobrino del sicario sería su nuevo objetivo. Llamaron al agente especial del FBI Grand Bici, especialista en intercepciones telefónicas, como parte del plan. Fuimos tras Russell primero porque era un buen traficante de drogas y en segundo lugar abordó a su tío Jeffrey y sentimos que si pudiéramos hacer un caso contra Russell nos ayudaría a hacer un caso contra Jeffrey. Para conseguirlo, los agentes tendrían que infiltrarse en las cerradas tropas del peligroso submundo de la droga. En 1992, los investigadores creyeron que un traficante de St. Paul y su sicario habían matado a Duane Walker. ya habían recuperado el arma homicida. Pero el sargento Tom Dunaski, asignado a un escuadrón antidrogas del FBI, necesitaba pruebas para poder arrestar al traficante Ken Jones y a su sicario Jeffrey Barnes. Tener el arma no fue suficiente para que lo enjuiciaran. Sentíamos que teníamos que identificar a algunas personas o llevarlas a la corte que pudieran identificar que Jeff Barnes y Ken Jones estuvieron en los asesinatos. El agente especial del FBI Grand Busy creyó que si primero arrestaban al sobrino del sicario, el traficante de drogas Russell Barnes podría proporcionarles la información que necesitaban. Teníamos fuentes de información cercanas a Russell que nos dieron la indicación de que él sabía que su tío había cometido el asesinato. No sabíamos qué tanto sabía Russell al respecto. Muy bien, de acuerdo. Para construir un caso de narcóticos contra Russell Barnes, el FBI reclutó a un informante de confianza con credibilidad en la calle. De acuerdo. De acuerdo. Le instalaron micrófonos y se involucraría en compras de drogas controladas con el sobrino del sicario. Los miembros del escuadrón registraron cada compra. Fue una operación arriesgada. Si se descubría el micrófono del informante, lo asesinarían. Los agentes querían crear confianza y evitar la posibilidad de que Russell Barnes sospechara que era una trampa. Todo muy bien. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? De acuerdo. Al principio, solo compraba pequeñas cantidades. ¿Cuánto me va a costar? Con el tiempo, las transacciones aumentaron en tamaño y frecuencia y cada una fue registrada. Es buena mercancía. Es lo mejor que tengo. Pero Russell Barnes se negó a hablar de su conocimiento del asesinato. Los agentes no estaban más cerca de resolver el crimen. El FBI necesitaba poner a alguien más cerca del sicario. Siéntate. En mayo de 1993, descubrieron la forma de entrar. Un informante que trabajaba para el FBI de St. Paul en otro caso mencionó que Jeffrey Barnes y él estuvieron juntos en prisión. Afirmó que eran muy cercanos y que Barnes confiaba en él. Dijo que estaba seguro de que podía conseguir que Barnes le vendiera cocaína y que hablara del asesinato de Duong Walker. Los agentes pusieron a prueba la credibilidad del informante haciendo que llamara al sicario. en ese momento era evidente que Jeffrey Barnes se sentía cómodo hablando con él. ¿O qué? No, hace un par de meses que salí. Todavía estoy en el negocio. Ya me conozco. Era lo que los investigadores estaban buscando. Sí, está bien. Te daré un buen precio. Ahora necesitaban encontrar un lugar para la compra de drogas, un ambiente que pudiera estar controlado. Me ha ido bien. En ese momento el informante vivía con un pariente y no podía hacerlo en su casa. Obtuvimos una casa del Hutt y trasladamos al informante a la casa. Él accedió a grabar ciertas conversaciones que podría tener con Jeffrey Barnes. los investigadores instalaron al informante en una casa del gobierno en el lado oeste de St. Paul. Contactaría al FBI en el momento que el sicario planeara visitar la casa para negociar. Los técnicos del FBI cablearon la casa con dispositivos electrónicos de escucha en tres habitaciones. Los agentes sabían que a Barnes le gustaba jactarse de ser un sicario refiriéndose a sí mismo como el mejor asesino. Con esa información tratamos de animar al informante a que tratara de llevarlo a un punto en el que le hablara sobre los actos de violencia en los que estaba involucrado y cosas por el estilo. Como se trataba de la reputación de Jeff Barnes era algo de lo que le gustaba presumir. ¿Por aquí? Los agentes entrenaron al informante sobre cómo hablarle a Barnes del asesinato de Duong Walker. Siéntate. Él guiaría al sicario para que hablara de los asesinatos que había realizado en el pasado. En verdad, no quiero quitarte mucho tiempo. En una conversación grabada, el informante fingió que quería que Barnes le ayudara a robar a un traficante. Iré a buscarlo y le daré una golpiza. Jeffrey Barnes sugirió que lo matara. ¿Matarlo? He sido un sicario. Barnes le dijo al informante que asesinar a alguien no es un problema y describió cómo podía hacerlo. Caminaría detrás del individuo, lo golpearía en la cabeza con el arma, lo dejaría caer al suelo, lo envolvería en plástico y arrastraría el cuerpo hasta llevarlo a un callejón. Esa fue la misma forma en que asesinaron a Duong Walker. Sí. No quiero quitarte mucho tiempo. Vamos a ponernos atrás. Era una buena prueba circunstancial, pero por sí sola no era suficiente. Bien. Sí, tengo el dinero. Debido a que las compras se organizaron por teléfono, los investigadores obtuvieron una orden para interceptar las líneas telefónicas del sospechoso. Aunque los interceptores no captaron ninguna información sobre el asesinato de Walker, sí obtuvieron detalles de la operación de drogas. en enero de 1994 el escuadrón decidió que era hora de arrestar a Russell Barnes y esperaban que delatara a su tío. Es una 36. 36. El 29 de enero establecieron otra compra de drogas controladas con un informante. Sucedería en un hotel en el centro de St. Paul. El lugar estaba interceptado. Bien. Puedes irte. La fiabilidad de los dispositivos de escucha era esencial. Probando uno, dos. Las grabaciones se usarían en los tribunales. Los agentes se estarían monitoreando desde una habitación adyacente. Si Russell Barnes descubriera la trampa podrían proteger a su informante. Probando uno, dos, tres. Cuando la habitación estuvo lista, le pidieron al informante que llamara al sobrino del sicario y ordenara varios gramos de cocaína. Probando uno, dos, Mary tenía un corderito. La unidad de investigaciones de la policía de St. Paul estaban llevando a cabo la vigilancia en la residencia de Russell Barnes y después las llamadas. Aquí tengo tu dinero. En poco tiempo, Russell fue al hotel. Empecemos. Russell Barnes había trabajado antes con el informante. Me alegro mucho de verte, amigo. Te dije que un día estaríamos así. Es bueno ver lo que necesitas. Trajo cocaína y el equipo necesario para medirla. Bueno, sabía lo que tenía que hacer. Sí, claro. No sospechaba nada. Es el momento, es el momento. Para él solo era otro acuerdo. Se estableció la compra y comenzó la transacción. Sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Era importante sacar a un traficante de drogas de las calles. Pero lo que los agentes querían era que Russell Barnes declarara sobre el asesinato que cometieron el traficante Ken Jones y el sicario Jeffrey Barnes. Ahora vamos. Cuando los detalles del intercambio quedaron grabados, los investigadores actuaron. ¡Al piso! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Vamos! ¡Las manos detrás de la cabeza! Muy bien, despejado. Las manos detrás de la cabeza. Tenían pruebas irrefutables de que Russell Barnes vendió aproximadamente 56 gramos de cocaína. ¡Arrodíllate! Los investigadores le explicaron que con tres infracciones por ventas de drogas, Russell tendría un mínimo de 15 años en prisión. ¡Levántate! Querían una declaración sobre su tío. Muy bien, Barnes. Hablamos con él extensamente sobre Jeffrey Barnes y su participación en el homicidio de Don Walker. Estaba algo reacio porque era su tío. Se necesitó algo de persuasión. Después de un tiempo ganamos su confianza y finalmente nos contó lo que sabía sobre el homicidio de Don Walker. Walker. Jeffrey Barnes le había dicho que Walker intentó robarle cocaína a Ken Jones. El arma lo apuntó. Así que lo asesinaron. El sicario dijo que luego arrojaron el cuerpo de Walker en un callejón. Lo rociaron con gasolina y lo encendieron en fuego. Nadie se mete con mi dinero. Fue en el mejor de los casos una confesión de segunda mano. Nadie se mete con... Operación de drogas. Detuvieron a Russell Barnes. Se dio a Walker. Colaboraré. De acuerdo. Vamos, levántate. Los agentes también arrestaron a su informante para que nadie supiera que él cooperó. Descubrió el calibre 22. Estoy trabajando. El traficante Ken Jones seguía en la calle. Sí. Así como su sicario Jeffrey Barnes. Dispararlo. Pero el escuadrón del FBI se estaba acercando. Es muy fácil. En 1994, mientras intentaban desmantelar una red de narcotraficantes de Minnesota y resolver un asesinato de cuatro años, el FBI y la policía de St. Paul habían arrestado al traficante Russell Barnes, quien accedió a cooperar. Ofreció detalles sobre los crímenes cometidos por su tío Jeffrey Barnes, incluyendo tráfico de drogas a nivel nacional y el asesinato de Edwin Walker en 1990. Según el sargento Tom Dunaski, los investigadores tenían muchas pruebas contra Jeffrey Barnes, un conocido sicario del traficante Ken Jones. En la grabación dice que recuperamos un arma en el aeropuerto. Tenemos a Jeff Barnes diciéndole a uno de nuestros informantes que así es cómo se asesina a alguien, que era una especie de estafa de drogas y habló del procedimiento real al matar a Don Walker. Ahora tenemos a su sobrino diciéndonos que ha estado en su casa. Es un pariente con sanguíneo y haremos que testifiquen en el tribunal todo lo que sabe. En agosto de 1994 los investigadores vigilaron el apartamento donde se alojaba Jeffrey Barnes. Sabían que el sicario a menudo estaba armado y dispuesto a matar. No tuvo tiempo de reaccionar. Las manos sobre el auto, vamos, muévete, las manos en el auto. Los fiscales aún no lo acusaban de asesinato. En su lugar siguieron adelante con un caso de conspiración de drogas. Venderle drogas a su ex compañero de Zelda le valió a Barnes 30 años de prisión. Ellos retendrían el caso de asesinato hasta que tuvieran más pruebas contra Ken Jones y él. El agente especial Grant Busy creía que tener a Barnes en prisión haría que los testigos estuvieran más dispuestos a hablar. Jeff Barnes tenía reputación de ser un sicario. Asustaba a la gente. Pensamos que sacarlo de la calle le quitaría el factor de intimidación contra algunas de estas personas y sería mejor que pudiéramos hablar con ellos, con las personas que están encerradas con él. El plan funcionó. Después del arresto de Barnes, los investigadores se reunieron con un asociado de Ken Jones. Al enfrentar una larga condena en prisión por cargos de drogas, se ofreció a ser testigo del gobierno. Dijo que tenía amplios conocimientos sobre el cártel de drogas de Jones y que había conocido a Dawn Walker justo antes de su asesinato. A mediados de junio de 1990, Jones había ordenado al testigo que condujera una camioneta hasta St. Louis donde se reuniría con Walker. Equiparon el camión con un segundo tanque de gasolina. Al llegar a St. Louis, Dawn Walker metió varias bolsas de cocaína en el tanque falso. Para estar lleno, el tanque contenía unos 30 kilos de drogas. Esa cantidad de cocaína habría valido más de un millón de dólares. El testigo condujo el camión de vuelta a St. Paul, donde se lo entregó al traficante. Walker había llegado antes y se estaba quedando con Jones en su apartamento. todo listo. Jones aún no le había pagado a Walker por las drogas. De hecho, el sicario y él decidieron no hacerlo. Ambos conspiraron para tomar la droga, eliminar el problema y simplemente ejecutar a Don Walker. Ese es, ese es Bo. El testimonio del testigo explicaría el motivo del asesinato. Le dijo a los agentes que varios días después recibió una llamada del traficante. le ordenaron que fuera de inmediato al apartamento. Era la mañana del domingo 24 de junio de 1990, el día siguiente al asesinato de Don Walker. Ken Jones parecía muy nervioso. Le ordenó al testigo que se deshiciera del camión que había conducido desde St. Louis, el que tenía el tanque de gasolina falso. Amigo, me gustan el traficante exigió que no se le dijera a nadie sobre el tráfico de cocaína. El testigo dijo que la novia de Jones también le había hablado de limpiar la sangre en el baño después del asesinato. ¿De reconocer a este caballero? Jura decir la verdad. En el verano de 1995, los fiscales convocaron a un gran jurado para obtener el testimonio de los testigos bajo juramento. citaron a la novia de Jones para testificar. La hermana de Charles. Pero ella negó haber dicho que limpió sangre en el baño de Jones. Si las autoridades no probaban que ella estaba mintiendo, tal vez nunca podrían acusar a Ken Jones y a Jeffrey Burns de asesinato. No, señor. Sí, por favor, nos contará todo lo que sabes. En junio de 1995, el testimonio del gran jurado probó que un testigo cometió perjurio cuando negó haber limpiado sangre en el baño del traficante Ken Jones. No estoy segura de qué habla, señor. El 21 de junio, el gran jurado acusó a Jones y a su sicario principal, Jeffrey Burns, por el asesinato de Duong Walker en 1990. Burns, el presunto asesino a sueldo, ya estaba en prisión por cargos de drogas. El día después de la acusación, los investigadores vigilaron la casa del traficante Ken Jones. Aunque supo esconderse de la investigación, finalmente arrestaron a Ken Jones por asesinato. Cúbreme. El sargento Tom Dunaski, miembro del escuadrón antidroga del FBI, estaba decidido a encontrar pruebas físicas que respaldaran el testimonio de los testigos en el juicio. Durante la investigación, todo se centró en el hecho de que Don Walker fue asesinado en el baño y que allí le dispararon en la cabeza. Pensaba que podríamos encontrar un rastro de sangre en la lechada en el suelo del baño. Avísame cuando estés listo y encenderé la luz. La oficina de detención criminal inspeccionó el baño. Después de que arrestaran a Jones, los nuevos inquilinos se mudaron al apartamento. ¿Listos? Dieron su consentimiento para la búsqueda. Los técnicos analizaron la presencia de sangre usando luminol, una técnica relativamente nueva en ese momento. El luminol reacciona con las proteínas de la sangre, haciendo que sean visibles rastros diminutos bajo la luz ultravioleta. Es gigante. Pudimos determinar que el contrapiso debajo de la baldosa había una cantidad significativa de sangre. No pudieron obtener un ADN de esa muestra, pero sí pudieron obtener una prueba que demostró que era una cantidad significativa de sangre, sangre humana que aún se podía rastrear incluso en cinco años. El señor Barnes y el señor Young era la evidencia que los investigadores necesitaban. El 31 de octubre de 1995, Ken Young y Jeffrey Barnes fueron a juicio en St. Paul. Cada año, pero también por el asesinato de Duong Walker. Los fiscales describieron lo que creían había ocurrido en las últimas horas de Duong Walker. Son los responsables de todo esto. Walker había entregado unos 30 kilos de cocaína a Youngs. El traficante decidió que no quería pagar. Esa noche, él y su principal sicario, Jeffrey Barnes, celebraban con Walker. Eventualmente, Walker se dirigió al baño. Youngs y Barnes habían planeado hacer el asesinato allí. Duong Walker estaba desarmado. Barnes disparó tres veces con su Derringer calibre .22. Como siempre, Youngs mantuvo distancia. Walker murió inmediatamente. Más tarde esa noche, envolvieron el cuerpo de Walker en láminas de plástico para contener la sangre y lo cargaron en un auto. Condujeron hasta un callejón y tiraron el cuerpo. Para dificultar la identificación, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Youngs usó a su novia para cubrir sus huellas después del asesinato. El piso del baño estaba cubierto de sangre, particularmente el área alrededor de la bañera donde Walker se había caído. Pudo limpiar la superficie, pero la sangre se había filtrado hasta el subsuelo. Cinco años después, los técnicos la encontrarían allí. Ustedes darán la conclusión ineludible de que condenaron a Ken Youngs y a Jeffrey Barnes por asesinato y drogas. De estos caballeros a través de los años. En marzo de 1996, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jeffrey Barnes, que una vez se había jactado de ser el mejor asesino, ya no era una amenaza para los que estaban fuera del sistema penitenciario. Ken Youngs había intentado crear una imagen de sí mismo como líder de la comunidad, pero su codicia lo llevó al asesinato y ahora nunca saldría vivo de prisión. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Nueva York, en los años 80, la aparición de la cocaína causó una nueva ola de violencia. Los traficantes se robaban y mataban por luchas de poder. Los ciudadanos comunes fueron víctimas. Hasta los niños no eran inmunes. El FPI se unió a la policía de Nueva York para recuperar las calles. Su mejor arma contra las temibles bandas de traficantes es el escuadrón C-11. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Nueva York no es ajena a la violencia pandillera. Pero cuando secuestraron a un niño de 12 años, las bandas cruzaron la raya. Las fuerzas del orden se apresuraban a encontrarlo antes de que fuese tarde. Soy Jim Carstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tuvieron que infiltrarse en el mundo oculto de una banda para detener la vil explotación de un capo de la droga. El escuadrón C-11. En los años 80, la cocaína invadía la zona de Harlem de Nueva York, al igual que muchas otras áreas urbanas de Estados Unidos. Con el tiempo, la barata y adictiva droga azotó comunidades como ninguna otra antes. con el crack llegaron bandas despiadadas que controlaron las calles. Nadie estaba realmente a salvo. El 5 de diciembre de 1989, Donald Porter, de 12 años, caminaba solo a la escuela primaria. Ese día no llegó a clase. Al no llegar a casa después de la escuela, su familia se preocupó. No lo encontraban en el vecindario. A las 9 de la noche, la hermana de Donnell recibe una llamada. Un hombre le dijo que Donnell estaba secuestrado. Quería 500 mil dólares o mataría al niño. Dentro del baño de hombres. La hermana dijo que la familia no tenía tanto dinero. Al hombre que llamaba no le importó. Sí. Le advirtió que no llamaran a la policía y les dijo que fueran a un restaurante en la estación 125 de la calle Brodoy. Detrás de un bote de basura en la habitación, hallarían la prueba de que hablaba en serio. Un amigo fue al restaurante para que los Porter pudieran quedarse al teléfono. No sabía si era un montaje. siguió las órdenes del secuestrador y vio detrás del cubo de basura y encontró una lata de café. Dentro había dos anillos, una cinta de audio y un dedo del niño. Donnell estaba herido y podía desangrarse. A pesar de la advertencia, la familia llamó a la policía de Nueva York. ¿Alguien que se guió y observaba? A nadie. La familia le dijo a los investigadores lo que sabía. Los detectives se revisaron la evidencia. La hermana dijo que los anillos eran de Donnell. Su hermano mayor se los había dado. Es importante. En la cinta, el llamado de auxilio era sin duda la voz de Donnell. La familia le comentó a los detectives sobre una segunda llamada en la que el secuestrador bajaba el rescate a 350 mil dólares. Aún muy por encima de sus posibilidades. Dijeron no saber por qué les pedían tanto dinero. pero los detectives sabían que la familia ocultaba algo. Bueno, regresaste directo. El hermano mayor de la víctima, Richard Porter, era un gran traficante de cocaína de la zona. La policía creía que el secuestro tenía que ver con su imperio de drogas. La policía de Nueva York contactó al escuadrón reactivo del FBI de Nueva York para pedir ayuda. A la gente especial David Higgins, experto en narcóticos, le pidieron que diera más detalles sobre Richard Porter. Cualquier cosa... Richard Porter, entonces de 25 años, era un traficante de crack muy conocido que operaba en el centro de Harlem. Era uno de esos individuos que entraron temprano en el negocio del crack en Nueva York y había creado un poderoso imperio de droga en el centro de Harlem. Richard Porter había hecho millones de dólares vendiendo crack en las calles de Nueva York. Los detectives sabían dónde operaba. Tomó poco tiempo encontrar a Porter. Los detectives reconocieron a la persona con quien estaba como su socio en la droga, Alpo Martínez. Esta visita no era por un asunto de drogas. Era sobre encontrar a Donnell. Porter accedió a ir a la estación a un interrogatorio aunque dijo no saber cómo ayudar. oigan, no sé nada. La policía sabía que Porter era muy cercano a Donnell, pero decía no saber nada sobre quién estaba detrás del secuestro de su hermano. En las calles esto suele resolverse sin la policía. Dame sus nombres. Son tus amigos. Oigan, no sé nada. No conozco a nadie. Aunque es probable que Porter tuviera la clave para encontrar a Donnell, no estaba en posición de hablar con las autoridades. Por su condición de traficante de droga, Richard Porter se encontró en una difícil situación legal. Habría sido complicado para él cooperar directamente con las autoridades. Creo que hasta cierto punto trató de manejar la situación por su cuenta. La policía no tenía nada para retenerlo. Su propio hermano. Las autoridades necesitaban la ayuda de alguien más. Rastrearon la zona tratando de obtener información del secuestro. En un vecindario tan unido alguien tenía que haber oído algo sobre Donnell. pero los residentes tenían demasiado miedo de hablar. Las bandas violentas de Harlem tenían oprimida a la comunidad. Los detectives no obtuvieron nada. Con cada día que pasaba, los agentes del Distrito Policial 32 de Nueva York sabían que las probabilidades de que Donnell sobreviviera disminuían. Los investigadores seguían en contacto con la familia del niño, quienes estaban desesperados de oír más noticias de los secuestradores. Una semana después del rapto, la familia recibió una nota. En ella, los secuestradores decían que Donnell seguía vivo. Exigían su pago. Pero no hubo más llamadas de rescate. Sin pistas del paradero del niño y sin nadie que cooperara, la policía estaba en un punto muerto. De alguna forma debían presionar a Richard Porter para que cooperara o esperar que pagara el rescate de Donnell. Pero el 4 de enero de 1990, un mes después del secuestro de Donnell, el cuerpo de su hermano, el jefe de la droga Richard Porter, fue encontrado en un parque del Bronx. Recibió dos disparos en la cabeza y el pecho. No quedaba nadie que pagara el rescate. Se asumió ampliamente que la muerte de Richard estaba relacionada con el secuestro y que pudo haber sido el resultado de un pago del rescate que salió mal. Sin embargo, se supo que cuando descubrieron el cuerpo, tenía 2.000 dólares en su billetera. Sus joyas estaban allí. Parece que su auto estaba cerca. Así que había preguntas sobre las razones reales detrás de su asesinato. Con la muerte de Richard Porter, los investigadores pierden la conexión más cercana con el niño desaparecido. Para encontrar otra fuente, aumentaron la presión sobre traficantes de mayor rango de la organización de Porter. Ya no nos mientas. Te atrapamos con esta cantidad de droga. Son 30 años de prisión. Con cargos por narcotráfico, les ofrecieron indulgencia a cambio de información. Algunos dijeron que el socio de Porter, Alpo Martínez, podía estar involucrado. Otros decían que podía ser una infame pandilla de Harlem llamada La Banda del Pastor. De algún niño pequeño, no sé nada. Pero nadie aportó pistas directas sobre el crimen. Tres semanas después, recuperaron el cuerpo de un niño en el mismo parque del Bronx donde encontraron a Richard Porter. ¿Dónde él, señora Porter? ¿Estás segura? La familia identificó el cuerpo de Donnell Porter. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza. La muerte de un niño siempre es un hecho trágico. Un niño de 12 años camino a la escuela. Lo secuestran, lo torturan. se oye en la cinta pidiendo ayuda a su familia. El asesinato de Donnell impactó a toda la comunidad de Harlem, aunque la violencia allí era algo cotidiano. En ese momento, el sargento James Maher trabajaba en el famoso Distrito 32 de la Policía de Nueva York donde vivía Donnell. A finales de los 80 y principios de los 90, el Distrito 32, que geográficamente son solo 2.5 kilómetros cuadrados, era uno de los distritos más violentos de Nueva York. En promedio, en el área había entre 60 y 70 asesinatos al año y aparte de eso, también había tiroteos, muchos, en los cuales no había muertos. En respuesta a la violencia desatada en la ciudad, se creó un grupo especial llamado Escuadrón C-11 en la oficina del FBI en Nueva York. Detectives del Distrito 32 y agentes del FBI se asignaron al Escuadrón. El C-11 se creó para enfrentar a los grupos conspiradores criminales poderosos de la ciudad de Nueva York. Los locales pusieron sobre la mesa su conocimiento de las calles y lo que sabían de dicho tema. Los agentes federales traían consigo el acceso a las cortes federales que incluían el acceso a las reglas federales de sentencia y la oficina del fiscal general de los Estados Unidos. Luego del asesinato de Donnell Porter sabían que debían recuperar las calles. El C-11 iría primero tras Albo Martínez, el socio de Richard Porter. Si su alianza se había deshecho, hubiera sido el mayor beneficiado de extorsionar a Richard Porter y asesinarlo. Un año antes se le había emitido una orden de captura por cargos de narcotráfico. Pero al no encontrar a Martínez, los fiscales federales tuvieron que retirar la orden. Las computadoras de la policía del Escuadrón C-11 marcaban los nombres de socios conocidos de Albo Martínez. Si alguno era arrestado, serían notificados. meses después, la policía de Washington detiene un auto luego de observar que el conductor estaba en un negocio de drogas. El conductor era un conocido mensajero de Albo Martínez. La policía encontró una gran cantidad de crack y miles de dólares en el auto. Con la marca en su registro de Nueva York, las autoridades de la capital contactarían al Escuadrón C-11. Luego de que el mensajero fuese sentenciado de 20 años a cadena perpetua por cargos de narcotráfico, agentes del C-11 lo llevaron a Nueva York para un interrogatorio. Quiero información de él porque queremos... Un agente le explicó que bajo la ley federal su sentencia se podía revisar si cooperaba con las autoridades. ¿Haces esto difícil para ti? ¿Dónde? Todo lo que sé. Dijo lo que sabía de Martínez y Porter y su negocio de drogas en la costa este. La droga la distribuiría Richard Porter en Nueva York y Alpo Martínez en Washington. Estando en Washington, Martínez se alió con personas que vio que eran fuertes en la calle, por así decirlo, para proteger su negocio de droga en la ciudad. Y no era inusual que literalmente se enviaran bolsas de mar con moneda estadounidense desde el norte de Virginia y Washington hasta el vecindario de Porter en la 132 y séptima avenida de la ciudad de Nueva York. Era suficiente para renovar la orden de captura a Alpo Martínez. Los agentes preguntaron en el vecindario hablando con quienes conocían a Martínez. La mayoría temía hablar. Finalmente, los agentes se enteraron de que el fugitivo iba a recoger el auto de su mujer en un concesionario del norte de Nueva Jersey. Agentes encubiertos vigilaban el concesionario. No sabían si Martínez llegaría, pero sabían que le gustaban los autos rápidos. Esa tarde apareció un deportivo. Vieron bajarse a un pasajero, pero no era Martínez. Ahí va, se dirige al edificio, viene para acá. Todavía no puedo identificarlo. Los agentes no veían si el fugitivo conducía. ¿Lo puedes ver? Debían arriesgarse a mirar de cerca. Si podían arrestar a Martínez, podría ayudar a resolver los asesinatos de Richard Porter y su hermano de 12 años, Donnell. Un agente identificó visualmente a Martínez como conductor. Envió una señal de aprobación, pero antes de que el equipo de arresto pudiese responder, Martínez se fugó. Los agentes lo siguieron, pero el fugitivo desapareció entre el fuerte tráfico. Con Alpo Martínez a un fugitivo, el secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años seguía sin resolverse. El secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años demostró que las pandillas de la droga en Harlem estaban desatadas. El escuadrón C-11 del FBI sabía que el asesinato estaba relacionado con el hermano del niño, el traficante de crack Richard Porter, pero también había sido asesinado. El C-11 creía que encontrar al socio de Porter, Alpo Martínez, podría dar respuestas, pero en 1991, Martínez evitó una operación encubierta del FBI. Del incidente, el FBI obtuvo su número de matrícula y alertó a la policía de Nueva York de estar en búsqueda del vehículo. Al día siguiente, la policía lo vio estacionado en una calle en Harlem. Lo confiscaron esperando que los llevara Martínez. Creen que el fugitivo no recogería el vehículo en persona, pero el agente especial del FBI, David Higgins, esperó a ver si enviaba a alguien. Apareció una mujer joven que dijo ser la verdadera dueña. Era la dueña registrada. Finalmente, una investigación rápida demostró que era lo que llamamos un hombre de paja o alguien que se prestó para comprar y registrar el auto en nombre de Martínez. No había donde encontrar a Martínez en Nueva York. Basados en una pista de que habría viajado a Washington, los agentes vigilaban una casa de la ex esposa del fugitivo en la capital. A primeras horas del 7 de noviembre de 1991, avistaron a Martínez entrando al vehículo de su ex esposa. Esta vez, él no conducía. En cuanto arrancaron el FBI, hizo su jugada. La ex esposa del fugitivo se detuvo. Pasajero, conductor, salgan del vehículo con las manos en alto. Las manos sobre el vehículo. La cocaína que traía consigo ayudó a fortalecer el caso en contra de uno de los mayores traficantes de la costa este. Finalmente, Martínez se declaró culpable de una acusación en el distrito este de Virginia que lo acusó de traficar cerca de mil kilogramos de cocaína. El valor total serían 20 millones de dólares. Richie Rich, ¿quién lo mató? Los investigadores también tenían evidencia contra Martínez por varios asesinos y natos de bandas. ¿Es pequeño? No sé nada de eso. Le dijeron que sabían que era socio de Richard Porter, así que él se benefició de la muerte de Donnell y Richard. Secuestraste a Donnell para poder. Buscando evitar la pena de muerte, Alpo Martínez accedió a cooperar. Me engañó, me engañó. Admitió haber matado a su socio Richard Porter. Como siempre hacemos los fines de semana o lo que sea, no parecía que... Martínez había empezado a sospechar que su socio le había estado robando cientos de miles de dólares. A partir de allí. Dijo que más de un año antes, el 4 de enero de 1990, él y un socio habían llevado a Richard Porter a dar un paseo. Casi de inmediato, Martínez y el socio le dispararon. Dejaron su cuerpo en un parque del Bronx donde lo encontraron al día siguiente. ¿De qué hablan? No maté al niño. Martínez juró que era solo por deudas de drogas. No maté al pequeño Donnell. No tenía nada que ver con el rapto y asesinato de Donnell Porter. No había evidencia ni testimonio que lo vincularan con ese crimen. ¿Y qué pasó? Recibió prisión de por vida. Aunque habían detenido a un gran narcotraficante, las investigaciones locales y federales del Escuadrón C-11 no estaban cerca de resolver el asesinato de Donnell Porter. Richie Porter revisaron información que ya tenía el FBI sobre otros capos de Harlem que podrían haberse beneficiado de extorsionar y matar a Richard Porter. Porter era conocido como Richie. Tenemos un perdón. Una banda se destacaba como posible sospechosa. Eran conocidos como la banda del pastor. El líder era Clarence el pastor Hitley. El agente especial del FBI Joe Walsh, ex agente del Escuadrón C-11, sabía que el pastor y su banda eran muy poderosos y peligrosos. La banda del pastor reinó a la zona por mucho tiempo. El pastor dominaba las calles de Harlem desde comienzos de los 70 y todos lo conocían por su apodo, la mano negra de la muerte, y todos le tenían terror. El sargento de la policía de Nueva York, James Maher, del Escuadrón C-11, sabía que el pastor tenía fama de violento, pero el gángster era un personaje elusivo en Harlem. Todos en el Distrito 32, sin importar a qué iglesia iban, si eran comerciantes o traficantes de droga locales, todos tienen una historia del pastor, todos saben quién es él. Si le pides a alguno o a la mayoría que te describa al pastor, no podrán hacerlo, porque este sujeto era una infame leyenda en Harlem. Los integrantes del submundo de la droga en Harlem se habían repartido el área en zonas. Cada cuadra, cada callejón era la zona establecida de un traficante. La mayoría respetaba los límites. Pero el pastor no. Pensaba que todo Harlem era suyo. no hizo dinero vendiendo droga, sino cobrándole a otros traficantes. Más que todo, extorsionaba, extorsionaba a otros traficantes. Estos eran sujetos violentos por derecho propio. Llegaba y reclamaba a un auto. Si veía que a un traficante le estaban pagando, por así decirlo, si tenía un Mercedes-Benz nuevo y al pastor le gustaba el auto, pasaba a ser del pastor. Los que osaban discutir con él pagaban un alto precio. Era un sistema que lo hizo un hombre rico. Si obtienes dinero de todos los traficantes, dos mil aquí, trescientos aquí, cinco mil allá, es dinero, mucho dinero. Y si, todos le pagaban, si no, el pastor los visitaba o enviaba a su gente y de ahí se salía muerto. Lo llevamos la semana pasada. El historial de extorsión y violencia del pastor lo hacía un posible sospechoso del secuestro y asesinato de Donnell Porter. El C-11 había detallado la estructura básica de la banda del pastor. De sus hombres de su banda. El principal teniente del pastor era un hombre llamado John Calf. Era un criminal especialmente peligroso según Vinnie Flynn, detective del C-11. John Calf era un ex policía de Nueva York. Como policía le dio protección e hizo de guardaespaldas del pastor. Así que si conducían por la zona y los detenían, John Calf los protegía y probablemente los dejaría ir sin una citación o algo más que eso. John Calf tenía fama de ser una persona muy temida y violenta. Pero aún no hay evidencia que vincule alguno con Donnell Porter. Aunque el C-11 sospechaba que el pastor estaba involucrado en el secuestro mortal, probablemente no lo habría hecho él mismo. Sorpresa, día de pago. Se distanció de la mayor parte de los crímenes, haciendo que su teniente y otros secuaces cumplieran sus órdenes. ¡Para! ¡Sé que tienes dinero! ¡Sé que tienes dinero, hombre! ¡Sé que sí! Bajo las órdenes del pastor, su extorsión brutal les daba dinero y mantenía a los testigos muy intimidados para hablar, blindando a la banda de una investigación. Íbamos a una tienda o algún lugar en Harlem y decíamos sabemos que estuvo aquí y el hombre podía tener un yeso en la mano. Sabemos que rompió tu mano y el dueño del lugar diría no sé de qué hablan y pues esa tienda estaría pagando renta o alguna vacuna al pastor, pero nadie decía nada. Con la gente atemorizada de hablar, los crímenes se acumulaban. En Año Nuevo de 1992, las unidades de emergencia respondieron a una llamada del territorio del pastor. Encontraron un hombre muerto dentro de su vehículo, víctima de un disparo desde otro vehículo. Su familia sobrevivió al terrible hecho. Describieron cómo los matones se detuvieron a un lado y abrieron fuego. dijeron no saber quién lo hizo o por qué. Al igual que el secuestro de Donnell, nadie del vecindario admitió haber visto nada. Otro asesinato trágico en Harlem que podría quedar sin resolver. El escuadrón C-11 debía romper el código de silencio forzado y hacer hablar a las personas. Un impactante tiroteo se suma a la lista de asesinatos no resueltos en Harlem. Con los testigos demasiado atemorizados de hablar, el caso estuvo abierto por dos años. Luego, en 1994, el escuadrón C-11 encontró un testigo que dijo que el atacante era miembro de la banda del pastor llamado Malik. El detective Vinny Flynn supo que Malik tenía fama de violento. Se convirtió en una suerte de director de seguridad de la organización del pastor. Estaba a cargo de un grupo conocido como los conserjes. Ellos lidiaban con los problemas y limpiaban los desastres de la banda. No podías ser un conserje a menos que asesinaras a alguien. Para saber más sobre Malik y la banda del pastor, el CEO se trató de enviar agentes encubiertos. El hombre está parado cerca del... Pero era otro callejón sin salida, de acuerdo con el agente especial del FBI, Joe Walsh. No podíamos simplemente entrar y hacer una operación encubierta para comprarle droga al pastor porque era muy cuidadoso. Era un hombre muy inteligente y no podíamos llegar muy cerca de él encubiertos. El pastor era estricto. Le ordenaba a quienes se extorsionaban o vender a nuevos compradores y mantener un bajo perfil en la calle. Los investigadores necesitaban un testigo con lazos directos con la banda. distribuyeron tarjetas comerciales esperando que alguna llegara a alguien en la banda que estuviera dispuesto a hablar. su paciencia dio frutos. Hola. Aquí. En abril de 1994 un miembro de la banda contactó al escuadrón 111 porque vio que su vida corría peligro. dijo que el pastor había empezado a perseguir a los propios miembros de la banda. El pastor había asesinado a dos de los socios informantes. Queremos que veas unas fotos. Temiendo ser el próximo le pidió protección al sargento James Meyer. Quien era un asesino a sangre fría fue quien se convirtió en informante. Tenía tanto miedo del pastor y de ser asesinado como sus compañeros que acudió a mí y a nosotros para darnos información de crímenes específicos para hablar de crímenes que pasaron años sin resolverse. Los investigadores estaban frustrados de que el informante no supiera nada del secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años. Pero sí aportó a los investigadores la primera información específica y desde adentro de la organización del pastor Hidley. Habló de un sótano de asesinatos que la banda usaba para reunirse y como habitación para ejecuciones. Es momento de hacer algo por unas respuestas. ¿Entiendes lo que digo? Cuéntame. En algunas reuniones el pastor pedía una votación sobre el destino de miembros de la banda que no lo estaban haciendo bien. Si la mayoría votaba que sí, el pastor sentenciaba su muerte. ¿Quieres morir también, Short? En marzo de 1994 el pastor llamó a votación sobre Malik, el conserje que había disparado al auto. Creía que ya no podía confiar en él. Voten. La mayoría dijo que sí. Oye, 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 ¿qué hay, qué hay? El pastor mandó a llamar a Malik. Malik pensó que estaba allí para eliminar a un miembro de la banda con quien había peleado en el pasado. Sin darse cuenta de que él era el objetivo, Malik se emocionó cuando lo invitaron a ir al sótano. será mejor que bajes. Si bajas al sótano, alguien está detrás de ti y te siguen, no saldrás vivo. Tú, Shine, hagamos esto, Shine. Hagamos esto. Hagamos esto, hombre. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Oh, oh, oh. Oye, pastor. El pastor le dijo a Malik que debía morir. Estaba ganando demasiada importancia en la organización. ¿Qué hacen? El pastor no lo toleraría. ¿Qué pasa? Malik rogó por su vida. ¿Está sucediendo, hombre? Pero la orden estaba dada. Toma la sierra, hijo. Límpialo. Bajo las órdenes del pastor, otros conserjes usaron una sierra circular para desmembrar a Malik. El informante dijo que el pastor le ordenó a él y a otros miembros encargarse de los arrestos. Trabajas, ¿no? Rociaron ácido en los brazos de Malik para quitarle tatuajes de la banda que podían vincularlo con ellos. Luego dejaron los restos en varios edificios abandonados. Mantuvieron la cabeza de Malik en un refrigerador por unas semanas y la exhibieron sobre un palo. Así es como el pastor mantenía el miedo en los más nuevos y les mostraba qué pasaba si lo hacían mal. Georgia. El miedo era demasiado para el informante, aunque sabía que dejar la banda era equivalente a una sentencia de muerte. Esperaba que el escuadrón C-11 pudiese protegerlo. Podemos terminar con esto. No hizo falta mucho tiempo para que el pastor se enterara de que el informante había cooperado. Un día, el informante salía de un juzgado en Nueva York cuando vio al pastor y a Caff. Estaba seguro de que estaban ahí para raptarlo para raptarlo y matarlo. Fue a su auto y llamó a sus socios del C-11. El informante me advirtió que su miedo era que la organización lo matara, que iba a ser raptado a plena tarde frente al juzgado. Los agentes del C-11 se apresuraron para impedir otro asesinato en territorio del pastor. Estoy aterrado. Un ex miembro de la banda del pastor temía que lo mataran por cooperar con las autoridades. Agentes y detectives del escuadrón C-11 del FBI llegaron a apoyarlo justo a tiempo. Arrestaron al teniente principal John Caff y al propio líder de la banda Clarence el pastor Hitley. El sargento James Meyer y los otros agentes revisaron el vehículo. ¿Qué tenemos aquí? Había evidencia dentro del auto incluyendo información de mi informante, máscara, cinta. Era probable que lo que temía mi informante era cierto. Lo iban a secuestrar ese día. Pero nadie podía probar que los hombres matarían al informante. 20 minutos todo lo que tomó te lo dije. El pastor y Caff fueron liberados. Vamos, hombre, tengo cosas que hacer. Apúrate. El incidente hizo que la investigación del escuadrón C-11 sobre la banda se hiciera pública. 20 minutos fue todo lo que tomó. Buen día, oficial. Fue entonces que se hizo notorio que el FBI los investigaba. Es decir, vieron al detective que conocen del Distrito 32. Cuando él hace el arresto, lo hace con agentes del FBI. Se volvió obvio para Caff y el pastor que el FBI estaba encima de ellos. El pastor se aisló aún más. El FBI tendría que atraparlo yendo tras su organización. Para proceder, usarían estatutos federales contra el crimen conocido como RICO. Diseñado originalmente para desmontar mafias del crimen organizado, RICO requiere que se sigan criterios estrictos de acuerdo con el agente especial del FBI, John Walsh. Fuertel, diga, debes tener una organización, debes tener un líder, en este caso es el pastor y debe haber cinco o más personas trabajando para él para facilitar la conspiración de la organización. Pero también necesitas tres delitos predicados, tres ofensas federales. Los investigadores del escuadrón C-11 vigilaron a la banda del pastor juntando evidencia de ofensas para sustentar el caso RICO. Notan que algo anda mal en la banda. Parecía que la presión de la investigación del C-11 ya estaba afectando al pastor. Por un informante, los agentes se enteraron de que incluso ordenó el asesinato de su teniente principal, John Kaff. Los agentes estaban obligados a advertir a Kaff. le mostré mi placa y él me dice, sé quién eres, no tienes que mostrarme tu placa. Y yo le dije, John, solo quería decirte que tu vida corre peligro. Y cuando lo vi a los ojos, parecía no sentir nada. Luego me dijo, todos me quieren muerto. Vamos, hombre, ¿vas a entrar? Vamos. Kaff no se alarmó por la amenaza. Aunque el pastor reforzaba su control sobre sus hombres, los investigadores aún necesitaban más evidencias de los crímenes de la banda para sustentar la investigación criminal. Mientras más compradores y vendedores eran arrestados, algunos acceden a cooperar, ayudando a conocer al grupo al detalle, de acuerdo con el detective Vinny Flynn. Obtuvimos informantes a través de investigaciones sobre narcóticos, arrestos ejecutados por el Distrito 32 y el Escuadrón de Detectives del 32, a través de información que recababan e informantes que obtuvieron con los arrestos. Se acumuló información que sustentó el caso contra la banda del pastor. ¿Y de unos asesinatos? Desafortunadamente, nadie sabía del asesinato de Donnell Porter. Había una chica que fue al departamento y la regresó. Pero un miembro arrestado ofreció detalles sobre otro asesinato cometido por la banda esperando piedad. Dijo que habían decidido que no querían pagar un cargamento de droga. Le dijeron al proveedor que una joven la había robado y que ellos se encargarían. era una madre soltera que a veces trabajaba de mensajera para la banda. La llevaron a un apartamento de Harlem y le dijeron que querían que escuchara una grabación que habían hecho. Ponla ya. Confía en mí. Ella no les había robado nada. Pero a la banda no le importó. Nada sobre un niño. El informante explicó cómo limpiaron la escena del crimen y luego botaron el cadáver en un edificio abandonado. No recordaba exactamente en cuál edificio. en agosto de 1996 luego de más de cinco años de investigación meticulosa la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York decidió que había suficiente para las acusaciones y los arrestos por cargos rico. Creo que tenemos lo que buscan. De acuerdo. La primera acusación fue contra Clarence el pastor Hidley y John Cuff. Tenemos huellas dactilares. La acusación se mantuvo en secreto. Aquí es el pastor. Necesito algo más. Si el pastor se entera de algo puede desaparecer para siempre. Los investigadores vigilaban la sede del pastor en Harlem. esperaban que no supiera de las acusaciones y que si lo encontraban poder arrestarlo sin violencia. Sabían que el pastor se rodeaba de hombres armados dispuestos a matar a sus órdenes. No respetas a la familia y mueres. A finales de 1996 el escuadrón C-11 estaba listo para arrestar a Clarence el pastor Hidley. Nadie lo había visto en días. El 12 de agosto salió del edificio donde operaba. Los detectives se aseguraron de que estuviera solo y luego entraron. ¡Suelta el teléfono! ¡Manos arriba! ¡Sube al auto! ¡Sube al auto! Mientras era arrestado el elusivo líder de la banda se mantuvo relajado y confiado. Tan pronto estuvo en custodia otros equipos arrestaron a su teniente principal John Caff. Dos meses después otros 15 miembros de la banda habían sido imputados. Equipos de arresto hacían operaciones simultáneas. Debían actuar rápido con toda la fuerza para arrestar a los miembros de la banda con seguridad. El detective Vinny Flynn y otros investigadores del C-11 tenían más testigos cooperantes entre los arrestados. Una vez que la gente era arrestada e imputada accedían a cooperar y sentían que eran utilizadas por la banda del pastor y sentían en algunos casos que si no colaboraban igual serían asesinados. así que esta era su forma de salir de la banda del pastor y del control de Clarence Hitley. Los investigadores supieron en cuáles edificios de Harlem la banda había lanzado algunas de sus víctimas. Encontrar evidencia física era esencial para proceder con el caso Rico. Un edificio estaba en ruinas parcialmente colapsado en el interior lo que complicaba el rescate. Luego de días de excavar toneladas de escombros descubrieron un cuerpo. Pruebas determinaron que el cuerpo era de la joven madre asesinada como una coartada por drogas arrobadas. Le habían disparado en un apartamento de un edificio cercano. Equipos de búsqueda de evidencia revisaron el apartamento. Ese era el apartamento donde tuvieron la cabeza de Malik en el refrigerador. Aún había mucha sangre en el apartamento y dentro del refrigerador había sangre de Malik de cuando guardaron su cabeza. Pudieron rastrear eso en el laboratorio. Malik y otros tantos habían sido asesinados en el sótano del edificio del Pastor. Técnicos de la escena del crimen procesaron el sótano. Los miembros arrestados dicen que Pastor los hacía esparcir ácido bórico luego de cada asesinato. La mayor parte del sitio estaba limpia. Ahí, justo ahí. Pero los técnicos encontraron rastros de sangre en las ventanas y en la sierra que usaron para desmembrar a Malik. Pero la investigación no había terminado. El rapto y asesinato del menor Donel Porter no estaba resuelto. Buenos días, caballeros. Tomen asiento. Las respuestas sobre su muerte por fin vinieron de una fuente inesperada. ¿Dinero para qué? Un fiscal de distrito convenció al tío del niño, miembro de la banda del pastor John Apple Porter de hablar. Era uno de los pocos miembros fuertes de la banda que estaba libre y se creía que era un soplón. Habían atentado contra su vida dos veces. El fiscal sugirió que Porter cooperara para estar protegido en prisión. Confesó varios asesinatos y reveló lo que le ocurrió a su sobrino Donel. De acuerdo con el sargento James Meyer, el secuestro fue a causa de celos y ambición. El factor subyacente con Johnny Porter, Johnny Apples, con el secuestro fue que cuando regresó de prisión, Richie Porter, su sobrino, era un gran traficante de droga de Harlem. Le estaba pagando. Richie Porter usaba mucho oro. Le gustaban los autos veloces. Estaba haciendo mucho dinero y no le daba nada a Johnny Porter. Johnny Porter sintió que le debían eso y decidió actuar y lo que hizo fue secuestrar al niño. Porter dijo que el pastor estuvo de acuerdo con el rapto. Envió a uno de sus conserjes, Malik, a ayudar. Pensaban que Richard Porter pagaría lo que fuera por recuperar a su hermano. ¡No! ¡Queda ti quieto! Tenían al niño en un sótano donde nadie podía oírlo. Le cortaron un dedo y grabaron sus gritos de auxilio para probarle a su familia que era en serio. Apple y Pastor esperaban 500 mil dólares suficientes para iniciar a Apple en su propio negocio de droga y para perjudicar a Richard Porter. Como Richard no pudo reunir esa cantidad de dinero, lo bajaron a 350 mil dólares. luego ocurrió lo inesperado. Pastor y Apple supieron que habían asesinado a Richard Porter. No habría rescate. Está seguro. Pastor Heardley luego le contó a la gente especial Joe Walsh sobre su decisión. Pastor se sentó en una habitación y me dijo lo que había pasado. Me vio a los ojos y dijo no podía dejarlo vivir luego de lo que había ocurrido. John Porter insistió en que fue Malik quien lo mató. ¿Verdad? Malik luego fue asesinado y desmembrado bajo órdenes del pastor. John Porter fue sentenciado a cadena perpetua. Gracias a la evidencia recolectada por el escuadrón C-11 todos los miembros de la banda del pastor fueron a prisión. Su líder Clarence el pastor Heardley se declaró culpable de cargos federales por crimen organizado que incluía narcotráfico, asalto y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ni él ni su banda volverán a aterrorizar las calles de Harlem. Se estima que fueron responsables de unos 45 asesinatos de los que estamos al tanto. Numerosos robos. Si añades la extorsión, estas personas causaron una ola de crímenes durante una década o más. Era increíble la devastación que causaron en esas comunidades. Eso cambió luego de que el Escuadrón C11 desmanteló la banda del pastor para siempre. Desde que se cerró el caso, Harlem ha renacido. Hoy en día, Harlem, el Distrito 32, tiene entre 15 y 20 homicidios al año. Luego de los 70 homicidios al año que hubo a finales de los 80 durante la epidemia de cocaína. Creo que logramos algo con respecto a esta droga en este caso. Y la organización de la droga ya no existe, así que no puede lastimar a nadie más. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A principios de la década de los 80, un líder carismático apareció en Miami. atraía a los débiles, a los pobres y a los desvalidos a su lado. Les prometió una vida mejor, pero tuvieron que seguir sus órdenes para ganársela. Sus templos pronto se expandieron por todo el país cuando miles de personas se sintieron atraídas por su evangelio. Aquellos que cuestionaron su doctrina comenzaron a aparecer muertos. Las autoridades locales y el FBI tenían que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI En Miami, el descubrimiento de un cuerpo mutilado puso a los investigadores tras la pista de un culto mortal. Los agentes encontraron un muro de silencio entre los miembros. Los testigos, aterrados por las represalias, se negaron a hablar. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Se necesitaba una operación masiva que involucraba 120 agentes en siete ciudades para derrotar a un fanático trastornado que se creía Dios. El Templo del Miedo Viernes, 13 de noviembre de 1981, Miami, Florida. En las afueras de la ciudad, un supervisor de construcción estaba revisando su lugar de trabajo. En un camino de tierra se encontró con algo envuelto en mantas. Era un cuerpo. Llamó a la policía. ¿Desde qué hora se encontraba aquí? ¿Qué fue lo que encontró? Los detectives de Miami-Dade respondieron. Todo lo que sepa. El supervisor dijo que no había visto el cuerpo por ahí cuando pasó esa mañana. Tenemos un problema aquí. El cuerpo debió haberse colocado ahí recientemente. No hay cabeza. ¿La hallaste? Los detectives inspeccionaron los restos. Era un hombre negro. Lo habían decapitado. Los detectives solo encontraron un juego de llaves en la víctima. No había billetera ni identificación. ¿Hay algo por allá? No, solo esto. A un metro de distancia los detectives encontraron la cabeza de la víctima envuelta en mantas. ¿Qué tan lejos crees que está? Se tomaron las huellas dactilares con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al hombre. Las decapitaciones son raras. Usualmente se realizan para ocultar la identidad de la víctima del asesinato. Según el detective John King, ese no era el motivo. No hubo ningún intento de ocultar o impedir la identificación porque realmente dejaron la cabeza en la escena. Por lo general, si se quiere tratar de evitar que se haga una identificación, tomaría otras partes del cuerpo como las manos o la cabeza también. Parece que esta forma de matar era algo más ritualista que cualquier otra cosa. El rostro de la víctima estaba muy maltratado. La identificación visual sería difícil. Y a menos que las huellas dactilares estuvieran registradas, los investigadores no tendrían forma de identificarlo a partir de sus huellas. Tal vez la autopsia pueda revelarles más. El médico forense determinó que la víctima había sido golpeada fuertemente antes de su decapitación. Sí, no sé. Su nariz estaba ensangrentada, sus dientes rotos y sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. Tenemos que... Sus muñecas mostraban marcas de ligaduras y las marcas de pisadas en su cuerpo indicaban que le habían dado patadas. En la parte posterior del cuello, el médico forense encontró rastros de golpes repetidos de un objeto desafilado. Había sido un arma grande, quizás un machete. Comparar las huellas de la víctima no sería fácil. En 1981, la base de datos no estaba computarizada. Las características de la impresión se tuvieron que comparar manualmente con miles de expedientes de arrestos. Eventualmente, un investigador dio en el blanco. El nombre de la víctima era Aston Green, de 25 años. Es él. Muy bien. Había sido detenido un mes antes por un delito menor por conducir en Fort Lauderdale. No encontraron antecedentes criminales violentos. Aston, 510. Los detectives visitaron la última dirección registrada, la casa de su madre. ¿Mi hijo? Sí, señora. ¿Podría ayudarnos con algo de información? Después de informar a la señora Green sobre la muerte de su hijo, los detectives le preguntaron por Aston. Dijo que su hijo se había convertido recientemente a la religión. Parecía haberlo tomado muy en serio. Dime, ¿qué estás haciendo? Lo había visto por última vez hacía dos semanas. Le había preparado una comida vegetariana de acuerdo con sus nuevas creencias religiosas. Te echo de menos, así que dime, ¿qué ha pasado conmigo? Hablaron sobre su conversión. Él le explicó que era un israelita negro, un Yahweh. Pero no sé. Ella le dijo a los investigadores que su hijo estaba comprometido con sus creencias Yahweh. Esa era la primera vez que oíamos la palabra Yahweh. No tenía ni idea de qué trataba el Yahweh porque nunca lo había oído. No sabía nada sobre ello. No lo sé, pero... La madre de Aston Green no sabía su nueva dirección, aunque sí tenía un número de teléfono. Sé que es un mal momento. Este es el número que me dio la última vez que lo... Dijo que tenía un compañero, pero que no sabía su nombre. Con el número de teléfono determinaron la nueva dirección de Green a unos 19 kilómetros del centro de Miami. Debido a la naturaleza violenta del asesinato, pidieron refuerzos antes de acercarse a la casa. Nadie respondió. Quizás al compañero de Green también le habrían hecho daño. Prueba con las llaves. Los detectives decidieron entrar a la casa. La llave que encontraron en el bolsillo de Green abrió la cerradura. ¡Esa es la policía! Entramos en la casa con la esperanza de no encontrar otros cadáveres. Aún así, entramos para verificar. ¡Espejado! Encontramos una serie de artículos de carácter religioso, libros de texto, material de trabajo y mucha literatura. Resultó que era literatura hebrea israelita. Y no había señales de su compañero. También hallamos un machete que estaba escondido al lado de uno de los sofás de la residencia. Inmediatamente nos interesamos por el machete porque podría ser un arma para decapitar a alguien. El machete parecía estar limpio. Los investigadores continuaron su búsqueda. Miren, una información interesante. En la puerta hallaron un número de teléfono. Lo rastrearon hasta una casa a tres kilómetros de distancia. Hola. Hola. Soy el detective Christopher. Él es el detective... En la casa, los detectives hablaron con un grupo de israelitas negros. Entre ellos estaba el compañero de Aston Green, Carton Carey. Bueno, fue así. Todos conocían a Green a través del templo de Yahweh. Ellos le dijeron a los investigadores que Green, como ellos, se había desilusionado con la rígida doctrina social del templo. Yo lo he visto en el templo, pero no he interactuado... Para ellos, seguir al líder del templo era un precio demasiado alto. Estamos tratando de tener más información. Los colores de sus turbantes representan su deseo de separarse del líder. Conversamos con ellos brevemente. Tenemos un poco de información de fondo sobre el templo y de qué se trata. Y le pedimos que le respondieran al oficial de homicidios para que pudiéramos tomarles declaración e interrogarlos en profundidad sobre lo que pasó y lo que sabían. Varios sugirieron que los asesinos eran probablemente miembros celosos del templo de Yahweh que querían silenciar a los que cuestionaban la doctrina. La mayoría tenía miedo de decir más especialmente a la policía. Ya los habían señalado como disidentes. Temían que ante cualquier desobediencia fueran castigados con la muerte. Bueno, todas las personas con las que hablamos percibieron un gran peligro debido a las amenazas que les habían hecho tanto por teléfono como en persona por medio de otros miembros que aún estaban en la organización. Estaban preocupados por su seguridad y la muerte de Aston Green lo confirmó. Al día siguiente los compañeros de Green fueron a la estación de policía para declarar. A pesar de la amenaza Carlton Carey y su esposa querían ayudar. Entrevistaron a su esposa en una habitación por separado en la estación. Carey dijo que él y Green se habían unido al templo hasta que recientemente su líder Julian Mitchell comenzó a llamarse a sí mismo el verdadero Mesías. El carismático líder del templo Julian Mitchell creía que los negros eran descendientes de la tribu hebrea perdida de Judá. Como seguidores de Mitchell los miembros abandonaron sus nombres tomaron un nombre bíblico y adoptaron el apellido de Israel. ¿Sabe usted algo? Mitchell no permitía el disenso entre sus seguidores. La víctima fue muy... Con el tiempo Mitchell cambió su nombre a Yahweh Ben-Yahweh que significa Dios, Hijo de Dios. De hecho, en el interrogatorio que le hicimos se refirió no como el Mesías sino como un ladrón y estafador que era su caracterización de Julian Mitchell en ese momento. Carey todavía tenía reservas sobre hablar con la policía. ¿Por qué no vienes en la mañana como a las 10? Los detectives le ofrecieron escoltarlo a casa. No, está bien. Yo me voy por mi cuenta. Muchas gracias. Esta se negó optando por irse solo con su esposa. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Qué piensas? Cuando salieron de la oficina de homicidios esa noche no querían que los escoltáramos porque cualquier policía que estuviera con ellos sería una mayor atracción para cualquiera que los viera y estaban preocupados de que alguien los viese. no querían no querían que los escoltáramos a casa. Carey y su esposa tomaron una ruta sinuosa a casa para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. nunca sospecharon que alguien los estaba esperando adentro. Mientras la policía de Miami investigaba la decapitación de un miembro disidente de un grupo religioso dos informantes fueron emboscados en su casa. Carlton Carey fue asesinado a tiros. A su esposa Mildred Banks también le habían disparado. Luego le cortaron la garganta. Apenas se aferraba a la vida. Al igual que la víctima decapitada los dos eran miembros disidentes de los israelitas negros. En la escena la policía encontró un machete ensangrentado. El detective John Keen creía que se había usado un arma similar en la decapitación anterior. El hecho de que un machete se usara en un atentado contra la vida de Mildred ciertamente da más veracidad a la creencia de que los israelitas negros estuvieron involucrados en ello. Los detectives se enteraron que muchos de los miembros del movimiento de los israelitas negros poseían machetes. La policía registró la casa. Nada de lo que se encontró en la escena indicaba quién era el responsable de la agresión. quienquiera que fueran los asesinos habían cortado la línea telefónica y no dejaron rastro físico de sí mismos. La única esperanza de los detectives era Mildred Banks. Si los médicos lograban salvarla, quizás podrían reconocer a sus atacantes. Mildred resultó gravemente herida como consecuencia del ataque. Le dispararon en el pecho y la bala aún estaba alojada en su cuerpo y tenía una herida profunda en el lado izquierdo del cuello. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a esas heridas. La policía esperó varios días para ver si sobrevivía a la cirugía. Sin su descripción de los hechos, los investigadores tenían pocas esperanzas de resolver el caso. Mildred Banks se recuperó. Cuando estaba consciente, los investigadores la visitaron en la sala de recuperación. a pesar de estar gravemente herida, pudo responder a las preguntas de la policía. Dijo que ella y su esposo habían pasado varias veces por su casa para asegurarse de que nadie los había seguido. No vieron a nadie, así que entraron. ¡Aún está viva! ¡Mátala! Estaba segura de que sus atacantes eran Yahweh, enviados porque habían hablado con la policía ese día. Nunca vio sus rostros. nos preocupaba que en realidad pudieran atentar contra ella, por lo que enviamos a dos agentes de policía para que la vigilaran durante su estancia en el hospital. Estuvieron allí las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante aproximadamente un mes. El mensaje de este ataque más reciente dejó claro la situación para los miembros disidentes del Templo de Yahweh. Los que se manifestaran o cooperaran con la policía sufrirán represalias. Después del homicidio de Carton-Kerry, no pudimos localizar a ninguno de los antiguos miembros que se habían separado del templo. Habían huido en diferentes direcciones, estaban asustados, así que se fueron. El detective King necesitaba saber más sobre la organización de Yahweh. Él y su compañero visitaron el Templo de Miami. Tratamos de entrevistar a la gente y no llegamos a ningún lado. Cada vez que hablábamos con alguien, decían, alabado sea Yahweh o ya saben, vaya a la oficina de información pública en el templo. A través de un portavoz, Hewlett Mitchell, el líder de Yahweh, afirmó no saber nada sobre los asesinatos y no se ofreció a ayudar. Sospechando que sabían más, los investigadores comenzaron a vigilar la empresa de Yahweh. La vigilancia era una especie de inspección constante, de tipo rodante, en la que uno pasaba por allí y anotaba algunos números de placa. Pero en realidad, sentarse a observar el lugar era imposible, porque en todo momento había guardias de pie fuera del templo. los detectives se enteraron de que la organización de Yahweh era extensa. En Florida y en otros 13 estados, los Yahweh poseían bienes raíces, autobuses y vehículos que según el líder ascendían a casi 50 millones de dólares. Algunos dijeron que la membresía superó los 12.000 solo en Florida. La mayoría de estas personas son profesionales, muy trabajadoras, que realmente no creían mucho de lo que Hulon Mitchell les estaba enseñando. Ciertamente, no eran racistas al nivel de él y no creían mucho lo que les estaba diciendo de que era él el Mesías. Sin embargo, creían mucho de lo que era en sí la religión en torno al judaísmo y a la religión musulmana. Como la organización de Yahweh ya abarcaba varios estados, el FBI comenzó a investigar. El agente especial de supervisión, Herbert Cousin, fue asignado como agente del caso. Él creía que la organización mostraba elementos de terrorismo doméstico. Las investigaciones sobre el terrorismo doméstico se llevan a cabo contra un grupo de personas que participan en actividades criminales para promover su objetivo social o político. Investigadores locales y federales profundizaron en la organización. ¿Por qué te encuentras? Hewlett Mitchell invitó a la gente sin hogar, a los indigentes y al expresidiario a unirse a sus israelitas negros. El Señor los recibirá. Las personas sin trabajo ni familia encontraron un lugar donde sentirse como en casa. Recibían comida, refugio y empleo. Esta amabilidad no reflejaba la verdadera misión de Mitchell. Desde la tierra. enseñó que los negros como el verdadero pueblo judío tenían un papel crucial. Les dijo a sus seguidores que su deber era traer el cielo a la tierra destruyendo a los opresores blancos. Para sus seguidores más ávidos, Yahweh Ben Yahweh era el Mesías y todo lo que tenían le pertenecía incluyendo su trabajo. En su palabra hasta el fin del mundo. Para recaudar ingresos, los Yahweh fabricaban y empacaban sus propios productos para el cuidado del cabello, tónicos, bebidas, camisetas, vino y demás. La mercancía se enviaba a su red de templos por todo el país. Bien. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yahweh quería que sus miembros alcanzaran ciertas metas de ingresos para su templo vendiendo esas mercancías. A su vez, el templo los alimentaba, les daba cobijo e incluso educaba a sus hijos. A pesar de las acusaciones de violencia y de su mensaje de odio apenas oculto, el templo de Mitchell continuó prosperando y extendiéndose. De acuerdo con el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Richard Scruggs, el público en general no tenía claras las verdaderas intenciones de Mitchell. Los Yahweh a principios de los años 80 habían estado acumulando poder y propiedad y tenían una especie de doble reputación. La gente los veía como un grupo algo aterrador y sabían que predicaban el odio y la violencia. Pero al mismo tiempo, por fuera parecerían ser personas tranquilas, bien educadas, amables y compraban propiedades en vecindarios abandonados y las limpiaban. Hola, ¿cómo están? No es posible. No todos les daban la bienvenida al vecindario. En mayo de 1986, la gente de Delray, Florida, los echó. Por favor. Alrededor de las dos de la madrugada, esa misma noche, el vecindario fue quemado con bombas. El incendio destruyó toda la manzana e hirió a un adulto y a tres niños, entre ellos un bebé de nueve meses de edad. La policía sospechó que los miembros de Yahweh eran los responsables. Un oficial recordó un incidente que ocurrió en la zona alrededor de una hora antes del atentado. Mientras recorría el vecindario, vio a algunos hombres vestidos de negro de pie cerca de una camioneta. La zona apestaba a gasolina. Los hombres parecían sospechosos, pero no estaban haciendo nada ilegal. Dijeron que tenían problemas con el motor. El oficial apuntó el número de matrícula y se fue. La policía determinó que la camioneta estaba registrada a nombre de un anciano del templo de Yahweh. Como pueden ver, Hewlett-Mitchell negó estar involucrado en el ataque con las bombas incendiarias. Uno de sus seguidores fue más cooperador. Pudimos revelar más a través del informante que fue al cuartel del FBI para proporcionarnos información sobre el grupo. El informante confirmó las sospechas del investigador de que los secuaces de Mitchell eran los responsables de las bombas incendiarias, pero no tenía pruebas directas. Luego, les dio a los agentes información sobre otro crimen. Confesó que había participado en el asesinato de Ashton Green, el hombre que hallaron decapitado en un camino de tierra. Dijo que el hombre muerto había sido considerado una amenaza desde que cuestionó abiertamente la autoridad de Mitchell. Green fue secuestrado del templo y golpeado brutalmente. Está bien. Regresa a la camioneta. El informante lo llevó hasta allí y el otro miembro cumplió la orden de Mitchell de decapitarlo. Está listo. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. La información era crucial, pero limitada. Los investigadores aún no tenían pruebas materiales que relacionaran a Hewlett Mitchell con el asesinato de Green. Las autoridades tendrían que generar cuidadosamente la confianza entre los exmiembros. El detective John King volvió a interrogar a Mildred Banks, la mujer que había sido emboscada en su casa. En el seguimiento de información con Gutsai, me comuniqué con Mildred Banks. Ella me puso en contacto con una persona que había sido miembro de la organización y que podría ayudarme. Posteriormente, contacté a esa persona que me llevó a varios lugares donde residían antiguos miembros. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de un testigo con el valor de presentarse, la policía de Miami recibía noticias más inquietantes. Una víctima de asesinato fue hallada en su auto con ambas orejas cortadas. La policía se preguntaba si ese asesinato ritual podría estar relacionado con los ataques con machete. En septiembre de 1986, mientras el FBI y la policía de Miami investigaban al líder de los Yahweh, Hewlett Mitchell, la policía respondió a otro asesinato extraño. Raymond Kelly de 61 años fue encontrado muerto apuñalado en su vehículo. Le habían cortado ambas orejas. La oreja está allí. Una se recuperó en la escena. La policía creía que el asesino se había llevado la otra. El equipo del teniente Rex Rembley de homicidios de Metro Dade se ocupó del caso. En el área del condado de Dade habíamos tenido una serie de casos en los que las víctimas habían sido asesinadas y había una oreja desaparecida. En varios de esos casos parece que puede ser el mismo autor el que haya cometido el crimen. Para los investigadores parecía que Kelly había estado bebiendo justo antes de su muerte. Los detectives recogieron varios juegos de huellas del vehículo. Pero lo que los investigadores no encontraron en el auto era de gran importancia. Según la esposa de la víctima, Kelly siempre tenía un revólver 38 en la guantera. Ahora ya no estaba. El serial del arma se ingresó en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Si el arma aparecía en cualquier parte del país, se le notificaría a la policía de Miami-Dade. Semanas después, la policía de Opa Loca, un suburbio de Miami, respondió a las llamadas de emergencia de los residentes de un complejo de apartamentos. Era un complejo de apartamentos que había sido sitiado a falta de un término mejor por los Yahweh. Los inquilinos que vivían allí lo llamaban los apartamentos de Dirt Road, un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos que algunos residentes consideraban una monstruosidad. Muchos se alegraron cuando el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, compró la propiedad. Los residentes de Dirt Road, no. Desafortunadamente para los residentes, la idea de tomar el edificio era solo sacarlos a ellos y a veces, de acuerdo con los residentes, era a la fuerza, ya que los Yahweh realmente entraban a sus apartamentos y les quitaban muebles y pertenencias. A pesar de que la gente se oponía, no había manera de detenerlos. La iniciativa de desalojo de los Yahweh atrajo a las noticias de la televisión. Un residente, Anthony Brown, fue particular elocuente. Me quedaré aquí hasta que me den el aviso de desalojo. No me importa lo que digan. Sí, no van a entrar. Así de simple. Maldijo al líder Yahweh, Hewlett Mitchell. Los investigadores sabían que Mitchell no toleraba la crítica pública. ¡No es Yahweh! Los testigos dijeron a la policía que las tensiones en los apartamentos continuaron después al caer la noche. Esa noche estalló la violencia y mataron a dos hombres. La policía respondió al doble asesinato. Persiguieron a uno de los sospechosos en el tiroteo. La unidad canina localizó al hombre. ¿Qué tenía? El sospechoso no llevaba nada en los bolsillos excepto dos balas. Cerca de allí la policía recuperó un revólver calibre 38. No era el arma homicida. La policía acotejó su serial en los registros criminales pero no encontraron ninguna coincidencia. El sospechoso fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía de Opaloka. El teniente de Metrodade Rex Rembley lo interrogó allí. Solo intentaba obtener su información básica. Me había dicho que era de Naharia, Israel y cuando le pregunté su edad me dijo que tenía más de 400 años. Así que ese era el tipo de persona con el que yo tenía que tratar. El nombre que dio era un hombre de Yahweh y la policía encontró prendas Yahweh en el auto que había usado para huir. La policía sospechaba que lo habían enviado para silenciar a los que hablaran en contra de Yahweh. Una huella dactilar reveló que el nombre real era Robert Rossier. Estuvo en prisión por hurto en casas y robo de automóviles. El teniente Rembley también se enteró de que fue jugador de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol. Después de dejar su carrera futbolística empezó a tener problemas. Tenía un historial que iba desde delitos en Maryland, delitos en el área de San Francisco, hasta delitos en el condado de Day, así que tenía un extenso pasado. El arresto de Rossier evidenció que por primera vez un miembro activo del grupo de Hewlett-Mitchell fue capturado en la escena del crimen. Aunque solo se podía acusar a Rossier de merodear y holgazanear, las autoridades sospechaban que era culpable de muchas más cosas. La policía de Miami buscó más información de los residentes que vivían cerca del complejo. La mayoría de los residentes estaban reacios, pero varios se presentaron. Pudimos determinar que el señor Rossier, de hecho, había estado involucrado en la persecución del señor Brown en el campo. Estaba presente cuando se produjeron los disparos, cuando asesinaron al señor Brown y también había intentado huir de la escena, fue acusado del asesinato del señor Brown esta mañana. El teniente Rambly todavía se preguntaba sobre el arma encontrada en el momento del arresto de Rossier. Era un revólver 38 del mismo tipo que faltaba en el auto de la víctima de asesinato, Raymond Kelly. Aunque en la revisión en la base de datos no hubo coincidencia con las armas, el teniente Rambly sacó el archivo de Raymond Kelly para estar seguro. Tenía que haber más de una historia con esta arma y al fin encontré los documentos que había proporcionado la familia que mostraban el serial de esta arma. Cuando lo comprobé me sorprendió ver que era exactamente la misma que se incautó en Opaloca esa noche. Desafortunadamente cuando el arma se cotejó con la base de datos de algún modo uno de los dígitos había sido cambiado y por lo tanto cuando investigamos el arma encontrada en la escena del crimen en Opaloca no aparecía como el arma robada de Raymond Kelly. Robert Rozier estaba ahora vinculado con el asesinato de Raymond Kelly. Las huellas del vehículo de Kelly coinciden con las de Rozier. Sus huellas dactilares también se encontraron en otro asesinato de oreja cortada. Los investigadores tenían pruebas suficientes para acusarlo de dos asesinatos con orejas cortadas y del doble asesinato en los apartamentos de Dirt Road. Rozier se enfrentaba a cuatro cargos de asesinato de primer grado y probablemente pena de muerte. Mientras los investigadores de Miami trataban de acercarse al líder de Yahweh Hewlett Mitchell arrestaron a un hombre sospechoso de ser uno de los ejecutores de Mitchell. Robert Rozier estaba sentado tras las rejas enfrentando cuatro cargos de asesinato. Los investigadores esperaban que Rozier delatara al líder. Los Yahweh y su organización se convirtieron en el blanco del escrutinio público. Hewlett Mitchell, su líder, se negó a reunirse con la prensa. Se quedó escondido detrás de sus seguidores que repartían panfletos explicando que Rozier había sido incriminado. La mala publicidad podría destruir todo lo que Mitchell había construido. Señor Yahweh. Hola, me alegra ver. Contrató a un abogado costoso y experto en relaciones públicas. Fue el primer paso de Mitchell para crear una nueva imagen para su organización. Lo más pronto posible. ¿Qué rayos quiere? Estoy aquí para ayudarle. Mitchell ofreció ayuda legal a Rozier. Rozier rápidamente se dio cuenta de que el abogado estaba allí para proteger los intereses de Hewlett Mitchell, no los de Rozier. Habla conmigo. Pero Rozier aún se negaba a delatar al líder de los Yahweh. El teniente Rex Frembley recuerda que la atención de los medios de comunicación incitó a otros informantes a hablar. Los medios de comunicación difundieron diferentes historias sobre personas que habían estado dentro de la organización y que querían hablar sobre lo que había ocurrido y también llevó a otras personas a la policía que tal vez por primera vez se dio cuenta de que había una razón importante en ese momento. Estaban asesinando a la gente y que era hora de dar el paso al frente y contar lo que se sabía. ¿Podemos entrar? Bien. Los investigadores recibieron una llamada de Oklahoma. Uno de los familiares de Hewlett-Mitchell quería hablar. Ella les dijo que fue testigo de cómo los Yahweh mataron a golpes a un experto en artes marciales de Nueva Orleans en 1983. Dijo que Mitchell había ordenado la golpiza. El nombre del joven era Leonard Dupree. Dupree fue asesinado porque Hewlett-Mitchell creía que el hombre había sido irrespetuoso. Me dicen que él cambió su nombre. Los detectives localizaron a la madre de Dupree en Nueva Orleans. Hola. Ella confirmó que Leonard era un experto en artes marciales que había dejado su hogar en 1983 para unirse a los Yahweh. Pero sin un cuerpo u otra evidencia los investigadores no podrían arrestar a Mitchell. mientras los investigadores se enteraban de los oscuros secretos de Mitchell él estaba abriendo su templo al público. El refrigerador de agua está al final. Para mejorar su imagen Mitchell animó a sus seguidores más ávidos para trabajar en la comunidad en general. Pero un ávido miembro estaba empezando a cambiar de opinión sobre el líder que había seguido tan de cerca. Durante semanas Robert Rozier estuvo sentado tras las rejas observando a Gillian Mitchell distanciarse más y más del sospechoso de asesinato. Luego, en junio de 1987 Mitchell excomulgó formalmente a Rozier en la televisión en vivo. Con el simbólico golpe de un marcador Mitchell se había separado de Rozier permanentemente. A Rozier solo le quedaba protegerse a sí mismo. Decidió cooperar con el FBI. Era lo que esperaban los agentes de la brigada. Justo después de su traslado a la prisión federal, Rozier confesó a los investigadores que sabía de al menos 20 asesinatos en todo el país y que los había ordenado el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell. Para los agentes estaba claro que Mitchell se escondía detrás de la religión organizada como un frente para el crimen organizado. Rozier también explicó por qué él y otro hombre asesinaron a Anthony Brown y Rudy Broussard en los apartamentos de Opaloka. Para el agente especial Herbert Cousin confirmó lo que sospechaba. Brown y Broussard fueron ejecutados. Eso es más o menos lo que sucedió. se resistieron a ser desalojados de sus casas y hablaron varias veces en la televisión contra los Yahweh y nos dijeron que esa era la razón por la que fueron asesinados. Rozier también confesó el asesinato de Raymond Kelly y de otro hombre cuyas orejas también fueron cortadas. Rozier les dijo a los agentes que el líder de Yahweh le ordenó que asesinara a tantos demonios blancos como fuera posible y que regresara con una oreja como prueba. Con Rozier el FBI tenía un testigo que podía vincular a Hewlett Mitchell con los violentos asesinatos. Pero como él mismo era un asesino Rozier no era un testigo ideal para acusación. El fiscal Richard Scruggs necesitaba encontrar a otros testigos dispuestos a corroborar las historias de Rozier. Empezamos a viajar por todo el país rastreando a estos sujetos tratando de convencerlos de que testificaran y cooperaran. Una de las preguntas que nos hicieron al inicio era ¿Estaré en peligro si testifico? ¿Va a pasar algo? ¿Soy un probable objetivo de asesinato? Esa ha sido la única vez en mis 22 años de experiencia que le he dicho a la gente porque sentí debía decírselo que sí que había la posibilidad de que sufrieran represalias. Hewlett-Mitchell luchó contra la investigación al seguir puliendo su imagen pública. Me gustaría que todos le dieran una calidad bien. Continuó convirtiendo edificios abandonados en propiedades brillantes. Vamos a recibirlo. Mientras Yahweh Ben-Yahweh rebajaba su mensaje anti-blancos y hacía grandes contribuciones a causas populares. Creo que esto hará de la zona un lugar mejor. Viendo a Yahweh hacerse más y más fuerte, viéndolo ser más y más aceptado por la comunidad, yo y casi todos los investigadores sentí que había que detenerlo. Eulon Mitchell se convirtió en la figura pública más grande y disfrutaba de toda la legitimidad que el dinero podía comprar. Hay mucha gente que se espera de nuestra ayuda y debemos acudir. Después de casi una década de investigación, el FBI aún carecía de pruebas suficientes para arrestar al autoproclamado Mesías Hulon Mitchell. Ayudarte. La intimidación y el asesinato habían silenciado a la mayoría de los que se atrevieran a hablar en su contra. El asistente del fiscal Richard Scruggs tuvo dificultades para persuadir a los miembros de superar el miedo. Recé con la gente, le rogué a la gente, engatucé a la gente, les pedí que hicieran lo correcto, que hicieran lo ético, les insistí de no seguir una religión falsa y prácticamente usé todos los medios que tenía a mi disposición para convencer a la gente de que cooperaran. Los que se atrevieron a enfrentar a Hulon Mitchell, el hombre que se hacía llamar hijo de Dios, fueron puestos bajo protección de testigos. Proclamamos el domingo 2 de octubre de 1990 como el día de Yahweh, Ben Yahweh. Mientras Mitchell continuaba frustrando la investigación en privado, públicamente su legitimidad creció como Yahweh, Ben Yahweh. Hacía sesiones fotográficas con el alcalde. El alcalde proclamó el día de Yahweh, Ben Yahweh, y había pancartas en las calles diciendo, proclamando el día de Yahweh, Ben Yahweh. En octubre de 1990, a pesar de sus éxitos públicos, el FBI presentó órdenes de detención para él y una docena de sus seguidores. Las mantuvieron en secreto para dejar al FBI prepararse un mes para arrestarlo. Los agentes apodaron el plan la Operación Jericó. El agente especial Herbert Cousin sabía que sería peligroso llevar a Yahweh Ben Yahweh a Miami, ya que estaba en la cima de su popularidad. La cuestión principal para la aplicación de la ley era la seguridad. La seguridad de las personas, de los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el arresto y también la seguridad de personas inocentes y la seguridad de los miembros de Yahweh, incluyendo Ben Yahweh. Desafortunadamente, Mitchell y otras personas nombradas en la acusación estaban programadas para embarcarse en una gira por varias ciudades. La primera parada de Yahweh, Ben Yahweh, era Nueva Orleans. Este es el pasillo y aquí está... El equipo principal de arresto lo detendría en el hotel. Una vez detenido, los equipos de otras seis ciudades capturarían a sus secuaces en el sur. Había varios equipos de arresto en diferentes ciudades. Muchas ciudades. Atlanta, Carolina del Norte, Nueva Orleans, Miami. Me enviaron a Nueva Orleans para ayudar a la división de Nueva Orleans con el arresto de Yahweh Ben Yahweh. El 6 de noviembre de 1990, Hewlett Mitchell llegó al hotel Monte Leone en Nueva Orleans. El FBI ya se encontraba allí. La reunión fue buena. Para rastrear los movimientos de Mitchell, había agentes encubiertos desplegados en cada piso. Por todo el sur, los equipos tomaron sus posiciones fuera de los templos de Yahweh y esperaron a órdenes de Miami. Todo está preparado. Proseguimos seguros. El éxito dependía de un flujo ininterrumpido de comunicación. Acabamos de ver. Vamos a seguirlo. Los agentes de Miami coordinaron toda la operación. Todos están listos para partir. A las 3 de la madrugada, todos estaban en posición. le dieron luz verde a Nueva Orleans. Los agentes del hotel llamaron a la habitación de Mitchell. La primera instrucción era que ordenara a su guardaespaldas para que se entregara a los agentes que estaban esperándolo al final del pasillo. Aquí viene el guardaespaldas. La segunda instrucción era que saliera con las manos en alto y que caminara lentamente por el pasillo. Vamos, 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 vamos. Los agentes no sabían si Mitchell o sus guardaespaldas llevaban armas. Camina hacia mí. Levanta las manos. Finalmente, salió su principal sospechoso. Manos a la cabeza. Ponte de rodillas. Lo tenemos. Enviaron un mensaje a Miami. Está arrestando. Mitchell fue capturado. Asesinato. Vamos, tenemos que irnos. Los otros equipos se incorporaron y arrestaron a los miembros criminales del templo de Mitchell. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ustedes de allá! ¡Abran la puerta lateral! ¡Párense en la puerta trasera de la camioneta! ¡En la parte de atrás! En cuestión de minutos, docenas de agentes se movilizaron para capturar una docena de sospechosos en cientos de kilómetros. ¡Pónganse una fila! ¡Pónganse uno al lado del otro! Nadie resultó herido. Cumplimos nuestro objetivo. Arrestamos a todas las personas que pudimos identificar en la operación. Y por eso creo que fue un gran éxito. Hewlett Mitchell fue acusado de extorsión, conspiración y asesinato con ayuda del crimen organizado. El fiscal Scruggs creía que aún era peligroso. Descubrimos que en realidad había un equipo de cinco personas que nos acechaban, que trataban de averiguar dónde estábamos para poder asesinarnos bajo las órdenes de Ben-Jawé. En el juicio, su intimidación incluso influyó en el jurado. Sabíamos que había problemas graves, que la gente estaba asustada, que varios miembros del jurado se retiraron antes de las deliberaciones porque tenían miedo de ir a deliberar. Quizás fue el miedo lo que causó que los fiscales consideraran una victoria parcial. El mayo de 1992, Eulon Mitchell y seis de sus seguidores más violentos fueron declarados culpables de conspiración. Pero Mitchell solo recibió 18 años en una prisión federal de máxima seguridad. había sido un caso difícil para los investigadores. Encontró una filosofía exitosa a la que la gente acudía en masa. Empezaba a unírsele y a prometerle lealtad. Y creo que cuanto más poder obtenía, más influencia lograba en sus seguidores, pero al final perdía el control de sí mismo. él creía realmente que podía hacer cualquier cosa, incluso controlar la vida y la muerte. Eulon Mitchell está encerrado y sus acciones asesinas se detuvieron por aquellos que descubrieron la verdad detrás de su falso evangelio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!